Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. La puerta de la extinción chapter 241. Pretender esto es todo. Dijo Zulifen, mirando el almacén enfrente. En el camino, se encontraron con varias especies alienígenas, todas las cuales fueron absorbidas por él y almacenadas. El consumo de ayer se reponía por completo. Cheng Xiaomei también disparó dos veces, su velocidad de ataque no era más rápida que antes y sus brazos eran más flexibles. Parece que el efecto evolutivo es muy significativo. Entremos. Zulifen caminó hacia la puerta lateral, miró la cerradura rota y empujó la puerta. No llegó demasiado tarde, incluso si Ligie y ellos vinieron, me temo que fue demasiado tarde para alejar el grano. Para el grupo de sobrevivientes, Zulifen no lo tomó en serio. Aunque su situación ha cambiado, todavía tiene una fuerza abrumadora frente a los mutantes comunes. Sin embargo, después de entrar por la puerta, Zulifen era muy consciente de que algo andaba mal. Es tan tranquilo aquí, no parece que haya alguien allí. No corras, ven conmigo. Zulifen se volvió hacia Cheng Xiaomei y Xiaomi. Las dos chicas se miraron y asintieron al mismo tiempo. Xiaomi miró con curiosidad a izquierda y derecha, y parecía estar viendo ese lugar por primera vez. Después de caminar por un momento, Zulifen de repente escuchó un ruido suave desde el costado. Sus cinco sentidos actuales han mejorado enormemente. Mientras se concentre, puede escuchar muchas voces que serán ignoradas por la gente común. Cuando Zulifen era un mutante antes, descuidó controlar su propio cuerpo, pero ahora ha descubierto la capacidad del cuerpo humano de evolucionar poco a poco. ¿Quién? ¿Salir? Susurró Zulifen. El sonido se detuvo por un momento, y luego llegó un sollozo y fue un hombre escuchando la voz. Zulifen frunció el ceño, se acercó alerta y frunció el ceño ligeramente. En la esquina, Ligie se encogía allí, y el pelo del chal se había convertido en un nido de pájaros desordenadamente. Un hombre grande lloraba como una niña pequeña. Al ver a Zulifen, tembló primero, luego se apresuró y abrazó los pies de Zulifen. Genial, ¿estás aquí para matarme? Rápidamente, mátame, realmente ya no me atrevo, no debería haber lastimado a muchas chicas buenas después de convertirme en un mutante, y no debería chantajear por dinero, no para llevarte comida ahora. Estaba equivocado, deberías matarme. Ligie levantó la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre y un moco suplicaba con lágrimas. Miras su espalda, dijo Chen Xiaomei de repente, cubriendo su boca. Zulifen escuchó las palabras y miró la espalda de Ligie, y sintió náuseas. Su espalda estaba rayada, su carne estaba borrosa y sus huesos eran profundamente visibles. Y en una masa de carne podrida, había una hormiga negra arrastrándose, pareciendo que estaba construyendo un nido sobre él. Para detener la picazón, todavía se rascaba el cuerpo, sus uñas estaban llenas de carne y sangre. Este sentimiento incómodo había roto por completo su estado de ánimo. Zulifen incluso vio algo moviéndose en sus ojos. Durante un período de entumecimiento del cuero cabelludo, Zulifen lo pateó a un lado, luego miró a su alrededor y dijo, tenga cuidado, hay un problema aquí. Entonces, Xiaomi miró a Ligie y dijo. Un destello de luz roja. Zulifen retrajo las alas de hueso, mirando a Ligie con un agujero de sangre en la frente. Una sonrisa de alivio apareció en su rostro, y al mismo tiempo una línea negra salió volando y entró en el segundo corazón de Tsurish. Zulifen sintió de inmediato que la paliza se hizo más fuerte. Aunque solo leve. Es una recompensa, pensó Zulifen. En este momento notó que la palma de Ligie se extendió después de la muerte, revelando algo pellizcado dentro. ¿Comida enlatada? Zulifen recogió la comida enlatada y entrecerró los ojos ligeramente. Por aguda vista. Encontró un pequeño agujero en la lata. En ese momento, sus ojos se oscurecieron de repente, casi de inmediato, y Zulifen arrojó la lata al suelo de repente, y dio un paso adelante con el pie. En el momento en que pisó, se taladró una sombra oscura en el agujero de la lata, pero al momento siguiente, la lata también se metió en una salsa de carne. En un abrir y cerrar de ojos, la carne aceitosa de repente se volvió negra, y luego se convirtió en un frasco lleno de hormigas negras, con una línea negra en forma de serpiente negra en el medio. Shenomorpik. Escondido aquí, dijo Chen Xiaomei incómodo, era una niña y tenía un miedo instintivo a los insectos tan densamente poblados, especialmente después de ver el final de Ligie. Si entran al cuerpo o se lo comen, en realidad, estos insectos tienen la capacidad de camuflarse, Chen Xiaomei sintió que por algún tiempo no pudo comer carne de res. Esto es solo una parte de la especie alienígena. Su esencia no está aquí, dijo Zulifen, el resto de los sobrevivientes deberían haber sido reclutados, y la esencia debería estar en uno de ellos. Chen Xiaomei y Xiaomi asintieron coincidentemente, y probablemente solo Zulifen, quien ha estado lidiando con insectos durante mucho tiempo, recuperó la paz tan rápido. ¿Qué hizo el viento antes? Preguntó Xiaomi en secreto. Personalmente, de una manera simple y sencilla, es, manejar un cadáver, dijo Chen Xiaomei. Al escuchar a Xiaomi asintió en un tono prolongado y dijo Oh, Zulifen no pudo evitar mirar la línea negra, aunque en cierto sentido tenía razón, ¿cómo podría ser tan incómodo escucharlo? Después de caminar una distancia más, Zulifen no encontró otro sobreviviente por accidente. Esta persona, Zulifen, tuvo algunas impresiones. Se llamaba Aao. Su estado era mejor que el de Ligie. Todavía podía pararse contra la pared y se rompió una mano con las muñecas. Cuando vio a Zulifen, se sorprendió, luego bajó los brazos y dijo Fuiste tú, pensé que era otra especie. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. No debería haber sido codicioso si lo hubiera sabido, y efectivamente no tenía ese tipo de vida. Hay alienígenas en el frente y Zulifen en la parte de atrás, cuando salen, todos son monstruos. Aao parecía cansado. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué tipo de alienígena? Preguntó Zulifen. No lo vi claramente, de hecho, no he visto cuál es la verdadera cara del alienígena ahora. ¿Estás buscando a alguien más? Preguntó Aao por un momento. Dudó un momento y dijo Te llevaré allí, ¿puedo ayudarte a encontrar el camino conmigo? Un tono de destino en tono. Zulifen asintió, dejando que Aao caminara adelante, pero en este momento, sintió que la esquina de su ropa estaba agarrada y tirada. ¿Qué pasa? Preguntó Zulifen. La cara de Xiaomi era blanca y transparente, sus ojos se agrandaron y dijo con voz muy baja. Acabo de ver el cuerpo del hombre en la brecha allí. El viento de Tsurish giró repentinamente y volvió la cabeza. Aao también está volviendo a insistir. Ven conmigo. Su expresión aún estaba llena de impotencia, pero Zulifen de repente sintió que había una pequeña sonrisa en la esquina de su boca. Ven, repitió Aao de nuevo. Ven aquí. La expresión de Zulifen pronto se calmó y avanzó. Miró el cuerpo de Aao, pero no notó nada inusual. Si esto está disfrazado, está disfrazado demasiado, Zulifen de repente estiró su mano izquierda, las rayas rojas en su brazo brillaron e imprimieron en el chaleco de Aao. ¡Ah! Gritó Aao. Hubo una fuerte conmoción por parte de Shingli, que hizo que sus órganos internos se movieran como si se hubiera movido, e inmediatamente abrió la boca para escupir sangre tan pronto como aterrizó. Volvió la cabeza y miró a Zulifen con gravedad, porque, tú, Zulifen lo miró en silencio, y pronto, la ira en su rostro se convirtió en una leve sonrisa, su cuerpo se desplomó lentamente y una gran bola de salsa de carne cayó sobre su rostro, extendiéndose conviértete en innumerables hormigas. ¿Es Lurfei? Zulifen miró la segunda cara debajo, mostrando de repente una mirada atónita. Resultó no ser un simple disfraz, sino absorber la cara de Aao después de absorber Aao primero. Las especies heterogéneas por encima del nivel F también se envolverán entre sí para la evolución, y la heterogeneidad heterogénea se está diversificando cada vez más. Esto no es algo bueno para los humanos, pero para los sobrevivientes, no hay nada de qué sorprenderse, y lo único que debe preocuparse es si pueden sobrevivir. Ahora parece que frente a esta especie alienígena, deberían ser eliminados. Una hormiga no es suficiente para acomodar su cuerpo, su cuerpo todavía debe estar en algún lugar, pensó Zulifen. Al mismo tiempo, en una tubería subterránea. Un par de ojos ligeramente brillantes parpadearon, y luego una hermosa voz femenina dijo emocionada. Este es el hombre. Lo he encontrado. Al que la reina subterránea quiere encontrar, lo encontraré primero. Fíjate, jeje, hay otras dos comidas deliciosas a su alrededor, olvídalo, es una lástima que te contengas, ella pareció tragar, y dijo de mala gana, pero su cuerpo ya ha retrocedido hacia el exterior de la tubería. Pero justo entonces, Zulifen miró a las hormigas en el suelo, cerró los ojos, luego abrió los ojos bruscamente, un destello de luz roja brilló. Encontrado. Las marcas rojas en el brazo izquierdo se iluminaron, y las alas de hueso detrás de ellas se abrieron de golpe. Zulifen agarró el puño izquierdo y luego golpeó su pie. El suelo de repente escuchó un estallido como un terremoto, y en un radio de 10 metros, se sacudió. En el lugar donde se encontraba el puño de Zulifen de repente apareció una grieta. Sal. Los ojos de Zulifen estaban fríos, su cuerpo brillaba rojo. La fuerza estelar destrozó el suelo, y luego una fuerza extranjera penetró, y la energía del exoesqueleto hizo que el suelo y el suelo se desintegraran rápidamente. Una tubería de hormigón apareció bajo tierra y fue volada por Zulifen. Hubo un grito desde abajo, y con este encantador llanto, apareció una cara muy suave en el barro oscuro, y un par de ojos brillando en la oscuridad. ¿Cómo me encontraste? Gritó la cara con una expresión de asombro. Estaba a punto de irse con éxito, no esperaba que este humano la golpeara en el suelo. La puerta de la extinción chapter 242. The highest level of self-production. Anteriormente, no podía detectar la fuerza de Zulifen, sino sólo porque esta persona era la persona designada para encontrar, por lo que no hizo nada. Pero justo cuando Zulifen se movió, se sintió atrapada por la xenogeneidad trascendente. Si ese fuera el caso, podría escapar con su habilidad de escape rápido, pero entonces una fuerza que nunca había sido tocada la conmocionó. Vaciló por un momento. Perdiendo la oportunidad de escapar, inmediatamente confió en su instinto para tomar la decisión correcta, inmediatamente la puso en una postura defensiva y enfrentó a Tsurish directamente. Chen Shiaomi y Shiaomi no esperaban que Zulifen agarrara repentinamente a un alienígena del suelo. Cuando el cuerpo del alienígena emergió completamente de debajo del suelo, fueron atrapados de repente. Ese bello rostro femenino no creció en la cabeza, sino en una oruga blanca gigante. Tenía docenas de pares de pies, y su rostro estaba en la posición del vientre, y los miraba con expresiones. Al ver que el cuerpo humano se ha transformado en algo como esto, Chen Shiaomi simplemente siente frío detrás de ella. La proteína es cinco veces más que la carne de res, Shiaomi murmuró, aparentemente sin saber lo que su king le mostró de nuevo. Los ojos de Zulifen se movieron un poco. Estos extraterrestres realmente usaron la vida para explicar lo que significa tener una personalidad, y cada uno feo tomó una nueva altura. Vi el agujero en el suelo, un pequeño agujero como el nido de una hormiga. Zulifen trató de contenerse y dijo sin comprender. Esta atmósfera realmente no es adecuada para vomitar, ¿también puedes ver esto? La oruga se tambaleó, luego torció el cuerpo gordo, pensé que mi camuflaje era perfecto. Zulifen sacudió la esquina de su boca y no habló. En realidad, la oruga tenía razón, ella se escondía bien bajo tierra. Desafortunadamente, siempre hay un defecto en el disfraz, quería llevarte al baño y arrastrarte. No esperaba que lo hicieras. Es una pena. La oruga se lamió los labios con pesar, y de repente sus ojos se enfriaron. Soy amable si me dejas ir, no puedes dejarme ir también. Al mismo tiempo varias bolas negras estallaron debajo de ella. Ten cuidado. Zulifen abrió rápidamente sus huesos y dio un paso atrás. La bola negra explotó en silencio, convirtiéndose en innumerables hormigas negras, salpicando como una tormenta. Ah, no lo hagas. Chen Xiaomi se sintió abrumada de repente. No tiene miedo de matar o matar extraterrestres. Pero el mundo todavía no puede aceptar errores. Xiaomi fue increíble en defensa, pero no quería estar cubierto de insectos, y se apresuró a regresar. Ja ja ja, la oruga que de repente lanzó el ataque se echó a reír in situ, y torció su cuerpo y le dijo a Zulifen. ¿Qué tal? Mis hijos son lindos, ¿verdad? Todos son parte de mi cuerpo, una vez si me muerden, la energía absorbida volverá a mí. Hablando de eso, de repente miró de arriba abajo a Zulifen con una mirada sin escrúpulos. Extraño, tu aliento es claramente humano, pero parece una especie extraña, y es otra criatura que me vuelve muy estúpido. Bueno, nunca antes había visto una criatura extraña como tú, déjame darte a luz, ¿verdad? Nuestros hijos también serán muy lindos. Luego parpadeó y guiñó un ojo. Zulifen escuchó un escalofrío y Chen Xiaomi se sonrojó. Reprendió. Desvergonzado. Ja 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 ja, después de lanzar más de diez bolas de hormigas seguidas, una ráfaga de sonido salió del cuerpo de la oruga. Luego, con sangre y agua, las extremidades de los dos grillos negros se tensaron fuera de la oruga. Cuando el cuerpo de la oruga se dividió por completo en dos mitades, una criatura con cabeza humana y cuerpo de hormiga apareció frente a los tres Zulifenx. Este hormiguero se levantó más de dos metros de altura, y el cuerpo de caparazón oscuro y caparazón duro hizo que Chen Xiaomi y Xiaomi sintieran un poco de temblor en sus corazones. Lo que los hizo sentir frío fue que todavía había dos figuras colgando de su abdomen, y eran los sobrevivientes quienes estaban con ellos. Me gusta convertir a las personas en mis hijos, la cara de la belleza también cambió, su boca se volvió en forma de boca, su mandíbula se veía muy desarrollada y su risa se volvió oscura. Espeluznante. Con sus palabras, los dos ojos cerrados de repente abrieron los ojos y luego se movieron lentamente. Te lo dejo a ti Zulifen. Miró a los dos hombres y sus ojos volvieron a Ant-Man. Las hormigas seguían saliendo de su abdomen. Estas hormigas están en todas partes. Déjala vivir así sin límites, tal vez él estará en peligro. Está bien Chen Xiaomi ya sintió. Aunque también le tiene mucho miedo a este enemigo de la resurrección, es mejor que enfrentarse a Ant-Man. Xiaomi no habló, pero también extrajo en silencio la música en el viento. ¿Comiste demasiadas píldoras, Chen Chen? Susurró Zulifen, y luego se apresuró. El Ant-Man abrió inmediatamente la boca y se la mordió, mientras masticaba sus extremidades hacia Zulifen. Las hormigas pueden mover objetos cientos de veces más pesados que ellas. Después de absorber sus genes, incluso si no puede obtener completamente esta característica, el poder es inimaginable. Mirando los ojos emocionados de Ant-Man, supo que quería estar cerca de Zulich. El cuerpo de Zulifen era terrestre en este momento, pero no se atrevió a seguirlo. Había una lauesuda detrás de su espalda, su cuerpo se volvió hacia un lado y sus ojos estaban congelados. El tiempo está quieto. Solo hubo un segundo. En este segundo, sobrevivió a los dos ataques de Ant-Man. Aún así, el viento sopló sobre su rostro, lo que le hizo sentir un ligero dolor en la piel. Justo después de que pasara este segundo, Zulifen inmediatamente abruptamente y luego se retiró, donde acababa de pararse, una bola de hormigas rodó y, después de una caída, se dispersó de repente. El primer ataque no obtuvo una ventaja, pero cayó ligeramente en la dirección del viento, pero la cara de Zulifen mostró un toque de emoción. Después de reajustar su cuerpo, no ha tenido una batalla vigorosa, y este oponente está justo frente a él. Ven de nuevo. La energía se derramó, y Zulifen revoloteó sus huesos y revoloteó de nuevo. Esta vez la energía inyectada fue equivalente a un golpe entre F y E. Ven de nuevo. Eclase Strique. Zulifen gradualmente usó el poder de las estrellas, una estrella, dos estrellas, Samsung. La energía que almacenaba fluía constantemente desde el segundo corazón, y luego fue producida precisamente por él. Lo que era fuerte en este momento no era en realidad su evolución, sino su horrible capacidad de control. Shingli le dio defensa y fuerza en el brazo izquierdo en un corto periodo de tiempo. La heterogeneidad le dio letalidad. La evolución del cuerpo era equivalente a una especie de equilibrador. Predecir, la mente de Zulifen se aclaró de repente, y cada acción de Ant-Man parecía poder ver de antemano. Decenas de ataques rápidos cayeron, Ant-Man también descubrió que Zulifen todavía se estaba ajustando y mejorando constantemente en una batalla tan peligrosa. Vamos a morir. La expresión de Ant-Man era tacaña, y ella había rechazado la orden de no matarlo. La naturaleza de las especies exóticas es la evolución. Es muy difícil contener este instinto. No esperaba ser utilizado como objetivo por un comedor. ¡Ah! El hombre hormiga gritó de repente, y las hormigas a su alrededor de repente irrumpieron en ella como una marea. Las hormigas pronto cubrieron su cuerpo y luego se arrastraron hacia su boca. Y su boca estaba constantemente masticando. Zulifen observó esta escena en silencio. Con una gran cantidad de hormigas rodeadas, no pudo intentar varias veces acercarse. Pronto, una gran cantidad de hormigas fueron tragadas por la mayoría de ellas. Es de producción propia, dijo Zulifen. El cuerpo de Ant-Man se volvió a hinchar, y un par de alas crecieron detrás de ella. Ella se rió después de escuchar las palabras de Zulifen. ¿Los humanos van a hacer bromas? Eres realmente fuerte, pero la mutación es demasiado débil ahora, esta es la limitación del cuerpo humano. ¿Cómo pueden nuestros alienígenas ser tan plásticos? Ustedes son la raza destinada a ser eliminados en el universo. Dejen la lucha. Hablando de ti, no es así. Se burló Zulifen, y se apresuró cuando los ojos de Ant-Man se volvieron más indiferentes. Las alas de la espina dorsal estaban completamente abiertas, las lanzas de hueso surgieron sucesivamente, y de repente levantaron el puño izquierdo cuando Ant-Man lo evitó por completo. Prever. El tiempo se detiene. Primero predijo la dirección del movimiento de Ant-Man, y luego desaceleró el campo de visión. Cuando Ant-Man fue tomado por sorpresa, Zulifen golpeó una de las mordeduras de Ant-Man, mientras que la otra mano sacudió su muñeca, y el escalpelo penetró en uno de sus ojos. Ah. Ant era muy enérgica e inmediatamente revoloteó con un fuerte dolor, pero Zulifen logró golpear y ya se había retirado. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ant-Man le arrancó las extremidades de las mejillas, y ese golpe no sólo causó la descomposición del interior de las extremidades de las mejillas, sino que también hirió todo su cuerpo con sorpresa. Si sólo se destruye una extremidad, también se destruirá. No esperaba que un solo golpe lastimara todo el cuerpo. En contraste, los ojos penetrantes no son nada. Parece más agradable a la vista, dijo Zulifen, tocándose la barbilla, y luego se apresuró de nuevo. Ya encontrado las debilidades de Ant-Man después de destruir sus miembros de las mejillas, su poder de combate cayó repentinamente mucho. Había un toque de calma en el ojo tuerto de Ant-Man, y descubrió que este humano se estaba volviendo cada vez más fuerte, y obviamente era más débil que el alienígena de clase, pero no podía. Perdido, pero, una hormiga ha cruzado el pasaje y se ha subido al canal entrecruzado de aguas subterráneas debajo de Ningnan. Lo gané, estúpido. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Ant-Man, y él levantó las mejillas, dando la bienvenida a Tsurish. El viento silbaba, y al mismo tiempo hubo una risa de hombre hormiga. Ja 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 ja, el cuerpo del hormiguero cayó pesadamente al suelo, y el rostro humano todavía estaba atado con un bisturi, con una sonrisa en la boca mutada que hacía pucheros. Una hormiga que se arrastraba frente a ella también se detuvo de repente. La puerta de la extinción Chapter 243 Out of Town El cofre de Zulifen se ondulaba violentamente, y luego se calmó. Baidu buscó a Liu Enwan, retiró el puño y miró la piel rota de arriba. El área dañada había dejado de sangrar, estaba formando costras lentamente y se podía ver carne nueva rosada en la herida. Para Zulifen, una herida tan pequeña debería sanar en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, después de que el exoesqueleto se convirtió en rayas rojas, su defensa estaba destinada a disminuir mucho, pero a su vez, la penetración también aumentó. El caparazón de Ant-Man es muy duro, como una gruesa placa de acero. El puño de Zulifen no solo penetró su caparazón, Shingli también pasó a lo largo de la herida, dañando su estructura interna desde el interior. Después de la caída, la sangre y el agua mezclados con restos miscerales continuaron fluyendo de su herida. Además, su boca, ojos y fosas nasales estaban constantemente sangrando. Una línea negra emergió de su ojo ciego, y luego entró en el tobillo de Zulifen. Después de un tiempo, apareció una línea negra rastrera debajo de la piel de su abdomen. Continuó perforando el vaso sanguíneo, y finalmente desapareció en el segundo corazón en el hombro. Puede ser una coincidencia que esta especie alienígena apareció aquí, pero aún así ten cuidado, Zulifen volvió la cabeza y la batalla entre Xiaomi y Chen Xiaomi y había terminado. Cuando se enfrentaron a los dos sobrevivientes, ya habían establecido una gran ventaja. En el momento en que murió el hombre hormiga, los dos sobrevivientes que habían sido manipulados habían sido afectados. Aunque era sólo una oportunidad fugaz, Chen Xiaomi y sus dos hijas la aprovecharon con entusiasmo. Xiaomi agarró el cabello del sobreviviente por la espalda, y luego giró la cabeza directamente con un giro, y el brazo derecho de Chen Xiaomi enredó de repente a otro sobreviviente, y luego lo clavó penetró en el cuerpo del sobreviviente, sus garras cubiertas con una extraña flexibilidad desde la parte superior de su cabeza, y agarró la cabeza del sobreviviente. Los ojos en blanco del sobreviviente estallaron repentinamente en dos sangre, y toda la cabeza pareció rascarse a través de diez agujeros de sangre en un instante. Después de que el cuerpo aterrizó. Una gran cantidad de hormigas emergieron de la herida, y estas hormigas rápidamente murieron de rigidez después de ser expuestas al aire exterior. Esta especie alienígena es realmente extraña. Chen Xiaomi miró el cadáver que yacía en el suelo y dijo con una mirada fría. Mientras Xiaomi y Chen Xiaomi limpiaban el cuerpo, Zulifen revisó cuidadosamente los alrededores nuevamente. Afortunadamente, no hubo nuevos descubrimientos, excepto dos xenoplasmas comunes. Un gemido, el sonido de un silbato de automóvil vino desde afuera del almacén. Zulifen de repente abrió los ojos del resto, y tan pronto como salió por la puerta lateral, vio una figura saltando de un vehículo todoterreno con una mirada de emoción. Hermano Fen. El perro miró a Zulifen con asombro. A los ojos de Zulifen, sintió un aliento que no se atrevió a tocar, pero al mirar a Zulifen, era como una persona común. Esta combinación de temperamento contradictorio no hace que las personas se sientan incómodas, solo una sensación de misterio. No tenía que pensar y sabía que muchas cosas le habían sucedido a Zulifen, y que eran lo mismo durante este tiempo. Las especies alienígenas subterráneas se derramaron, y los sobrevivientes extranjeros entraron. Su difícil situación se elevó de repente a la dificultad del infierno. En este momento, las diversas estrategias de solidaridad de Gouzi finalmente funcionaron. Estas personas, como él pensaba, vivían y morían juntas como una pandilla cercana. Como resultado, aunque muchas personas murieron durante este tiempo, las personas restantes se están volviendo cada vez más elitistas, y todos son hermanos cercanos. Los perros realmente piensan que están listos. Aunque ahora es el hermano mayor amado por estas personas. Pero el verdadero jefe solo puede ser Zurich. Después de recibir el contacto de Zulifen anoche, sabía que debía llegar el momento. Las 150 personas, incluidos más de 50 miembros de la familia, están en la parte trasera de varios camiones. El perro se puso de pie e informó seriamente, después de que Zulifen la sintiera. Gritó sin mirar atrás, Una mujer que llevaba una falda con la cabeza enroscada era relativamente normal, pero la mujer con buen temperamento escuchó el sonido y bajó de la posición de copiloto del vehículo todoterreno. Cuando se acercó a Zulifen, su expresión parecía un poco incómoda. Cuando Zulifen ocultó su identidad y fue al edificio Suncine, también fue responsable de la prueba de Zulifen. En ese momento, consideraba que el verdadero jefe tenía un pasatiempo especial. No fue hasta que vio a Zulifen que supo que este joven no solo era Lolicom, sino que también los ayudó a muchos. Sin el apoyo material de Zulifen y la solución de la operación del viejo hermano, no pueden soportarlo ahora. Sin mencionar que Zulifen ahora les ofrecerá una mejor salida, antes, la cara de Fanli cambió por un momento, luego dobló los dientes con los dientes. No es necesario Zulifen la miró y detuvo su disculpa. Miró al perro y luego dijo con una sonrisa, Si quieres preparar una bebida, te perdonaré algunas penalizaciones más. Hola, Gauzy sonrió, tocándose la cabeza, y tuvo que decir que su sonrisa tímida era tan miserable que no podía soportar mirar directamente. La cara de Fanli se puso roja por un momento, y ella extendió la mano violentamente y apuñaló al perro. Gauzy todavía tiene una dulce expresión al respecto. ¿Gites beso, beso y amor, tienes que mostrar afecto tan desnudo frente al jefe? Tú. Fanli estaba avergonzado y molesto. Ella y el perro se veían realmente llenos de desacuerdo, pero a veces la relación era algo tan irracional. Ven y pelea, luego pelea Gauzy continuó descaradamente. No esperaba que tuvieras este tipo de constitución, dijo Zulifen en silencio, y en cambio dijo, He acumulado los granos problemáticos. Esas cosas se guardan por primera vez para ver si pueden ser de alguna utilidad. Indicas a la persona que ponga otras póngalos en el auto. Fue trasladado el almacén a la fábrica experimental. Simplemente junte estas cosas y apílelas. Anteriormente, las cosas se almacenaban en almacenes porque eran peligrosas, pero ahora la fábrica experimental tiene la capacidad de protegerse, especialmente después de que estas personas se establezcan. Sin embargo, al observar a las personas en varios camiones, Zulifen también estaba calculando cuántas personas pondría en el grupo. Está a punto de colaborar con el Clan Star, y por esta razón también está pensando en cómo volver a encarrilar todo. Las fuerzas y las herramientas para hacer dinero en el lado positivo son naturalmente grupos, y la fábrica experimental puede existir como una institución de investigación oculta. Pero como organizar los dos debe considerarse cuidadosamente, Zulifen siente que estos asuntos son manejados completamente por expertos como Jian Yushi, y no es muy bueno en estos hechos. Obviamente, Fang Li era una buena mano. Después de escuchar las órdenes de Zulifen, inmediatamente arregló su personal. Déjala ser asistente de Yushi, pensó Zulifen. En cuanto a esas latas de hormigas, Zulifen no ha pensado en un buen uso por el momento, pero esa cosa, independientemente de su letalidad, definitivamente es suficiente para ser utilizada por personas desagradables. Ningún fuera de la ciudad. Después de un sonido amortiguado, una figura enorme de repente aterrizó en la carretera. Este es un monstruo humanoide con ocho brazos. Las características faciales de la cara se han vuelto borrosas, dejando sólo dos fosas nasales. En la palma de cada una de sus manos, había ojos rojos, y la piel era blanca y arrugada, como si hubiera estado empapada en agua durante mucho tiempo. Tenía aproximadamente dos pisos de altura, y un automóvil fue pisoteado debajo, como un automóvil de juguete, se aplastó instantáneamente, haciendo un sonido crujiente. Después de que ocho ojos miraron a su alrededor con el movimiento del brazo, de repente extendió su mano y levantó un cuerpo ya rígido del suelo. Un ratón gritó y cayó del cadáver, y el monstruo miró al cadáver por un momento, luego, de repente, el vientre se abrió, exponiendo el estómago con una boca grande. Crujiente, después de masticar un poco, el monstruo pareció tomar una siesta con insatisfacción, y luego miró hacia otro lado. En esa dirección, está Ningnan, a medida que el monstruo seguía avanzando, más monstruos se arrastraban fuera de los campos a ambos lados, y sus direcciones eran las mismas. Hubo un sonido continuo de disparos en la distancia, pero nada lo detuvo, al mismo tiempo, en la carretera que sale de Ningnan. Un vehículo militar rompió una barricada establecida por el ejército durante el caos y entró en la carretera. Oye, ¿puedes oírme? Preguntó Zulifen y giró el equipo de intercomunicación. Sukin también lo modifica. A través de este equipo en vehículos militares, la distancia del intercomunicador puede incrementarse instantáneamente a cientos de kilómetros. Bueno, lo escuché. Hermana Yushi, la bala preparada para ti está en la caja de herramientas, ¿puedes verla? Después de una ola de corriente eléctrica, la voz de su ping vino desde adentro. Lo vi respondió Jian Yushi con una sonrisa. Estaba sentada en el asiento del pasajero delantero, vestida con una ropa casual muy ajustada y muy ligera, que delineaba perfectamente su figura. Las características delicadas se ven más enérgicas después de perforar la cola de caballo, mostrando una sensación de vitalidad juvenil, que es ligeramente diferente de su temperamento habitual. Con dos pistolas colgando alrededor de su cintura, todavía tiene llevar una revista llena de revistas. Esta vez fue peligroso ir a la ciudad de seguridad de Jiangnan. Zulifen no trajo a demasiadas personas, solo a Jian Yushi, que era bueno negociando con la gente. Parecía relajado, pero de hecho estaba completamente armado. Ajustado al mejor estado, el bisturí oculto en el cuerpo parece converger, pero en realidad está oculto en el ojo. En los últimos dos días, Zulifen había previsto muchos peligros, que no pudo detener. Todo lo que puede hacer es prepararse lo más rápido posible antes de que llegue el peligro. Pero tan pronto como salió de la ciudad, Zulifen no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Por alguna razón, siempre sintió un pío al salir, pero no podía sentir el peligro. La Puerta de la Extinción Chapter 244. Human Bird by the Shards le da a Lee Wen Wen la actualización más rápida y estable carretera estéril, aullando viento frío el cadáver limpio estaba colgado a un lado de la carretera, y las prendas de su cuerpo todavía temblaban suavemente con el viento, y sus ojos parecían mirar hacia el cielo con profunda desesperación. Aves canívoras con ojos rojos, parados en una línea de cables al lado de la carretera, apretando una fila. De repente, un gran grupo de pájaros fueron arrastrados por sorpresa, y en el camino, un automóvil cubierto de sangre y abolladuras de repente escupió humo y luego se detuvo abruptamente. Un hombre saltó nervioso del auto, abrió el capó delantero y echó un vistazo. Lu Shuangxing, ¿qué pasa? Una cabeza salió del auto y preguntó Lu Shuangxing lo comprobó, y luego se vio un poco feo. Roto, solo puedo caminar. ¿No se puede reparar? Preguntó el hombre, al ver a Lu Shuangxing en silencio, sus ojos brillaron con una mirada sombría, pero luego su tono se volvió firme nuevamente, no está muy lejos, tenemos que ir. Varias personas, cuatro hombres y una mujer, y un niño salieron del auto uno tras otro, estas personas se veían descuidadas, sus labios estaban rotos y su ropa y piel expuesta estaban manchadas de sangre. Después de salir del auto, vieron la puerta abollada y el techo, y estas personas se quedaron sin palabras. ¿No es fácil quedarse aquí, a dónde vamos? Preguntó la mujer, mirando el letrero cerca de ella. Ir a la ciudad de seguridad de Jiangnan, dijo Lu Shuangxing con un toque de esperanza. También escucharon las noticias de Jiangnan Shafesity en la radio, a diferencia de An City, una ciudad con una población de más de 10 millones de habitantes que inmediatamente cayó en un gran desastre. Tan pronto como apareció la puerta espacial, Lu Shuangxing y su grupo escaparon de una ciudad turística. Hubo un bloqueo antes de que apareciera la puerta espacial, pero cuando la situación estaba a punto de mejorar, hubo una catástrofe global. Todos estaban escondidos en el mismo hotel. Después de tres largas semanas de esconderse en el sótano oscuro, finalmente llegaron al suelo porque no había comida. Tan pronto como salieron del hotel, se enfrentaron a un pueblo completamente muerto. Sin sonido, sin silueta, ni siquiera un cadáver. Pero cuando buscaron, la gente a su alrededor disminuía uno por uno, Lu Shuangxing fue el primero en darse cuenta del peligro e inmediatamente huyó de inmediato cuando lo supo. Pero aún así, solo hay unas pocas más de 30 personas que se escondieron juntas. Después de pasar unos días ocultos y ocultos, se enteraron de la ciudad de seguridad de Jiangnan a través de la radio del automóvil. Esta es su única esperanza. Da, justo en ese momento, un sobreviviente resopló de repente y un pájaro carroñero barrió su cabeza y picoteó con fuerza. Extendió la mano y se limpió las manos con sangre. Este picotazo en realidad le picoteó un trozo de carne. Lu Shuangxing miró a los pájaros podridos que se cernían como nupes sobre sus cabezas, y de repente se abalanzaron. Entra al auto, regresa al auto. Lu Shuangxing sacó un cuchillo de su cintura y gritó intensamente con un cuchillo. Sus extremidades estaban abultadas, sus talones levantados, sus rodillas dobladas hacia adelante, y una fuerte capacidad de saltar repentinamente estalló. De repente levantó al niño y regresó al auto. Avance rápido, avance rápido. El sobreviviente herido empujó a la compañera. La compañera empujó el auto y rápidamente se dio la vuelta y extendió la mano. Date prisa gas. Sin embargo, una gran nube cayó en este momento, y la mujer sobreviviente inmediatamente gritó y cerró la mano. La otra persona inmediatamente cerró la puerta y los dos pájaros carroñeros se estrellaron contra la ventana. En un abrir y cerrar de ojos, todo el automóvil estaba rodeado de pájaros carnívoros, y los gritos del exterior sonaron dos veces, luego quedó en silencio. La mujer sobreviviente miró fijamente por la ventana, preguntándose si tener miedo o estar triste por un momento. Lu Shuang Xin sostenía al niño que no era conocido como hombre o mujer, mirándose o por la ventana. ¿Pueden realmente caminar a la ciudad segura con vida? ¿Cuántas personas, como ellos, persiguen la esperanza de la vida pero mueren silenciosamente en el camino y se vuelven deshuesadas? Li Feng, mira allí. Desde la distancia, los dos zu Li Feng vieron un gran grupo de pájaros de colores en el suelo. Estas aves tienen al menos un millar, tienen aproximadamente el mismo tamaño que los cuervos comunes, pero se ven muy deprimidas. Con una mirada a Zulish, algunas aves descubrieron que estas aves resultaron ser de ojos rojos. Variante dijo Zulif en con entusiasmo. Después de abandonar la ciudad, se encontró con varios grupos de criaturas, que son similares a las especies mutantes de los humanos y pertenecen a las especies que absorbieron las especies extrañas. Sin embargo, a diferencia de los mutantes humanos, a menudo se componen de un grupo completo para absorber un alienígena completo, lo que conduce a una alta concentración de sus patrones de comportamiento, incluso si hay cientos o incluso miles de ellos. Colectivamente, los conductos de Zulish también se llaman especies mutantes. De esta manera, ha recogido los materiales experimentales de tres organismos mutantes, pero no esperaba encontrarse con un grupo tan grande tan pronto. ¿Pero ves a alguien en el suelo? Jian Yushi señaló al suelo y dijo. Su llegada también atrajo la atención de estas aves mutantes. Algunas aves mutantes volaron y dieron vueltas en el aire. Es extraño que en este estado, puedan sentir claramente que las aves los observan con frialdad. Cuando Zulish miró al suelo, vio una figura humana. Debería ser carroña, bajaré y tomaré una muestra, dijo Zulifen. Jian Yushi inmediatamente sacó su pistola de su cintura sin decirle una palabra. Juntos. Ahora está llena de entusiasmo por la batalla. Zulifen duda si ha acumulado demasiada presión en el manejo de asuntos triviales, pero no se atrevería a decirlo directamente, está bien, pero debes tener cuidado Zulifen dao. Jian Yushi levantó una ceja. Tenga la seguridad, no tengo que correr más lento que usted cuando quiero escapar. Punto 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 no hay nada de que estar orgulloso en este tipo de cosas. Zulifen sonrió amargamente, miró a Jian Yushi y abrió la puerta al mismo tiempo y salió del auto. Ga tan pronto como salieron del auto, las aves mutantes se apresuraron de inmediato. Estas aves mutantes son rápidas, con puntas y garras afiladas, lo que les hace sentir que no tienen donde esconderse. Zulifen tenía dos alas detrás de él, y luego lo saludó. No necesitaba mover sus manos. Solo protegió su cuerpo con las alas de hueso, y la lanza de hueso siguió apuñalando. En un abrir y cerrar de ojos, había penetrado en las aves mutantes. El pájaro mutante sigue abriendo la boca y grita continuamente hacia el centro. Sin embargo, los hermosos ojos de Jian Yushi de repente se volvieron agudos. En el momento en que el pájaro mutante corrió hacia el frente, Jian Yushi había levantado el hocico y disparó varios disparos. Al mismo tiempo, las alas de mariposa azul en la parte posterior se abrieron ligeramente. El retroceso está revoloteando hacia atrás, y toda la persona ha retrocedido a más de 10 metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. En el proceso, sus disparos han continuado. Después de que le dispararon la bala de un arma, voló de nuevo al aire y apretó el gatillo nuevamente. Después de muchos ejercicios diurnos y nocturnos, la puntería de Jian Yushi se ha vuelto muy precisa. Puede golpear a un pájaro mutante con cada disparo y puede continuar volando como una mariposa verdaderamente elegante. Esquivar flexible de repente, sus alas temblaron, y un polvo como polvo de brillo azul cayó inmediatamente de sus alas. El pájaro mutante que entró en contacto con el polvo también estaba manchado con una capa de azul, y el vuelo de repente se torció. Ban Yu Jian Yushi apuntó inmediatamente a estas aves mutantes y les disparó una por una. Hay uno bajo tierra en el cielo, y la niebla roja está explotando constantemente en el lugar donde se encuentra el viento de Tsurish. Las aves mutantes que caen se llenan de carreteras como si estuvieran lloviendo. Ga. Mientras las aves mutantes restantes volaban a la distancia, otras dos aves mutantes mutantes ya estaban en manos de Tsurish. No es un buen negocio, matar a cientos de pájaros por dos materiales. Zulifen guardó sus alas de hueso y miró los cadáveres de los pájaros sin poder hacer nada. De lo contrario, ¿te gustaría hablar con ellos primero? Jian Yushi también descendió del aire y le consiguió una jaula en el asiento trasero del auto. Zulifen mencionó dos pájaros mutantes en un lugar y caminó hacia el cadáver. El cadáver estaba lleno de llagas, la carne roja colgaba de los huesos expuestos y el suelo estaba cubierto de sangre. Fresco, Zulifen estaba un poco sorprendido. Miró a su alrededor y miró hacia el auto roto no muy lejos. La cara de un niño un poco terco pero con los ojos muy abiertos estaba pegada a la ventana, mirándolo sin pestañear, ¿de verdad, también quieres ir a Ciudad Segura? Preguntó Zulifen mientras colocaba el pájaro mutante en la jaula. No muy lejos, los sobrevivientes están empacando los cuerpos de sus compañeros, y los van a meter en el auto y quemarlos. Y el hombre llamado Lu Shuang Xin se llevó al niño parado junto al auto de Zulifen y agradeciéndoles y charlando con ellos. El niño seguía mirando a Zulifen, torciendo los dedos. Sí, no podemos evitarlo. Tal vez podamos vivir una buena vida en Saffe City. Por esto, vale la pena apostar. También lo viste. No hay gente afuera. Si no eres tú, debemos estar muertos. Lu Shuang Xin dao. El niño de repente dijo tímidamente. Eres fuerte, pero aún no puedes vencer a los monstruos avanzados, continuó el niño. Diariamente gritó inmediatamente Lu Shuang Xin al ver a Zulifen girando la cabeza, el niño se escondió inmediatamente detrás de Lu Shuang Xin, solo mostrando un par de ojos y mirando a Zulifen con algo de miedo. Todos los días podemos distinguir la fuerza de la atmósfera biológica. Hemos pasado muchos peligros gracias a ella, explicó Lu Shuang Xin. Ella está hablando de esos monstruos muy aterradores que pueden luchar contra el frente del tanque, los celosojos de Zulifen se iluminaron, se agachó y miró a Tian Tian, para continuar. La puerta de la extinción chapter 245. ¿Qué distancia crees que tengo con ellos? Preguntó Zulifen con la mayor amabilidad posible. Para forzar la red de literatura F, esta pequeña niña es obviamente capaz de despertar, ha visto ese tipo de monstruo y puede discernir la diferencia de fuerza, que sin duda proporcionará la referencia más intuitiva para Zulifen. ¿Es tan grande? Zulifen y U estiró suavemente una distancia. Todos los días pensaba en ello, y lentamente salía de detrás de Lu Shuang Xin, lo agarraba de la mano y lo alejaba un poco. No, debería ser tan grande. Si los golpeas ahora, tío, deberías morir. Pero si sigues y escapas, podrías escapar. Todos los días a una edad temprana, hablo muy rigurosamente. Pero por la forma en que miraba sus palabras muy duro, sabía que sabía exactamente qué tipo de palabras podían jugar. Si ella está equivocada, entonces alguien puede morir. Lifen, Jian Yushi dijo con cierta preocupación. Estoy bien Zulifen se volvió, pero una sonrisa apareció en su rostro. Poder escapar estaba más allá de sus expectativas originales. Aunque esto no significa que pueda estar absolutamente seguro frente a Xeno Injerto avanzado, al menos significa que no está completamente fuera de lugar. Si tienes esperanza, está bien. Lo que más temes es que ni siquiera tienes las calificaciones para enfrentarlo, pensó Zulifen. Lu Shuang Xin vio un rastro de entusiasmo en los ojos de Zulifen, y de repente se sorprendió. Lo pensó y dijo, puede ser un poco descarado decir eso, pero si todos van a la ciudad de seguridad de Jiangnan, ¿podemos ir juntos a la carretera? Tenemos que cuidarnos unos a otros, no es de extrañar que vaya a ser descarado, excepto que es una especie mutante, los otros no tienen mucha capacidad de lucha. Una vez que se encuentran con una criatura tan difícil como las aves mutantes, solo pueden confiar en la protección de Zulifen. Pero para sobrevivir, tenía que decir esto. Uh, Zulifen miraba a Tian Tian todos los días, y asintió con la cabeza después de pensarlo, muy bien, deja que tome un auto con nosotros. Le gustaría escuchar las opiniones de todos los días sobre la xenogeneidad avanzada. De todos modos, se encontrarán con monstruos incluso sin ellos, por lo que protegerlos es una cuestión de rutina. Lu Shuang Xin escuchó. Repentinamente lleno de alegría, giró la cabeza y descubrió que su compañero también estaba sorprendido. Es una pena que no tengan nada para comer, y no es realista sacar suministros para pagar a Zulifen. Lu Shuang Xin también estaba preocupado de que no se diera nada. Zulifen prometió verbalmente, me temo que no podré ayudar cuando llegue el momento. Sí, esto, Lu Shuang Xin saludó a un sobreviviente, y luego encontró una bolsa de tela de la bolsa y se la entregó a Zulifen. Esto estaba destinado originalmente a ser entregado a Saffa City. Creo que atrapaste a ese tipo de monstruo. ¿También deberías estar interesado en esto? Zulifen abrió la bolsa de tela y la miró de manera extraña, había un huevo dentro, que era similar a lo que vio en el pasaje subterráneo. Esto todavía tiene un cierto valor de investigación, y tal vez en base a ello, podemos entender la naturaleza de las mutaciones evolutivas repentinas y a gran escala de los xenobióticos. Entonces lo aceptaré. Zulifen envolvió la tela y dijo. Su experiencia y visión ahora son mejores que antes, y Lu Shuang Xin está preocupado de que pueda adivinar cualquier cosa. ¡Gah! Un pájaro mutante se detuvo en una valla en ruinas, moviendo la cabeza ligeramente de lado a lado, y la carne colgando de su boca. Entonces una figura salió de detrás de la pared. Alcanzó y tocó suavemente la cabeza del pájaro mutante. ¿Cómo volviste? ¿Por qué, te encontraste con algún tipo difícil? La figura habló en un tono muy suave, como si fuera un dulce susurro, y los dedos blancos y tiernos acariciaron suavemente la cabeza de este pájaro feroz, y el pájaro mutante es obediente y obediente como una cosa real. ¿U? ¿Es un humano? El movimiento de la figura se detuvo abruptamente, y los ojos del pájaro mutante parpadearon, como si enviaran un mensaje. Humanos difíciles, algo interesantes. Ve y míralos, dijo la figura. Aleteo de bordes. El pájaro mutante voló y desapareció en el cielo después de un círculo. La ciudad de seguridad de Jiangnan tiene que pasar por una carretera de montaña en este lugar, y esa distancia debería ser la más peligrosa, dijo Zulifen mirando el mapa. El conductor fue reemplazado por Jiang Yuxi. Sentado en el asiento trasero todos los días, volviendo la cabeza de vez en cuando y mirando hacia atrás. Lu Shuang Xin encontraron de nuevo un auto y lo siguieron. Es peligroso. Podríamos quedarnos fuera esta noche. Apresurándose por la noche. Los faros son un gran objetivo. Zulifen lo pensó, la situación exterior es realmente desconocida y el peligro de apresurarse es demasiado alto. Entonces encuentra un lugar para quedarte una noche antes de entrar a la montaña, y encuentra un lugar para bajar por la carretera por un tiempo, dijo Zulifen. En este momento, un charlatán salió de la parte superior de su cabeza, y Zulifen frunció el ceño y miró hacia arriba, muy lejos. Un pájaro mutante está flotando en el aire. Estas bestias, ¿no deberían aún vengarse? Dijo Zulifen en silencio. Sin embargo, si es una especie heterogénea o mutante tiene un coeficiente intelectual, no es imposible que esta criatura se venga. Está bien. Me atrevo a matarlo cuando caiga. Jian Yushi también escuchó la llamada del pájaro y dijo con una expresión frenética. Después de salir de la autopista, el vehículo ingresó a un pequeño pueblo y luego de limpiar las especies exóticas circundantes, Lu Shuang Xin y otros resolvieron un hotel cerca de la carretera e incluso encontraron algunas fuentes de agua almacenadas y gas usado. La olla hirvió una olla de agua caliente. Incluso Zulifen tuvo que admirar su habilidad para vivir. Al ver que era seguro a su alrededor, no pudo evitarlo, y simplemente se bañó. En el vapor de agua, Zulifen sintió que su circulación sanguínea se estaba acelerando, sus poros se abrieron uno por uno y su cuerpo pareció sonar dos latidos simultáneos. Ahora la energía de Xing Li no es suficiente. No sé cómo habló Yu Yu cuando regresó. La energía heterogénea y el poder estelar de Zulifen almacenados en este momento son como baterías, y deben reponerse a tiempo. Y su cuerpo se ha convertido en un portador de producción y almacenamiento de energía durante la evolución lenta. Esta relación es mucho más clara que su evolución caótica anterior. Olvídalo, después de que se resuelva la cuestión de la ciudad segura, entonces considera las cosas del lado del mundo astral. Zulifen se hunde lentamente en la bañera, y una voz gruñona sale de sus oídos, pero en esta situación entonces, su espíritu estaba altamente concentrado. El agua se difundió gradualmente frente a mí, pero luego el agua transparente de repente se volvió negra. Zulifen sintió que se estaba hundiendo en el profundo mar negro sin luz, y los alrededores de repente se callaron. Pero entonces, muchas imágenes aparecieron ante sus ojos. La mayoría de estas imágenes no tienen nada que ver con él, pero reflejan los próximos cambios en todo el mundo. De repente, encontró una figura familiar en estas imágenes. Continuará. La Puerta de la Extinción Chapter 246. Tisapearing Woman. Una enorme figura se eleva desde la arena en la costa del Pacífico. Pisó un bote de pesca de tamaño mediano a la vez, y todo el cuerpo se levantó a una altura de unos 30 metros. Un cuerpo tan grande ha pasado la xenogeneidad avanzada ordinaria. Al nivel del mar, no muy lejos, una enorme bestia del abismo se mueve bajo el encarcelamiento de innumerables líneas. Mano de hueso. El corazón de Zulifen saltó de repente. La bestia del abismo pareció sentir algo, giró la cabeza para mirarlo e hizo un rugido osco. Al mismo tiempo, la enorme figura también levantó la vista, y las dos cavernas eran como ver el viento de Zulich, no su Lifen de repente se congeló. Afortunadamente, la imagen se iluminó por un momento y pronto volvió a oscurecer. Entonces, una figura emergió lentamente de la oscuridad. El largo cabello revoloteaba suavemente en el agua, bloqueando su apariencia, pero su piel expuesta era blanca y transparente, y sus ojos parecían poder ver a través de Zulich, con una emoción indescriptible. Extendió la mano lentamente, como si el hombre que se ahogara quisiera agarrar la mano de Zulich. ¿Te conozco? Zulifen no pudo evitar preguntar. La figura parpadeó y no habló. De repente soltó su mano, su cuerpo retrocedió lentamente y cayó un poco en la oscuridad. Espera gritó Zulifen directamente, un agua caliente inmediatamente se vertió en su boca. Wow, Zulich de repente se sentó de la bañera y apoyó el borde del cilindro con ambas manos, luego se limpió el agua en la cara con fiereza. ¿Por qué hay una imagen tan predictiva? Esa figura finalmente desapareció, no como un desastre. Lo principal es que el sentimiento es demasiado real, Zulifen incluso tiene un sentimiento que ya ha sucedido. Y esos ojos, siempre tenía ganas de ver, olvídalo, no quiero, la mano de hueso ha llegado a la orilla, no estará muy lejos de aquí, no importa si me encuentra, definitivamente vendrá a mí. Sin embargo, también hizo muchos preparativos para esto. Si los huesos llegan, también enfrentarán el golpe de la zona de cuarentena y la ciudad segura. El esqueleto quiere matarlo, pero necesita más de un enemigo. Pero cuando Zulifen salió de la bañera, sus pupilas se encogieron de repente. Hay una huella fangosa en sus zapatillas. La huella es claramente una mujer, Zulifen estaba horrorizado, su corazón repentinamente mencionó su garganta y miró hacia el estrecho baño, ¿alguien acaba de venir? Pero la puerta está bien cerrada y las ventanas están bien cerradas. Zulifen se puso la ropa tres o dos veces, abrió la puerta y preguntó, ¿acabas de ver a alguien? Lu Shuang Xin estaba parado en la puerta de la casa para protegerlo, y él respondió con asombro. No miró a Zulifen con pánico y algunos tambores en su corazón. ¿No pasará nada? Zulifen se calmó, no importa si era una persona o una especie extranjera, la otra parte podría entrar sin su conocimiento, y la fuerza definitivamente no sería débil, pero sólo aumentaría los problemas. Entonces sacudió la cabeza y dijo, está bien, pero creo que esta ciudad puede ser un poco peligrosa. Presta más atención. Obdijo Lu Shuang Xin. Zulifen Chao echó un vistazo a la habitación y tuvo la sensación de que la huella era la figura femenina que vio. Aunque no sabía por qué el otro lado no lo hacía, si su objetivo era él, siempre aparecería de nuevo. ¡Gah! Otro pájaro salió por la ventana. Tan pronto como amaneció, Zulifen se sentó desde arriba, luego comenzó a usar ropa sin decirle una palabra, y finalmente puso el bisturí en la manga de cuero. Esto fue hecho por Jian Yushi para él. Similar a la vaina utilizada para sostener espinas militares. Él ha estado duermiendo a la ligera, excepto por unos minutos de sueño profundo, en caso de que la figura femenina aparezca nuevamente. Pero no esperaba pasar, no volvió a aparecer. Pero cuando Tsurish dio un suspiro de alivio y fue a la ventana y miró hacia afuera, encontró la huella de una mujer en la ventana por accidente. La ventana ha estado cubierta de polvo durante mucho tiempo y las huellas digitales son obviamente frescas. Un aire frío se elevó repentinamente desde la parte trasera de Tsurish. La figura femenina lo miró fuera de la ventana anoche, y no se dio cuenta, pensando en esto, Zulifen estaba un poco espeluznante, y también encendió un fuego. Si te atreves a volver, serás atrapado, dijo en voz baja, independientemente de si la otra parte podía oírlo. De repente levantó la vista y miró el cable opuesto, y el pájaro mutante lo miraba sombríamente. Ver los ojos de Zulifen de repente se volvieron agudos, el pájaro de repente revoloteó un ala y voló en un abrir y cerrar de ojos. Estaba molesto por la mañana, y Zulifen no dijo una palabra después de salir de la puerta. Lushuang Xin y otros se han ocupado del vehículo y están esperando para irse. Un grupo de ellos vivía aquí, casi la única persona viva en la ciudad. De vez en cuando, había extraterrestres tratando de acercarse, pero todos estaban resueltos. Cuando Zulifen bajó las escaleras, estaba viendo a una mujer alienígena escondida en una tienda frente a su cabeza, posando un muslo, y expuso un muslo detrás de la puerta de vidrio, luego lo saludó. Un hombre sobreviviente parecía haber caído en la hipnosis, sus ojos movieron involuntariamente, pero cuando Zulifen apareció de repente, al momento siguiente propuso un pedazo de la puerta de cristal que había roto. Cuerpo blando. La parte oculta detrás de la puerta es una bota enorme, y la parte femenina en el frente no es diferente del cebo de pesca. Esta especie alienígena emitirá un olor extraño, que tiene una cierta capacidad engañosa para los hombres, pero mientras estés sobrio, no serás golpeado. Los alienígenas tienen inteligencia y, frente a ellos, una gran cantidad de personas no correrán fácilmente para morir. Ten cuidado la próxima vez Zulifen arrojó el cuerpo frente al sobreviviente que de repente regresó a Dios, y el sobreviviente se puso pálido cuando vio el cuerpo. Lu Shuang Xing miró a Zulifen accidentalmente, sin estar seguro de si era su ilusión. Después de que Zulifen mató a este alienígena, la tristeza en su rostro pareció disminuir. Después de abuchear o matar a una especie extranjera, Zulifen se sintió mejor. ¿Pero qué hay de esta irritabilidad? Esa mujer y ese pájaro roto, Zulifen pensó en estos dos, de hecho, desde el momento en que aparecieron, siempre tuvo un leve impulso de hacerlo, ¿cómo dormiste anoche? Zulifen se sintió mejor después de que Jian Yushi se subió al tren. Esta chica siempre tiene una leve sonrisa, lo que hace que las personas se sientan relajadas fácilmente. Zulifen siente que le gusta sentarse tranquilamente con ella, puede haber razones para esto. Incluso después de un día tras otro, también me gusta. Solía mirar algunas expresiones introvertidas y gradualmente la soltaba. Ver a Zulifen también puede mostrar una sonrisa superficial. ¿Duermes bien? Gracias a los dos, no está mal, respondió Zulifen con una sonrisa. Hi, hi, todos los días sonreía, cubriéndose la cara. Sus padres se han ido. Si no fuera por la capacidad de despertar, me temo que no podrá vivir ahora. Jian Yushi le sonrió, luego se dio la vuelta y le dijo a Tsurish en voz baja con emoción Este mundo es realmente un mundo donde los débiles no pueden sobrevivir. En la ciudad segura, puede hacer buenos arreglos en función de su habilidad, dijo Zulifen. Si puedo, quiero recuperarla, dijo Jian Yushi y de repente Zulifen se congeló por un momento, luego asintió. Tú tomas la decisión. También es una buena opción para un niño con la capacidad de despertarse, sin mencionar que la capacidad de despertarse también puede evolucionar, cambié su nombre, cuando Jian Yushi encendió el auto, parpadeó astutamente a Zulifen. Zulifen de repente sintió un terrible presentimiento en su corazón. Originalmente se llamaba Lan. La llamé Lan Fen, Lan Lan Quing Fen, y generalmente la llamaba Xiao Fen Fen. ¿Qué tal? Dijo Jian Yushi. Zulifen parecía sin palabras, mirando hacia atrás, Xiao Fen Fen lo miraba en secreto desde sus dedos. Como tú, reconoció Zulifen la puerta de la extinción chapter 247. Weirdwai-ga. En el cielo, el pájaro mutante flotaba como un pequeño punto negro. Baidu busca forzar la red de literatura. Después de entrar en la montaña, llegaremos a la ciudad segura dentro de unas pocas docenas de millas. Jian Yushi miró hacia el frente y dijo expertamente en su automóvil. De vez en cuando, los autos abandonados están estacionados al costado de la carretera, pero con el poder de los vehículos militares y las habilidades de los vehículos de Jian Yushi, básicamente pueden estrellar los autos usados directamente. Ocasionalmente, se pueden ver los cadáveres detrás de la puerta y en las barandas al costado de la carretera, lo que le da al bosque de montaña ya espeluznante una sensación más emocionante. Solía haber muchas granjas y hoteles aquí, pero ahora se ha convertido en un paraíso para las criaturas heterogéneas y mutantes. Zulifen puso sus manos en la ventana, soplando el viento frío y fresco en las montañas, pensando para sí mismo. De vez en cuando, puedes ver el bosque en el camino ligeramente tembloroso, y algunos pares de ojos codiciosos se escondían entre las hojas y los miraban. Zulifen mostró las rayas rojas en sus brazos. Cuando la energía del exoesqueleto fue conducida, los alrededores se callaron por un momento. Zulifen dijo. Saben que el hermano mayor es más fuerte y no vendrá. Pero estos ojos todavía los seguían hasta el final, aparentemente todavía reacios a rendirse, esperando y buscando el momento flojo de Zulich. El único problema que trajeron fue que cuando la sobreviviente estaba apurada a mitad de camino, no se atrevió a entrar al bosque para resolverlo, pero escondió la cabeza detrás del auto. Al escuchar el torrente de agua, cuando Zulifen miró a su alrededor en busca de alerta, siempre sintió como si hubiera vislumbrado flores blancas. La audición y la visión son demasiado agudas, no parece muy bueno, las sobrevivientes también se sonrojaron cuando salieron, bajaron los ojos y no se atrevieron a mirarlas. Pero, de hecho, excepto que Zulifen escuchó el movimiento, los demás no notaron nada. Vamos. Zulifen tampoco fue a verla intencionalmente, pero cuando se dio la vuelta, Zulifen no pudo evitar pensar en la escena de Vainen, ¿qué estás mirando? La hermosa voz de Jian Yushi de repente vino de atrás y de repente sorprendió a Zulifen. Es casi la hora de subir al auto. Mirando a Zulifen aturdido, Jian Yushi sonrió, extendió la mano y lo palmeó suavemente. Camino. No ignores el asalto indecente, no escuches el asalto indecente, Zulifen se dijo apresuradamente en silencio, parece que debería prestarse más atención a los cinco sentidos en el futuro. Sin embargo, el movimiento de Jian Yushi en este momento no fue intencional, sino que hizo que Zulifen se sintiera bastante cálido. Las irritaciones que había acumulado antes se redujeron instantáneamente en mucho, pronto irá cuesta abajo, dijo Zulifen a través del intercomunicador. En la parte trasera del auto, Lu Shuang Xin y otros de repente mostraron una mirada emocionada. Ciudad Segura se acerca. En cualquier caso, llegar a Ciudad Segura significa comenzar una nueva vida. En este punto, sus mentes han volado hacia la Ciudad Segura. Pero después de una hora. ¿Por qué no bajas aún? Preguntó un sobreviviente primero. La cara de Lu Shuang Xin estaba un poco sombría. Levantó el intercomunicador y dijo. Hermano Feng, ¿hay algún problema? Es mucho mayor que Zulich, pero en este mundo donde su fuerza lo determina todo, su hermano también es llamado desde el corazón. Si una persona merece respeto o no, ya no depende de la edad y el estado, solo el puño es el único derecho a hablar. Después de dos segundos, escuchó la respuesta de Zulifen. Zulifen. Puede ser un problema, usted sigue. Al escuchar esto, los sobrevivientes mostraron un rastro de pánico. Incluso Zulifen dijo que hay un problema, que no debe estar mal, mirando casi el mismo paisaje que pasa constantemente por la carretera. El estado de ánimo de la multitud cayó repentinamente al fondo de nuevo. También lo encontraron, dijo Zulifen, poniéndose el walkie talqui en la cara, y parecía miserable. Jian Yushi sostenía el volante y sus labios estaban apretados. Se habían dado cuenta de este problema hace media hora, la ciudad segura debajo de la montaña estaba a la vista, pero habían estado conduciendo durante tanto tiempo. La distancia nunca se ha acortado. Al principio, Jian Yushi pensó que era debido a la ilusión visual provocada por el camino cuesta abajo relativamente sinuoso, pero después de conducir durante media hora, todavía estaba girando a la misma altura y ángulo. No importa cuán auto consuelo, debería darse cuenta de que hay un problema. De repente, en este momento, Zulifen descubrió que las llamadas de pájaros mutantes que los habían estado siguiendo parecían desaparecer. Levantó la vista y levantó la vista. No se encontró ningún pájaro mutante en el aire. Detente Zulifen con decisión. No puedo conducir hasta que muera hasta que encuentre el problema. ¿Intentaré volar directamente a la montaña? Preguntó Jian Yushi. Con su fuerza actual, todavía es un poco reacio a volar por la montaña. Y cuanto mayor sea el esfuerzo físico posterior, la resistencia disminuirá naturalmente. Un objetivo que vuela tan grande en el aire, por no hablar de que sería peligroso asediar a un pájaro mutante. Entonces Zulifen no quiso e inmediatamente rechazó su propuesta. No, yo, Jian Yushi todavía quiere apegarse a eso, pero Zulifen señaló su cabeza y dijo. Pero, debes prestar atención a la poesía de la lluvia. No solo desaparece el pájaro mutante, sino también la posición del sol sobre la cabeza. Este fue el caso hace una hora. Cambiado. Todos han aprendido este pequeño sentido común. Jian Yushi se calmó y se enteró. Por lo tanto, es posible que no pueda volar, y no está seguro de si será una trampa para la otra parte. No importa que, atraparnos definitivamente tendrá un plan, tal vez esperarán hasta que estemos exhaustos. Lo que dijo Zulifen hizo palidecer a los sobrevivientes. Si no pueden salir, la comida en su automóvil no durará dos días. Cuando estás cansado y hambriento, solo puedes esperar a que llegue la desesperación. Lu Shuang Xin estaba tranquilo. ¿Tiene alguna forma, hermano Feng? Cooperaré con usted. En su opinión, Zulifen tiene una observación aguda, ahora que ha dicho esto, puede haber una solución. En realidad, en realidad Statsurich, miró a su alrededor y de repente corrió hacia el bosque al costado. ¡Peligroso! ¿Qué es esto? Los sobrevivientes se sorprendieron. Los poemas de Jian Yushi también quedan atónitos y luego sus ojos se vuelven. Lifen debe haber hecho esto por sus razones, y estamos en guardia in situ. ¡Wow! Statsurich atravesó los arbustos y corrió hacia el bosque profundo. Algunas pequeñas criaturas estaban constantemente alarmadas por él, y había un sonido de gorgoteo alejándose. Al mismo tiempo, muchos ojos codiciosos se clavaron en él, estos ojos estaban a punto de moverse, pero no aparecieron directamente frente a Zulifen. No es así, está escondido en alguna parte aquí. La otra parte debe haberse escondido en el bosque a ambos lados sin ser encontrada en el camino. Y es probable que las manos y los pies sean la figura femenina que lo miró anoche. Zulifen sintió cada vez más que conocía esa figura. La Puerta de la Extinción Chapter 248 Do you still remember me el objetivo de la figura femenina es principalmente él, que es una de las razones por las que Zulifen se separó decisivamente del equipo. Baidu busca forzar la red de literatura. Corrió por el bosque y gritó. Estoy fuera, si quieres venir a mí, solo preséntate. El sol roció las ramas y manchó las hojas con plata, pero el sol no tenía una temperatura leve. Cuanto más se alejaba del viento de Zurich, más sentía que bajaba la temperatura circundante. Más tarde, el aire que sopló se convirtió en una niebla blanca. Después de ver esta niebla blanca, el ritmo de Zulifen se desaceleró. Aunque el entorno global cambió después de que se dañó la capa protectora, el clima alrededor de Ningna no ha cambiado mucho. De repente, brotó una niebla blanca, que debe ser anormal. Y a medida que se adentraba en el bosque, los sonidos circundantes desaparecieron de manera extraña, excepto por el sonido de sus pasos sobre las hojas. Además, todo lo que quedaba era su respiración. Al mismo tiempo, Zulifen también descubrió que debería encontrarse con lo mismo que el camino. Siguió corriendo en línea recta, pero cuando regresó, descubrió que siempre estaba en un área. En este momento, hubo una carcajada en el bosque. Giró la cabeza y vio un pie tierno retraído detrás del tronco. ¿Quién? Zulifen caminó con cautela desde un lado y miró hacia atrás y alrededor del árbol, pero no encontró ninguna figura. Gir, 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 la risa llegó desde el otro lado, y también se escuchó el sonido de las hojas muertas cuando los pisaron. Esta escena es como una niña traviesa jugando a las escondidas con él, pero Zulifen no solo no lo encontró interesante, sino que sintió una piel de callina en su cuerpo. La irritabilidad en su corazón volvió a nacer, y no pudo evitar abrir la boca y gritó. No te escondas, sal, y si no vuelves a salir, te echaré. Después de esperar dos segundos para ver que el otro lado no respondía, Zulifen abrió de golpe sus alas, apretó el puño con su mano izquierda, y las rayas rojas en su mano de repente se volvieron más oscuras, como si sangrara en cualquier momento. ¡Bang bang! Las alas de hueso y los puños de Zulifen fueron enviados juntos. En un abrir y cerrar de ojos, la docena de árboles con el grosor de un puño a su alrededor se rompieron y cayeron al suelo con un ruido sordo. Un movimiento tan grande, incluso Lushuangxin y otros que permanecieron en el camino, lo escucharon débilmente. Jian Yuxi miró al bosque con cierta preocupación. Ella es de naturaleza amable y le prometió a Lushuangxin que han estado pensando en su seguridad desde entonces. Pero si algo le sucedió a Zulifen, fue y, justo después de que Jian Yuxi abrió la boca, de repente escuchó un charlatán. No muy lejos, un pájaro mutante se detuvo en silencio en una rama. Inmediatamente después, más pájaros mutantes cayeron uno al lado del otro. Los ojos los miraban en silencio. La cara de Jian Yuxi cambió, y susurró. Sube el auto. Estas aves mutantes vinieron a rodearlos. Y mataron a muchos antes, pero el número de estas aves mutantes ahora parece ser varias veces mayor que cuando se conocieron antes. Los árboles circundantes se oscurecieron al instante, y había miles de incluso decenas de miles de pájaros mutantes. Con tantas aves mutantes aleteando, me temo que una persona grande y viva puede convertirse en un esqueleto en un segundo, Lushuang Xin y otros también sintieron frío por todas partes, y sus piernas no pudieron evitar caerse. La montaña por la que deben pasar parece ser el nido de estas aves mutantes, Ji, Ji Zulifen, después de que todo estaba en silencio. Una risita vino de su lado. Zulifen miró fríamente en la dirección del sonido, primero vio un pie rubio y tierno, con dedos como cuentas gruesas, tobillos redondos y piernas bien equilibradas. El pie caminó suavemente detrás del tronco, pisó una hoja grande, y luego apareció una falda. Entonces, una chica con el pelo largo y la cintura se volvió ligeramente desde detrás del árbol en una postura muy animada. El sol goteaba sobre su cabeza como estrellas, su piel era casi blanca y su cabello era suave y no estaba partido. Ojos carmesí y una sonrisa en la comisura de su boca, si no fuera por la atmósfera extraña, ella parecía una elfa en el bosque. Es solo que este elfo es terrible. Aunque Zulifen también sorprendió su apariencia inofensiva, su vigilancia continuó aumentando. Aunque se ve un poco diferente durante el día, Zulis puede estar seguro. La que corrió hacia la bañera y se opuso a sus propios ojos fue ella. También fue que colgó en secreto en el alféizar del hotel esa noche, mirándose a sí misma. Pero lo que intrigó a Zulifen fue que no conocía a esta chica. Podría ser que el sentimiento de conocimiento estaba mal. No te enojes tanto, solo quiero ver tu fuerza actual. Sí, es bastante bueno hablando de eso, la chica también aplaudió. Había una sonrisa feliz en su rostro, pero aunque sus labios sonreían, sus ojos aún estaban fríos. Entonces, realmente nos conocemos. ¿Quién eres? Zulifen frunció el ceño, preguntando. La chica le dio un aliento muy peligroso, aunque hasta ahora no había sentido ningún asesinato por parte de ella. Pero en el caso de no predecir el desastre, ella todavía apareció en su propia imagen predictiva. Esta situación anormal llenó a Zulifen de vigilancia. ¿No pareces querer verme? Es tan triste, estoy pensando en ti día y noche, dijo la niña entre lágrimas. Después de descubrir que Zulifen no se conmovió, deslizó los labios perdida, y de repente la comisura de su boca se convirtió en una sonrisa extraña. Como no puedes recordar, así es, promovamos la relación. Tan pronto como las palabras cayeron, Zulifen sintió un fuerte peligro. Su primera reacción fue dar un paso atrás, pero todavía estaba un paso atrás. La niña de repente se inclinó hacia delante, su cuerpo se deformó en un abrir y cerrar de ojos y rápidamente se convirtió en un gran pájaro blanco como la nieve. Luego, como un rayo, ya se había precipitado hacia Zulifen, con un doble ala, un fuerte flujo de aire hizo que el cuerpo de Zulifen fuera repentinamente inestable. Al momento siguiente, la figura del gran pájaro desapareció, y luego gritó, una sensación aguda llegó desde lo alto. ¿Cuándo? Un par de garras afiladas y poderosas se acerraron a la parte superior de la cabeza y luego se engancharon en las alas de hueso de Zulifen. A pesar de que ya tenía una fuerza defensiva que podía resistir los cortes, Zulich sintió dolor. En particular, las garras se agarraron de arriba a abajo. Después de una fuerza de descarga, el poder todavía sacudió la cabeza de Zulifen, y sus ojos de repente se volvieron negros. Desde la redada de la niña hasta el presente, solo ha pasado menos de un segundo. La rica experiencia de combate, el poder poderoso, especialmente la velocidad del rayo, incluso sufrieron una pérdida cuando Zulifen se enfrentaron. Después de la lesión, un repentino escalofrío brilló en los ojos de Zulifen, y la irritabilidad que se había acumulado antes explotó repentinamente. Busca la muerte. Las venas rojas se volvieron de color rojo brillante nuevamente, y las alas de Zulifen revolotearon, y él persiguió a la chica que inmediatamente retrocedió después de un golpe exitoso. Hi, hi, Shiratori se rió en la bota de Shiratori, agitando sus alas y tratando de volar alto. Pero en este momento, Zulifen atrapó el tronco con una lanza de hueso y lanzó todo su cuerpo al aire. Muerto. Con un puño, los ojos de Shiratori cambiaron un poco. Sintió un aliento devastador por este puño. Shiratori lo esquivó rápidamente, pero todavía se rascó un poco de piel. No esperaba que Zulifen golpeara tan rápido, vio la trayectoria del ataque, pero fue golpeada. Y solo un pequeño lugar raspado, inmediatamente se extendió en una gran área de lesión. Se sacudió las alas y una gran bola de plumas se cayó inmediatamente. Estas plumas blancas ahora se habían vuelto grises y perdieron su brillo después del aterrizaje. Es genial, pero ¿qué puedes hacer después? Shiratori voló a un lugar alto, manteniendo una distancia de 7 u 8 metros de Zulifen. Y observando atentamente cada movimiento de Zulifen, siempre que mostrara un poco un pequeño defecto, ella se sumergirá de inmediato. Zulifen la miró, sonriendo de repente con una sonrisa. Esta sonrisa de repente le dio a Shiratori una especie de mal presentimiento, oh. Zulifen de repente apretó los puños y saltó de repente. Shiratori estaba nervioso al principio, pero luego se rió. ¿A quién puedes golpear hasta ahora? Lo que la hizo particularmente divertida fue que Zulifen la golpeó con el puño a una distancia de 4 metros. ¿Qué puede golpear esto? ¿Golpear el aire? Pero tan pronto como surgió esta idea, los ojos de Shiratori cambiaron. Una fuerza invisible pasó repentinamente sobre ella en silencio y en silencio, y luego una sensación de vibración vino de adentro hacia afuera, y muchas plumas cayeron repentinamente sobre ella. Este ataque se ha debilitado mucho después de extenderse a 4 metros de distancia, pero una cosa ha hecho que los ojos de Shiratori entren en pánico. Está fuera de balance. Al ver el cuerpo dirigiéndose hacia el suelo, había visto claramente los ojos de Zulifen que parecían personas muertas. Cuando estaba a 3 metros del suelo, luchó para volar de nuevo, pero en este momento Zulifen se precipitó hacia adelante como un proyectil. Oh. Llegó una fuerza enorme, y Shiratori inmediatamente vio una flor al momento siguiente, ya había golpeado fuertemente un árbol grande, y el árbol entero de repente dejó caer la mayoría de las hojas. Y entre las hojas que caían, vio que el viento de Tsurish había pasado a través de estas hojas y lo había perseguido. Bang bang. Tres veces consecutivas. Cada golpe golpeó el mismo lugar. En un segundo, Shiratori sintió que sus órganos internos se habían volado. Cuando golpeó el suelo, el gran árbol con una cintura adulta detrás de él ha habido una depresión adicional, con un punto en el medio, formando una forma ondulada. Al ver la lanza de hueso de Zulifen ligeramente abierta, ella perforaría frente a ella. Shiratori se había recuperado a una forma humana, escupió sangre en su boca y dijo apenas. No, no, hermano Lifen, continuará. La puerta de la extinción chapter 249. I will call the police if you touch the porcela in light this. Un. Las puntas afiladas de la lanza de hueso se detuvieron en el brillo y la frente de la niña, y un poco de sangre roja agoteó lentamente. La niña abrió mucho los ojos y miró fijamente a Tsurish. Tú eres, Zulifen buscó rápidamente en su mente, luego preguntó con una mirada compleja, ¿Eres Yenanan? La niña parpadeó, en lugar de asentir. Desliza por un momento, Zulifen retrajo las alas de hueso, pero su vista todavía estaba fija en cada movimiento de la niña. Sintiendo su vigilancia, Yenanan mostró una expresión de agravio, pero no se atrevió a moverse. Anoche también fuiste tú, ¿hay alguna razón por la que no pueda matarte? Zulifen nos movió. Corrió para un ataque furtivo, y justo ahora no vio su misericordia y fue perjudicada. No visto por un tiempo, Yenanan no solo creció de una niña a otra, sino que también aprendió a actuar de manera inocente. Te extraño, dijo Yenanan. Punto 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 lo tengo, es tuyo. Tsurish estaba furioso. Ni siquiera te he cogido de la mano. Te miras furiosa y estás embarazada de un dolor de barriga. Afortunadamente, Jian Yu si no está aquí, de lo contrario no puedo dejarlo claro, una xenogeneidad incluso ha aprendido de esta manera descarada. Yenanan frunció los labios decepcionado y dijo, ¿es bueno mi poder? Hablando de eso, ella mostró ese tipo de agravio nuevamente. De hecho, esta es la razón por la cual Zulifen no mató de inmediato al asesino. Independientemente del propósito que Yenanan pretendía originalmente, se ayudó a sí misma a complementar las especies de sabiduría absorbidas en su cuerpo. Por otro lado, Zulifen también tenía curiosidad sobre lo que ha sobrevivido hasta el día de hoy. ¿Por qué no moriste? Preguntó Zulifen. ¿Realmente quieres que muera? Y Yenanan dio unas palmaditas en el suelo y luego respondió con indiferencia. Te di fuerzas, pero no quería suicidarme, por supuesto, hay mi propio camino. Pero mi camino es para ti no sirve de nada, no te lo diré. Hablando de esto, de repente dijo con franqueza. Después de saber que mataste a mi pájaro, realmente pensé que si no eras lo suficientemente bueno, te mataría y recuperaría mi poder. ¿Qué pasa ahora? Los ojos de Zulifen se entrecerraron ligeramente y preguntó. La cara de Yenanan no parecía tener mucho miedo. ¿Ahora? Solo puedo decir que ninguno de nosotros puede hacer nada, incluso si eres mejor que yo. Lo mismo es cierto, Zulifen se burló, pero quería refutarlo, pero de repente su rostro cambió, mirando hacia la dirección de Gian Yusi. Parece que entiendes Yenanan sonrió con picardía, luego se puso de pie. Extendió la mano y tocó la mejilla de Zulifen. También somos uno. Si no podemos tragarnos uno y convertirnos en un todo, entonces nos amaremos. Sus dedos fríos y sedosos recorrieron la piel de Zulifen, haciendo que Zulifen sintiera un aire frío en su corazón. El tono de la oración era muy suave, como el susurro de un amante, pero el contenido seguía estremeciéndose. En esta reunión, Zulifen se dio cuenta débilmente de sus ojos que se miraba a sí misma, que esta sabia especie parecía tener un sentimiento extraño por él. ¡Ja, ja! ¿Yenanan sabe algo? Pero cuando Zulifen la cuestionó, ella permaneció en silencio, inescrutable. Simplemente no lo digas, sí, ¿qué pasa con el hermano Yelon? Preguntó Zulifen. Al pensar en el hombre de gran corazón, Zulifen todavía se sentía un poco emocional. Cuando se fue, se sintió avergonzado. Aunque Zulifen estaba preocupado en su corazón, no podía hacer mucho desde su posición. Pero ahora Yenanan no está muerto, entonces, ¿a dónde va desde aquí? La expresión de Yenanan no cambió mucho y dijo rotundamente, papá, está bajando la montaña. Zulifen le dirigió una mirada atónita. No esperaba que ya no necesitara actuar, y llamaría a Yelon padre. En este momento, una sombra oscura cayó repentinamente del aire y aterrizó a los pies de Yenanan. Zulifen miró hacia abajo y descubrió que era un gato negro y delgado con un par de ojos verdes que lo miraban débilmente y maullaban suavemente. Él es, Anmen. Zulifen recordó al alienígena masculino. Tiene características tanto de gato como humas. Yenanan se agachó y abrazó al pequeño gato negro, sacudió la cabeza y dijo, Shiaoi me encontró en el camino. Me gusta mucho, así que lo transformé. No es una especie heterogénea, es una especie mutante. También debajo de la montaña. Dicho esto, Yenanan levantó el parpado y miró a Zulifen, y dijo suavemente, te estoy bloqueando, es realmente para tu bien. Zulifen estaba sin palabras. Las palabras de Yenanan eran difíciles de decir, y no las creería fácilmente. Sin embargo, después de escuchar los comentarios de Yenanan, parecía haber pasado por muchos cambios después de irse, al igual que Yelonian Men. Definitivamente voy a bajar la colina, ¿qué le has hecho a mi compañero? Preguntó Zulifen con mala voz. No. ¿Esa chica bonita tiene algo que ver contigo? Preguntó Yenanan con amargura. Zulifen ignoró selectivamente sus preguntas y lo palmeó y dijo, entonces me voy, cuídate. Al final, no eligió hacer nada. Yenanan parecía de mala gana, pero rodeó a Jian Yushi con un gran grupo de pájaros mutantes. Este amor es realmente profundo, cuando Zulifen regresó al costado del vehículo, una gran cantidad de pájaros mutantes se pusieron en marcha de repente, casi formando una capa de nupes negras sobre su cabeza. Lushuang Xin y otros se sentaron en el automóvil sin sangre en sus espaldas. Si estas aves realmente revolotearán, sería difícil decir si el automóvil podría bloquearlos. Tan pronto como Zulifen regresó, sintieron que tenían la columna vertebral. Pero lo que los sorprendió fue después de que estas aves mutantes dieron vueltas, se alejaron rápidamente y regresaron al bosque en un abrir y cerrar de ojos. Solo por el impulso, ¿asustaste a un grupo tan grande de pájaros mutantes feroces? Esto es demasiado Dios. Ante Lushuang Xin y otros mirando monstruos, Zulifen estaba indefenso. Y en Anan realmente le mostró la fuerza, pero a los ojos de este grupo de personas, se sintió completamente opuesto. Sin embargo, no hay necesidad de explicarles esto. Zulifen simplemente agitó su mano y dijo, puedes irte. Vayamos de inmediato. Sin embargo, tan pronto como el auto arrancó, Jian Yu se apretó los frenos. Y en Anan se paró frente al auto, saludándolo con la mano a través de la ventana. Confío en que salgas y toques la porcelana. Dijo Zulifen con fiereza, encendido. Pede. Se recomienda un libro, Tang Men 6. La puerta de la extinción chapter 250. My car is bulletproof. No hay necesidad de decir que en un lugar tan extraño, una chica tan elfa con un vestido blanco aparece de repente, y ciertamente no será humana. En el momento en que Jian Yu si gritó encendido debajo de Zulifen, se había recuperado de la conmoción y pisó el acelerador. Aunque Yen Anan no se escondió, en el momento del contacto, Zulifen no sintió que había golpeado nada. Cuando volví y miré hacia atrás, Yen Anan todavía estaba parado en su lugar, mirándolo con una mirada débil, ¿qué es eso? ¿Cómo sintió que te miraba extrañamente? Jian Yu si también miró por el espejo retrovisor y dijo. Xenogénica, con neurosis, dijo Zulifen, rodando los ojos al mismo tiempo. La intuición de las mujeres es realmente poderosa, el automóvil se alejó a 100 metros y, de repente, una gran cantidad de vehículos abandonados se apilaron a ambos lados de la carretera. La mayoría de estos autos tenían cadáveres y trataron de escapar durante toda su vida. Extendieron las manos por la ventana. Los ojos de los agujeros negros parecían mirar al Zurich que pasaba. En silencio, el automóvil pasó lentamente por delante. Sin embargo, la aparición de estos también significa que finalmente salieron de la extraña situación anterior. Zulifen estaba perplejo. No vio un tenedor en este lugar. Incluso si lo hicieron sin saberlo, ni siquiera deberían darse cuenta cuando se dieron la vuelta, ¿verdad? La puerta de entrada aquí probablemente solo sea conocida por Ian Anan, ja, 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 en el bosque, un sonido de pasos llegó con un fuerte jadeo. De repente con un clic, una rama se rompió. Los pasos se detuvieron de repente, y luego sonó una voz apresurada. ¿Quién? Di algo, cuida tus pies. No hagas ruido. Más de una docena de figuras levantaron sus bozales en el bosque al mismo tiempo, alertando a los alrededores. Las sombras de los árboles son tan hermosas que las ramas tiemblan con el viento, y parece que cualquier movimiento puede hacerlas como un pájaro sorpresa. Estos hombres vestían uniformes militares, todos cubiertos de tierra, sudorosos y sus cofres violentamente ondulados. Cuando inhalo, mi boca está malhumorada y mi pecho parece estar hundido. Puedo verlo están extremadamente nerviosos. Junto con las salpicaduras de sangre y las heridas que quedaban en algunos de ellos, sabían que debieron haber experimentado una feroz batalla. No apareció, uno de ellos miró fijamente la rama de arriba, y luego susurró en un suspiro de alivio e inesperado. No puedo descuidarme, dijo el capitán de los soldados con voz grave. El oído y el olor de ese monstruo son increíblemente fuertes, debe estar cerca. Pero ahora estamos cerca del sitio de las aves mutantes, por lo que no parece fácil. Pájaro mutante, hablando de esto, escuché que alguien había visto a una niña bailando en el bosque, dijo un soldado con frialdad. Definitivamente no es una niña, sino un monstruo poderoso. Ahora que cuanto más se acerca un monstruo a un humano, más sobrevivientes tienen más miedo. El monstruo que acaban de encontrar también pertenece a esta categoría. Escuché que cantaba y hacía señas a los sobrevivientes que pasaban por el bosque, y una vez que la vio, significaba que no podía salir. En ese momento, había más de diez personas que la presenciaron y volvieron con vida. Dijo otro soldado. Pensando en estos rumores, no se atrevieron a ir más allá. Justo entonces el capitán de repente levantó la mano para indicarles que se callaran, luego se tumbó en el suelo y escuchó por un momento. Dos segundos después, de repente se puso de pie y se sorprendió. Escuché el sonido de un auto conduciendo. Parece que hay dos autos, uno de los cuales debería ser el que tiene supercaballos de fuerza. Se están moviendo muy rápido. Date prisa, espero pasar por aquí pronto. No, capitán, lo ha escuchado mal. Ya que la niña estaba allí. Nadie puede venir aquí, dijo un soldado sorprendido. El capitán dudó un poco, nunca dudaría de su propia audición antes de cambiar. Desde que tuvo la capacidad de despertar, su audición ya aguda se ha vuelto más poderosa, y hasta ahora no ha habido problemas. Pero este soldado dijo exactamente por qué dudó, esa niña no está sola, tiene decenas de miles de pájaros mutantes. Le tenía más miedo a esta chica que al monstruo que acababan de encontrar. Pero a diferencia del monstruo, esta chica nunca cae. Echemos un vistazo a la carretera. Dijo el capitán. Pero en este momento, hubo un ruido repentino en el bosque. El sonido era muy denso, y tan pronto como lo escucharon, los rostros del grupo cambiaron repentinamente. Hierba. Está aquí. Parece que no puede contenerse, un soldado giraba nerviosamente a izquierda y derecha, y de repente una sombra oscura voló detrás de él, y al momento siguiente fue arrastrado al bosque. El capitán y los dos soldados giraron inmediatamente lo circo y apretaron el gatillo, y la ametralladora emitió un leve sonido de un disparo. U. El soldado abrió mucho los ojos con horror, tenía más sangre en su cuerpo, pero su cuerpo se retorció y fue arrastrado al bosque. Después de un segundo, solo escuchando el temblor de las ramas de arriba, una sombra oscura cayó del cielo. U. Un cadáver cayó pesadamente entre la multitud, los ojos abiertos, y ella había sido destrozado, era el soldado justo ahora. Hierba. Los ojos del capitán de repente se pusieron rojos de nuevo, y su cuerpo tembló de ira. Esta es la táctica favorita del monstruo para hacer que los sobrevivientes tengan miedo y se enojen. Esta no es la primera vez que ven este tipo de malabares. Desde que la ciudad segura se mudó aquí, su primera línea se ha enfrentado a este tipo de cosas. Incluso los sobrevivientes en la ciudad se levantaron por la mañana, y de repente descubrieron que los seres queridos a su alrededor abrieron los ojos con desesperación y habían muerto durante mucho tiempo. De lo contrario, los soldados que están en guardia por la noche siguen siendo normales. Después de un tiempo, descubren que han derramado sangre, pero todavía están en la posición de guardia. Hubo más de esas cosas, y organizaron varios asedios. Pero aparte de encontrarse con más de estas cosas, se han hecho pocos progresos. Esta vez fueron uno de varios equipos que ingresaron al cerco de la montaña, pero por la situación actual, el resto de los equipos parecen haber muerto. El monstruo trata al resto de ellos como juguetes y los vuelve locos. A diferencia de la misteriosa chica, este monstruo está solo. Parece haber un entendimiento tácito entre ellos, y ninguno de los dos entrará en el territorio del otro. Vete. El capitán finalmente apretó los dientes, y mientras corriera hacia la carretera, la ventaja del oponente de ocultar su cabeza y mostrar su cola naturalmente desaparecería. Hasta el día de hoy, no hay necesidad de pensar en ningún cerco, esto es simplemente darle una cabeza al monstruo. En cuanto a quien tuvo tanta suerte de conducir aquí, se convirtió en un asunto secundario. Siéntete en el auto y sal de aquí. El capitán estaba pensando en eso ahora. Apretó su arma y sus ojos estaban rojos. Si la otra parte se niega, no le importa apresurarse. Por supuesto, sería mejor estar de acuerdo, aunque en este mundo, el capitán no cree que se haya vuelto ilegal. En este momento, Zulifen, que estaba mirando por la ventana, de repente movió las orejas. Alguien está aquí, susurró Zulifen. Tan pronto como sus palabras cayeron, varias figuras vergonzosas y de pánico salieron corriendo del bosque enfrente. Uno de ellos apuntó directamente el hocico a su auto y gritó, ¡Alto! ¡Para! Otra persona a su lado agitó su mano. Somos de Jiangnan Shafi City. No te lastimaré, ¡Para! El capitán estaba gritando, y no esperaba que sus soldados estuvieran tan aterrados. Pero era lo mismo que obligar al automóvil a detenerse y esperar que el automóvil tuviera sentido. Espero que estos sobrevivientes no reaccionen violentamente, pero inesperadamente, a través de la ventanilla del automóvil, el capitán descubrió que el joven sentado en el copiloto los miró con frialdad, y la hermosa niña a su lado también estaba tranquila. Lo que lo hizo sentirse mareado por un momento fue que el joven realmente apresuró sus dedos a su hocico, y luego tomó una cosa tipo walkie-talkie y se la acercó a la boca. Un sonido no demasiado fuerte de repente salió a través del altavoz del automóvil, la primera reacción del capitán fue acostarse. En este momento, los automóviles de algunas personas estarán equipados con altavoces. La segunda reacción fue que tenía una gran hierba. ¿Qué dijo él? ¿Lo escuché mal? Zulifen gritó. ¿Es una tontería? Mi auto es a prueba de balas. Punto punto punto. A pesar de la urgencia, todos los soldados cayeron en silencio por un momento. El dedo del soldado se movió ligeramente sobre el gatillo, y sintió la necesidad de disparar en su corazón, y luego el capitán levantó el hocico en el aire. Seguidos por Lushuangxin y otros han sido asustados por el sudor frío, su auto no es a prueba de balas. Sin embargo, Zulifen seguía pensativo. Antes de eso, se les había informado que redujeran la velocidad y se alejaran, y se dieron vuelta cuando vio una mala situación. Regrese ahora, al menos el camino de regreso todavía es seguro. No disparen tilde tilde la garganta del capitán está un poco humeante, y dijo con voz ronca, y luego gritó. Somos realmente de ciudad segura. Estábamos demasiado asiosos en este momento, pero ahora es realmente emergencia? Gritando a medias, de repente cerró la boca, y después de escuchar, su rostro cambió. Está aquí. Todos van a la mitad de la carretera. Es demasiado tarde para hablar con los sobrevivientes, e incluso si se van en este momento, él no puede evitarlo. Me temo que no pueden escapar, pensando en esto, el capitán todavía estaba muy resentido. Era la primera vez que veía a un sobreviviente tan ridículo. En este momento, había olvidado el hecho de que no podían evitar querer detenerse con un arma, Lifen, ¿qué debemos hacer? Preguntó Jian Yuxi. En este momento, Zhu Lifen también sintió que se acercaba una sensación de crisis. En este momento, todavía estaba a cierta distancia de los soldados. Considerando que aunque Yellenan estaba detrás, era mejor que las condiciones desconocidas de la carretera, por lo que dijo, depende. La puerta de la extinción Chapter 251. Weredo Yumean. Un automóvil estacionado no muy lejos, y un grupo de soldados se pararon uno al lado del otro en el medio de la carretera, mirando nerviosamente a su alrededor. ¡Wow! El bosque al costado del camino se sacudió, y varios soldados dispararon inmediatamente al mismo tiempo. Pero no había nada más que las balas que golpeaban la corteza salpicaban del tronco. No se asuste. El monstruo es el mejor en hacer que la gente se autodestruya primero. Gritó el capitán. Echó un vistazo al automóvil estacionado con Yuguan y dijo fríamente. Busque la muerte. El monstruo no podía ser resuelto con tantas armas, y el hombre se atrevió a detenerse. En este momento, la voz del hombre arrogante escuchó de repente en la bocina otra vez. Lado izquierdo. El capitán estaba escuchando atentamente para discernir la dirección, y Zulifen gritó para que su atención y la de todos aún se concentraran inconscientemente a la izquierda. Pero entonces el capitán mostró una mirada de enojo. ¿Cómo podría haber una voz a la izquierda? Pero tan pronto como surgió esta idea, una sombra oscura surgió repentinamente de la madera a la izquierda, pero debido al recordatorio de Zulifen, estos soldados dispararon a tiempo. Yuguan de repente regresó al bosque, un par de ojos verdes parecían mirar en dirección al vehículo. Armados con armas, los corazones de los soldados aún colgaban de sus gargantas. Después de regresar a Dios, todos se sorprendieron. ¿Cómo lo supo Zulifen? Incluso el capitán se congeló. ¿Cómo podría una persona que ni siquiera ha conseguido un automóvil estar más interesada que él? Correcto, gritó Zulifen de nuevo. Esta vez ni siquiera necesitaban tiempo de reacción. Tan pronto como me giré, el gatillo se activó de inmediato. Cuando la bala atravesó las ramas y la hierba, realmente vieron una sombra oscura balancearse nuevamente. Después de respirar unas pocas respiraciones, la atención de los soldados había cambiado de mirar a su alrededor. Se volvió a escuchar atentamente las instrucciones de Zulifen. Esto es tan divino que el monstruo es famoso por estar fuera de control, y no esperaba ser retenido por un sobreviviente que pasara por allí. Mientras él dijo, ¿dónde golpeó este grupo de personas? Incluso el estado de ánimo de un soldado famoso ha cambiado del pánico a la emoción. Este monstruo que los torturó hasta la muerte pudo haber tenido la oportunidad de aniquilar esta vez. Aunque mi corazón todavía estaba perturbado, pero en comparación con la situación en la que me habían perseguido antes. Este sentimiento es realmente estimulante. Me temo que es monstruo también se sorprendió, siempre ha estado jugando con otros. Cuando la gente cruzó la calle así, luego esperó otro minuto, pero Zulifen no dio otra alarma. ¿No viene? Los hermosos ojos de Jian Yu si parpadearon ligeramente, ella seguía mirando a su alrededor, aunque no tan sensible como Zulifen. Pero también esperando la aparición de monstruos. No, está a nuestro lado, dijo Zulifen con calma. Tan pronto como las palabras cayeron, gritó poco viento baja. Lanfen, que había estado sentado obedientemente en el asiento trasero, inmediatamente se tumbó en el asiento y se abrazó la cabeza. Uh, un ruido amortiguado se produjo de inmediato, y luego todo el auto se sacudió con locura, como si muchas fuerzas estuvieran golpeando constantemente el auto al mismo tiempo. Pero en este caso, incluso una figura era invisible. ¿Qué está pasando? Un soldado estaba sudando. Si hubiera encontrado un ataque así, habría muerto antes de poder responder. ¿Es monstruo o está aquí? Es rápido, no puede mantenerse a simple vista. El capitán también sudaba, diciendo. Lanfen mantuvo la cabeza en el auto. Jian Yu si también agarró el volante y preguntó. ¿Qué debo hacer? El viento de Tsurish dijo. Conduce. Con el acelerador estrellándose, Tsurish inmediatamente abrió la puerta y saltó. Se deslizó hacia atrás por el suelo siguiendo su inercia, y sus alas de hueso se abrieron de repente. ¿Qué va a hacer? El capitán esperó un momento. Pero en este momento, Jian Yu si golpeó el volante y detuvo el auto frente a ellos. Los ojos de Jian Yu si estaban tranquilos, pero su corazón estaba muy tenso. Tsurish no se ha detenido. De repente se sintió una sensación extremadamente peligrosa, y la piel de repente sintió una sensación de aguja. Vamos Zulifen sonrió. El monstruo lo ha incluido en el ataque desde el momento en que lo persiguió. Si este no es el caso, Zulifen no puede conocer su posición de antemano a través de la predicción. Originalmente, tenía la actitud de ver y hablar primero, pero si la otra parte se dirigía a él, ciertamente no esperaría hasta que la otra parte realmente comenzara a responder. En cuanto a la vida de esos soldados, no era una preocupación para él. Este sentimiento que lo hizo peludo, Zulifen sintió una extraña emoción en su corazón. Todas las irritaciones que había acumulado antes tenían la sensación de querer estallar. Zulifen no sabe si esto se debe a que creó un segundo corazón para sí mismo. Quiere matar ahora y es un hombre con suficiente fuerza. Este monstruo no parece decepcionarlo. El monstruo parecía sentir que el estado de ánimo de Zulifen era completamente diferente al de los soldados. La sensación de peligro aumentó repentinamente cuando se acercó a Zulifen rápidamente. Por un momento, el cabello de Zulifen se puso de pie, y un enorme agujero negro apareció frente a él. Toda la carretera parecía ser rápidamente tragada por la oscuridad. Aunque esto es solo menos de 0,1 segundo, es lo suficientemente impactante. Y Zulifen vio una figura familiar desde la oscuridad, fue él. No lo vio por un tiempo, pero se volvió tan fuerte. Zulish, ¿qué puede hacer que la vida terrestre se sienta tan amenazada? Cepillo. Las alas de hueso estaban completamente desplegadas, y las venas rojas en el brazo izquierdo de Zulifen eran como gotas de sangre, y su puño se agitó. Un campo de fuerza invisible repentinamente se balanceó desde la parte superior del puño. El cuerpo de Zulifen se sacudió, y al momento siguiente, lanzó un ala de hueso y se retiró a unos metros de distancia. En solo 10 segundos, Jian Yushi y los soldados vieron una escena aturdida. Hay grietas constantes en el suelo, distorsiones casi visibles en el aire, la rápida figura de Zulifen esquivando y golpes de vez en cuando, frente al enemigo invisible, se suponía que era una pelea pasiva en el costado, pero gradualmente estaba siendo Tsuris lucha de manera unifieme. Sus movimientos de ataque son muy económicos, excepto por esquivar y salvaciones repentinas, solo unos pocos golpes limitados. Pero cada vez que golpeaban, sentían un cosquilleo en el cuero cabelludo a una docena o 20 metros de distancia. En este momento, Zulifen no había renunciado a toda su fuerza. No usó Shingli, ni utilizó el poder de un tipo diferente al mismo tiempo. La hostilidad viene constantemente de todas las direcciones. Zulifen sabe que la otra parte está buscando defectos y oportunidades, y él también. Mientras tenga la oportunidad, te resolveré de inmediato. Los ojos de Zulifen brillaron con una mirada frenética. Sabía que el corazón de la otra persona probablemente se hizo eco de la misma frase. La puerta de la extinción Chapter 252 El tiempo siempre pasa rápidamente en tiempo de paz, pero en este momento, el tiempo parece extenderse indefinidamente. Para forzar la red de literatura con pequeño. Las actualizaciones son rápidas. En menos de un segundo, pasó mucho tiempo en los sentidos. La atención de Zulifen estaba altamente concentrada, y su visión y audición se movilizaron por completo. Incluso podía escuchar el viento, la respiración apretada detrás de él y el sonido del bosque temblando a lo largo del camino. El sol brilla sobre ti, pero no sientes un poco de calor. Pero dentro del cuerpo de Zulifen, en este momento, la circulación sanguínea se aceleró y el corazón latía fuertemente. W. 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 A medida que el latido se hacía cada vez más rápido, el impulso de Zulifen de saltar hacia adelante también se hizo más fuerte. Pero se contuvo y aguantó, hasta el momento en que la sensación de acupuntura llegó al frente, golpeó un puñetazo. Uh, no hay un silbato de flor, sigue recto y haz que el corazón lata. A los ojos de los soldados, sus ojos seguían ese golpe, y cuando salió ese boxeo, pareció golpear sus corazones. Frustrado y rígido. No fue sino hasta que un patrón de onda retorcido colgando lejos que sintieron que les habían soltado la garganta y regresaron a sus vidas. Y este golpe es sólo el comienzo. El tiempo está quieto. Zulifen inmediatamente sintió como si algo hubiera sido bombeado en su mente, y de ese pequeño grano de carne, se derramó una frialdad. A medida que la frescura se extendía por su cabeza como agua helada, todo en sus ojos de repente se desaceleró. Vio la figura de color negro medio oscuro. Sin esperar una cuidadosa discriminación, Zulifen sacudió su mano derecha, perforando la lanza de hueso y el bisturí al mismo tiempo. En el momento en que golpeó la figura, su puño izquierdo golpeó nuevamente. De repente, el ataque como un bombardeo comenzó de repente. En un corto periodo de un segundo, Zulifen no sabía cuántos golpes había recibido. El grupo de soldados es aún más vergonzoso. Para los soldados que han aprendido varias habilidades de combate, el juego de Zulifen no tiene ninguna habilidad en absoluto, pero contiene un el truco más aterrador. Terriblemente cada ataque de Tsurish. Sólo hay un propósito, matar. Y en un ataque tan loco, la cara de Zulifen en realidad estaba sonriendo. A lo lejos, Lushuangxin y otros quedaron atónitos. Estaban más lejos, pero también vieron más completamente todos los movimientos de Tsurish. Al principio todavía estaba luchando contra el aire, pero pronto, con su ataque loco, una valla sombra negra comenzó a aparecer a su alrededor. La otra parte no puede seguir su ritmo. El capitán se movió. Durándose levantar el hocico, pero de repente vio a Zulifen volteando la cabeza y lo miró. De un vistazo en este estado, el cuerpo del capitán se congeló de repente. En ese momento, sintió que estaba mirando a la bestia. La sensación de ser completamente impotente para resistir y ser asesinado en cualquier momento lo hizo sentir un sudor frío en la espalda cuando regresó al mundo. Cruel. Horrible. ¿Qué tipo de monstruo acecha dentro del cuerpo delgado del hombre? Boom. Cuando Zulifen volvió la cabeza, explotó y luego se retiró, sintió la vista del capitán. Sólo advertencia por cierto. En este caso, quería disparar y matar a la sombra, lo que sin duda pondría en peligro su seguridad. Aunque las armas son armas poderosas en muchos casos, sólo pueden desempeñar un papel en el tratamiento de oponentes tan rápidos. No es de extrañar que los persigan como pájaros de sorpresa. Este segundo golpe a Zulifen de corazón, su cabeza estaba un poco mareada, sus brazos parecían estar llenos de plomo, pero no pudo evitar gritar. Feliz. La fuerza del oponente es suficiente, la velocidad es la más sorprendente que ha visto hasta ahora. Después de que Lanfen le informó sobre la brecha de poder entre él y el alienígena de mayor rango, Zulifen pensó en su estilo de lucha. En términos de fuerza y vitalidad, ciertamente no es tan grande y flexible como un monstruo. Pero no importa cuán flexible sea, el tamaño de estos monstruos se compara con el entorno urbano. Esto determina que no pueden ser tan rápidos como los rayos. Zulifen ha visto especies alienígenas de alto nivel en una ciudad en imágenes satelitales e imágenes predictivas. Ante estos monstruos, me temo que sólo tiene una ventaja. Como dijo Lanfen, corre rápido. Ahora sólo puedo escapar. El siguiente paso, siempre que puedas luchar en el proceso de escape, tendrás la base para luchar contra esos avanzados heterogéneos. Por supuesto, esto es sólo una conjetura, pero no impide que Zulifen use a este monstruo como una mano de entrenamiento. Aunque tal práctica, tal vez sólo un rastro de fallas puede conducir a la muerte, te has vuelto mucho más fuerte, dijo Zulifen. Una sombra oscura brilló, no muy lejos de él. Pero tardó menos de un segundo en congelarse en un rastro de desaparición. Pero incluso por un breve momento, Zulifen ya lo había visto claramente. Realmente es él, el alienígena que había probado provisionalmente su habilidad ahora ha llegado a este punto. Sin embargo, Zulifen no necesita pensar en eso, la velocidad de promoción de Ian Annan es aún más horrible, y Ann-Man debe seguirla, y ella también debe obtener algunos beneficios. Simplemente no sé cómo se convirtieron en esta imagen ahora. Al escuchar lo que Ian Annan dijo antes, su actitud hacia Ann-Man parece un poco indiferente y hostil. Este monstruo nos mató a muchos de nosotros. Nuestra ciudad segura ahora lo está asediando. Si podemos matarlo, daremos mucha comida como compensación. Si quieres unirte a la ciudad segura, puedes obtener mejores arreglos. El capitán de repente gritó. Después de regresar de su estado anterior, miró a Zulifen de manera completamente diferente. Se había atrevido a mencionar ese resentimiento antes, pero los ojos de Zulifen lo hacían sentir miedo incluso ahora. Y la fuerza de Zulifen los dejó atónitos. También hay muchas variantes de Saffe City, pero es la primera vez que una persona ha presionado a un monstruo como este. El capitán mismo no era un tonto. Después de calmarse, de repente adivinó el destino de Zulifen y su equipo. Mientras se regañaba en su corazón, inmediatamente aprovechó la oportunidad para hablar. Al igual que los soldados a su alrededor, originalmente quería sobrevivir, pero ahora quiere usar las manos de Zulifen para completar la tarea. ¿Cuándo te involucraste con estos idiotas? Una voz vino de alrededor, sonando muy errática. La cara del capitán se hundió y los soldados estaban enojados, pero no había nada que pudieran hacer. Al mirar a Zulifen nuevamente, parece que no escuchó las palabras del capitán en absoluto y no respondió a las palabras de Ant-Man, pero de repente preguntó con interés. ¿Cómo evolucionó su velocidad? ¿Quiero estudiar? Oye, ¿no solo querías diseccionarme? Ant-Man rompió la intención de Zulifen. Esta conversación escuchó a todos relajarse, aquí hay dos monstruos, setenta y nueve novelas. La puerta de la extinción chapter 253. Concentric. Es tu suerte esta vez, Zulifen, estoy muy feliz de conocerte esta vez. Espero verte la próxima vez. El capitán y otros mostraron una mirada ansiosa. Aunque este monstruo les trajo muchas bajas y mala influencia, la ciudad segura solo puede invertir esta fuerza para lidiar con eso. Después de todo, lo que realmente representa una amenaza para la ciudad segura es la xenogeneidad avanzada. Pero para el capitán y otros, es este tipo de tumor pequeño lo que hace que las personas odien la picazón. En particular, Ant-Man es particularmente consciente de sí mismo y nunca se enfrenta a Saffy City, como lo es ahora. Tan pronto como no pudo aprovechar, estaba listo para retirarse de inmediato. ¡Gah! El bosque de la carretera voló de repente innumerables puntos negros, luego se cernió, como el mismo huracán negro. Y entre estos huracanes, una figura apareció en el bosque un poco avergonzada, y pareció ser bloqueada tan pronto como quiso entrar. Y en An-Man. ¿Quieres hacerme algo? No olvides cómo te ayudé. Ant-Man estaba tan enojado que su voz cambió. La voz de Y en An-Man provenía del rugido de los pájaros. ¿Por qué dices eso? Tú harías lo mismo. Quiero devorarte, pero ahora estás ayudando a un humano. Gritó Ant-Man. ¿Ayuda? Mi esposo y yo estamos en el mismo corazón. ¿Cómo puedo pedir ayuda? Respondió Yen-An-An con una sonrisa. ¿Qué? ¿Estás loco? Ant-Man exclamó. En este punto, Jian Yu-Shi y otros han enterrado sus cabezas inconscientemente. Además, los gruesos gritos de pájaros y las alas batientes pueden hacer que la gente sienta que el timpano está a punto de explotar. Pero después de escuchar esta oración, todavía se congeló y giró la cabeza para mirar a Lan Feng. Xiao Feng Feng se abrazó la cabeza, luego sacudió la cabeza sin comprender. Jian Yu-Shi se volvió con los ojos bien abiertos, pensando. ¿Me escuchaste mal? Zulifen sintió la necesidad de vomitar sangre cuando escuchó esta oración. ¿Por qué de repente te convertiste en esposo y esposa? El capitán y otros inmediatamente se pusieron en cuclillas juntos, mirando fijamente la escena sobre sus cabezas. Aunque todavía no ha llegado al punto donde el cielo está cubierto, parece que se acerca el final. La existencia de la gente común es demasiado débil frente al poder alienígena. Apretaron las armas en sus manos, y sólo las armas apenas podían darles una sensación de seguridad. Oh. La figura de Han-Men fue eliminada nuevamente, y Linzong parecía temblar un poco. Y en An-An. Han-Men gritó enojado, sintiendo una explosión detrás de él. En el momento en que se alejó apresuradamente, su brazo todavía estaba arañado por la lanza de hueso de Zulifen. Han-Men agarró el brazo con sangre y dislocación ósea, lo retorció en un ángulo inimaginable para la gente común y comenzó a crecer el cabello lentamente. Un par de ojos se están acercando cada vez más a los ojos del gato. Zulifen, realmente eres un par de perros y hombres. Zulifen estaba sin palabras. Zulifen, simplemente pensó que la oportunidad era rara, ahora parece que Han-Men y Yen-An. Han deberían ser igualados, y nadie puede hacer nada. Aunque el nivel evolutivo de Han-Men es más bajo y es una rama, su velocidad y astucia pueden compensarlo todo. Aunque Yen-An. Han es dominante en la superficie, en realidad es muy difícil ganar a Han-Men. Junto con la proximidad a la ciudad segura, me temo que generalmente tiene la idea de ahorrar fuerzas. Después de todo, hay otro Yelon cuyo estado es desconocido, pero aún así. A Zulifen no le importará hacerlo. La velocidad de Han-Men es tan rápida que debe haber logrado un progreso tan rápido de alguna manera. Incluso si no hay un método evolutivo que absorba a Han-Men, aún puede mejorar Zulifen en cierta medida. Solo Usen el uno al otro Zulifen conocía la situación actual. Él ignoró a Han-Men y Yen-An. Han, y nadó inmediatamente después de un golpe exitoso, y continuó buscando oportunidades. Yen-An. Han quería hacer lo mismo mientras Tsurish y Han-Men luchaban, pero no esperaban que Tsurish estuviera tan tranquilo. Hermano Lifen. Me pararé frente a ti. Debes proteger bien a Han-An. El tono de Yen-An hizo temblar su corazón, su voz deliberadamente se elevó mucho esta vez. Todos los presentes lo escucharon claramente. Junto con las palabras, un enorme pájaro blanco salió de repente y atrapó un rayo como un espacio vacío. Maldición. La figura de Han-Men apareció de nuevo, esta vez mucho más vergonzosa que antes. Después de ser atacado por Zulifen una vez, su acción mostró un retraso significativo. Hermano Lifen, solo necesito su cuerpo, y su energía es tuya. ¿Cómo? Preguntó Yen-An implacablemente. Han-Men lo regañó enojado. Perros y hombres. Perros y hombres. También estaba provocando, pero Zulifen lo estaba mirando fijamente. Aunque Yen-An siguió intentándolo, siempre se cernía en las nubes oscuras y se negaba a aparecer fácilmente. Zulifen de repente se sintió oscuro ante sus ojos, y sus pupilas se contrajeron ligeramente, y resultó que Han-Men quería que él fuera un gran avance. Aunque se espera, debido a las palabras antes de Yen-An, el sabor siempre se siente un poco cambiado, especialmente cuando Zulifen respondió inmediatamente por adelantado, Yen-An gritó con emoción. Mi esposo es genial. Chica increíble. Zulifen nunca se sintió tan incómodo. Apretó los puños violentamente, el poder de las estrellas estalló, y las líneas rojas se encendieron, y una fuerza impactante golpeó sus movimientos. Aunque la velocidad de Han-Men es rápida, también siente que su velocidad no parece tener ningún efecto frente a Zulifen. Este último puede evitar o responder por adelantado cada vez, al igual que tener la capacidad de predecir. Pero aún así, siempre que los movimientos de Zulifen se puedan ralentizar, tiene la oportunidad de escapar. Han-Men no tuvo elección. Zulifen también lo sabía, la posibilidad era sólo un segundo. El tiempo está quieto. Había un tinte de dolor en la cabeza, y Zulifen volvió a boxear. Ah. Han-Men murmuró, y en este momento, una explosión vino de la cabeza de Zulifen. Una sombra blanca se abalanzó sobre Han-Men, que acababa de aparecer. Sin embargo, Zulifen ya ha notado esto en general. Después de un golpe, todavía tiene un golpe más fuerte. Uh. En el momento en que Han-Men fue golpeado, una voz fuerte hizo que todos los presentes se sintieran como si estuvieran de mal humor. Una ondulación roja visible a simple vista se hinchó, y el barrido Han-Men no tuvo tiempo de esquivar y ya estaba volado. Y en Han-Men, que acababa de caer, se vio obligado a elevar su altura y observó a Zulifen revolotear y agarrar a Han-Men. ¿Quieres cortar? Zulifen golpeó a Han-Men en el suelo, lo pisó, levantó la cabeza y miró por encima de su cabeza. Las nupes oscuras en el aire se detuvieron por un momento. Y en Han-Men miró los ojos tranquilos y fríos de Zulifen, una pizca de vacilación brilló en sus ojos rojos. ¿Te gustaría saltar en este momento? La puerta de la extinción chapter 254. Strong support. Contra barra igual contra barra, contra barra igual contra barra. Han-Men no había perdido completamente el aliento en este momento, pero Zulifen fue el momento en que el impulso alcanzó su punto máximo. Baidu busca forzar la red de literatura. Pisó el cuello de Han-Men con un pie, las alas detrás de sus huesos extendidas, y las líneas rojas en su brazo fluían con luz roja, e incluso sus ojos parecían manchados de rojo. Eiyun dio vueltas alrededor de su cabeza, pero al final Yen-Anan todavía no cayó. Zulifen simplemente la impresionó con ese golpe, aunque podía sentir que Zulifen hizo lo mejor que pudo y le dio las cartas ocultas, ¿quién sabe si todavía tiene el poder? Al hacer click, un sonido crujiente, el cuello de Han-Men de repente se convirtió en un charco de carne a los pies de Zulifen. Su cabeza todavía estaba unida a su cuerpo, sus ojos abiertos, pero su aliento se había ido. Al ver un rastro de línea negra entrar en el segundo corazón, el corazón de Zulifen también suspiró aliviado. En ese momento, su cabeza estaba casi explotando. Las predicciones frecuentes y dos tiempos muertos lo hacían sentir aburrido. Esto todavía es bajo las circunstancias que su estado físico ha mejorado mucho. Si es una persona normal, se estima que se desmayó varias veces. El dolor de cabeza puede persistir, pero la sensación de desmovilización es realmente fatal. Su brazo izquierdo estaba muy cargado, y ahora sus dedos aún temblaban ligeramente. La velocidad de Han-Men es demasiado rápida, apenas sigue el ritmo, y el resultado es que los músculos de todo el cuerpo están más allá de la carga. Si solo es uno Suri Sur, todavía está un poco seguro, pero ante tantas aves mutantes, realmente cae en la dirección del viento. Esta es realmente la razón por la cual Han-Men Uy eligió hacer un gran avance de él, y apostó a que Zulifen no se atrevió a hacerlo mejor. De hecho, tenía razón, el único problema era que Zulifen estaba apostando. Si pudiera asustar a Yenan-An, Suris podría absorber a Han-Men. Si no, tienes la habilidad de escapar. Afortunadamente, los resultados son buenos, en este momento, Zulifen era fuerte y seco, e incluso pisando el cuello de Han-Men, utilizó toda su fuerza. No era que no quisiera mover el cuchillo. Pero esta escena se convirtió en un sentimiento completamente diferente a los ojos del capitán y otros, y su vista no podía seguir el ritmo de las acciones de Zulifen. En su opinión, Zulifen simplemente noqueó a Han-Men del vacío y lo pisó. Con nupes negras en la cabeza, Zulifen se rompió el cuello con un pie. Desden para hacerlo. Las suelas de los zapatos estaban presionadas contra una pila de plasma y carne picada. Esta situación es impactante. Un soldado incluso tragó involuntariamente. Aunque no fue él quien hizo todo esto, también fue honrado. Seres humanos golpeados por extraterrestres. También puede traer miedo a las especies exóticas. Los seres humanos que siempre han sido tratados como comida y juguetes por las especies xenogénicas también tienen un día para pisotear a las especies xenobióticas hasta la muerte. Emocionante. Feliz. Tan pronto como Han-Men murió, la vacilación de Yenanan fue completamente sin sentido. Una sombra blanca apareció en el borde del bosque. Yenanan se paró a la sombra de las ramas y miró a Zulifen y dijo. ¿Cómo sabes que quiero hacerlo? No creo que no hayas tratado de seguirme. Aunque es posible matar a Han-Men aprovechándolo, simplemente no creo que sea tan simple, dijo Zulifen con una sonrisa burlancia. De lo contrario, le diría que tiene la capacidad de predecir. Zulifen agregó en silencio. Pero esta observación fue sorprendida por los capitanes. ¿Está bien? ¿Sólo cuando un maestro alcanza un cierto nivel puede tener una habilidad de juicio tan aguda sobre el peligro? Y Yenanan inclinó la cabeza y susurró suavemente. El hermano Lifen pensó en mí de esa manera. Pero no importa cuál sea mi propósito, no quise lastimarte. La boca de Zulifen se torció, y dije en mi corazón, si esto es cierto, entonces ella no será ajena. Y podía sentir que Yenanan lo estaba mirando con mucho cuidado. Hermano Lifen. ¿Está muerto? La cara de Zulifen permaneció sin cambios y permaneció en silencio. En este momento, era necesario sostener, Zulifen lentamente retrajo las alas de hueso, y las líneas rojas en sus brazos también se atenuaron. Pero obviamente las secuelas causadas por la deshidratación están bajo el control exhaustivo de Zulifen. Zulifen se convirtió en una advertencia desdeñosa. Trató de mantener la calma de sus ojos, incluso insistiendo en la sonrisa burlona de sus labios. Hasta ahora, no me sigas más. Esta vez es él. La próxima vez, te mataré contigo, dijo Zulifen. Y Yenanan lo miró con ojos complejos por un rato, luego lentamente se retiró al bosque. Aleteo. Ruidoso en el bosque, pero no salieron sombras negras. Después de un minuto completo pasó. Zulifen siguió levantando su corazón en su garganta y lo dejó caer de repente. Mientras Yenanan lo intentara tentativamente, solo podía huir de inmediato. Levantando los pies, Zulifen limpió casualmente las suelas de los zapatos, luego cortó una sección de la cola de Anmen con un cuchillo y la guardó en una bolsa de mano. Todo esto le llevó menos de dos segundos, e inmediatamente regresó al auto. Jian Yushi ya le había abierto la puerta del auto en este momento. Estaba a punto de subirse al auto, y de repente miró a los soldados en la ciudad segura con una mirada. ¿Qué estás haciendo todavía? Ah. Algunos soldados aún no han respondido, al igual que Zulifen todavía era impresionante y valiente. Ni siquiera te molestaste en cambiar la postura. ¿Por qué la niña se fue con los pájaros? Se vuelve como correr. Tal vez exista un peligro mayor, escucha al maestro, vámonos. El capitán pensó que había adivinado algo y rápidamente dijo. Pero antes de que, un soldado dijo de repente, vacilante. Entonces síguelos. Decidió el capitán. Copia a la divina reina. De hecho, no están pensando en compensar el pasado, simplemente por el shock en este momento y la alegría que traen las cejas levantadas. Zulifen no podía hablar sobre este grupo de personas, así que me recordó. Pero no esperaba que este grupo de personas tomara la iniciativa de dar paso a su auto. Incluso Lushuang Xin recibió el mismo trato luego llevaron una pistola y los siguieron. Aunque no pudieron pasar el automóvil, este comportamiento sigue siendo una actitud. Zulifen miró por el espejo retrovisor, y luego exhaló un largo suspiro. En este momento, los músculos de su cuerpo parecían relajarse de una vez, y cada parte de su cuerpo parecía estar constantemente en movimiento. Twitched en general. Al mismo tiempo, la energía vital y los genes absorbidos por Anmen se digirieron lentamente en el segundo corazón y comenzaron a transformar todo su cuerpo a lo largo de la circulación sanguínea. De repente, las pupilas de Zulifen se encogieron, y entendió por qué Anmen se hizo más fuerte. Continuará. Si le gusta este trabajo, puede votar por referencias y pases mensuales. Su apoyo es mi mayor motivación. La Puerta de la Extinción Chapter 255. Advanced Xenogenity. Un rastro de calor fluye a través del cuerpo a lo largo de los vasos sanguíneos, y de vez en cuando una ligera sensación de hormigueo proviene de alguna parte del cuerpo. La búsqueda de Baidu le da al Iwenwen la actualización más rápida y estable. Esta sensación de hormigueo no se encuentra al absorber especies extrañas. Inmediatamente después, un fuego pareció encenderse lentamente en el segundo corazón de Tsurish. Después de que el cuerpo de Anmen fue digerido hasta el núcleo, quedó un poco de residuo, que en realidad antagonizó su segundo corazón. Casi al instante, Tsurish sintió una fuerza violenta explotar desde el segundo corazón. Ni siquiera roncaba, y su cuerpo parecía arrojado a las furiosas olas. No puedo resistir. Ni siquiera puedo mover mis dedos. En un abrir y cerrar de ojos, estaba sentado en el agua. El cofre parecía sofocarse y no podía respirar en absoluto. Con cada respiración, Tsurish sintió una sensación más abultada en su cuerpo. Su pecho estaba levantado y su hombro izquierdo parecía estar quemado. Esta no es una especie inteligente, ni es una especie alienígena clase E. Los ojos de Tsurish se abrieron de par en par. Este es un alienígena avanzado. La verdadera vida terrestre. Zulifen sabe desde hace tiempo que la vida terrestre también se divide en fortalezas y debilidades, incluso los alienígenas avanzados más débiles pueden ser más fuertes que él en virtud de las ventajas físicas. La fuerza del cuerpo es una ventaja cuando los genes de diferentes organismos son absorbidos por diferentes especies. La única parte de Tsurish que se puede llamar tiránica es el segundo corazón y el brazo izquierdo. Esto todavía está bajo la bendición conjunta del exoesqueleto y la fuerza estelar. Solo por su propia evolución, sigue siendo el mismo que el tofu frente al sheno injerto avanzado. Esta es la debilidad de la especie mutante misma. Después de todo, los humanos siguen siendo frágiles, a diferencia de las estrellas. Zulifen siente cada vez más que estudiar el cuerpo de la tribu Shin es bueno para él y para los humanos. Y en Anan y Anmen no sabían cómo absorber sheno injerto avanzado, por lo que evolucionaron tan rápido. Sin embargo, Y en Anan es una especie inteligente, y no es sorprendente conocer tales secretos en muchas poblaciones heterogéneas. Pero debido a su debilidad en ese momento, me temo que ni siquiera lo esperaba, lo que le daría a Anmen la misma oportunidad. Como oponentes, deben permanecer en la misma área. Me temo que es capaz de absorber esta xenogeneidad avanzada en el cuerpo de la otra persona. Lo que no esperaba era que Tsurish fuera tan barata. Zulifen también estaba agradecido. Si no fuera por su fuerza arrogante al enfrentar a Yenanan, me temo que no habría esta oportunidad. Espero que encuentre el problema más tarde, pensó Zulifen. Zulifen. Era completamente libre en este momento. No hay resistencia en absoluto. Y el proceso de absorber la xenogeneidad avanzada es el mismo que quemarse en el fuego. Zulifen no debe moverse, incluso parpadear es difícil. Al alcance de la mano, Jian Yu si no encontró su problema, pero Lan Fen en la parte de atrás parpadeó. Mirándolo con curiosidad, lo que parecía sentirse, es una pena. Sabía que debía salvar a Anmen. Pero si hago eso, continuaré confrontando a Anmen. En el bosque, la chica de la falda blanca caminó entre las hojas, volando. Pájaro negro variante. Pero a su lado, estas aves feroces estaban inusualmente silenciosas, y ni siquiera se escuchaba el sonido de volar o detenerse en las ramas, y parecía tener miedo de molestarla. Tenía el pájaro mutante más grande estacionado en su hombro. Ella le estaba hablando. Pero Anmen siempre quiso tragarme. Mientras tuviera la oportunidad, no quería dejarlo vivir. Fingí que había provocado dos veces al ejército de la ciudad de seguridad, de lo contrario sería asediado. Es una pena que esos humanos no le presten mucha atención, tal vez lo he hecho con demasiada cautela. Ahora eso es todo para el hermano Lifen, haga clic y en Anmen pisó la rama de un árbol, y sus pasos se detuvieron abruptamente. No. No, si todavía tiene la energía, ciertamente no me dejará ir fácilmente. Esos soldados están allí, y puede aprovechar esta oportunidad para dejarme. Durante la batalla anterior, fue ella quien obligó a Jian Yushi a hacer que Zulifen tuviera que mostrar misericordia. Con el personaje de Zulifen, es imposible dejarla ir tan fácilmente. Solo entonces se sorprendió tanto que Ian Anan se olvidó de pensar en esta capa. Casi parpadeó. Un gran pájaro blanco voló desde el bosque. Wow. Hubo un fuerte ruido en el bosque, e innumerables puntos negros se levantaron instantáneamente del bosque. Zulifen miró hacia atrás desde el espejo retrovisor, la vista de las nubes oscuras dando vueltas fue realmente espectacular. Pero en este momento están muy cerca de la ciudad segura, el gran pájaro blanco miró hacia abajo en el aire, y luego vio los dos autos en la carretera. Y el capitán que siguió. De repente, la cabeza y el cuerpo del pájaro comenzaron a cambiar, y Ian Anan mostró una forma humanoide, solo manteniendo un par de brazos o alas, y abanicándola vigorosamente. Miró el auto de enfrente y pareció ver el viento de Tsuris dentro del auto a través del techo. Los ojos de Ian Anan se entrecerraron ligeramente. Entonces apareció una sonrisa. ¿No es lo mismo que antes? Pero esta vez, deberías devolvérmelo. ¡Gah! Un pájaro mutante la llamó a su alrededor. Ian Anan parecía entender el significado de su grito. No, ahora será golpeado por el aire. Tendré un camino. ¿No me dejará seguir? Entonces dejaré que me siga. Zulifen miró la nube oscura y pareció sentir una mirada mirándolo desde allí. No me puse al día, Zulifen finalmente se sintió aliviado. Comenzó a sentir los cambios en su cuerpo con todo su corazón. Estaba a punto de llegar a la ciudad segura pronto. Primero tenía que restaurar una pequeña capacidad de autoprotección. Poco a poco, sus dedos recuperaron un poco de autonomía. Tan pronto como se movió, Zulifen escuchó el clic de una articulación. Ciudad segura de Ian Anan. Dijo que era una ciudad, pero en realidad solo había un pequeño pueblo, que parecía inusualmente desolado desde el exterior. Toda la ciudad estaba cerrada, y un olor extraño se podía escuchar claramente desde la distancia. En este momento, toda la ciudad estaba en un estado tranquilo, pero esto no era una señal de seguridad. A lo sumo, el ataque alienígena acababa de terminar. El campo de batalla está en el otro extremo de la ciudad. Esta área se ve bastante limpia. Después de que el vehículo de Zulifen disminuyó la velocidad, el capitán corrió hacia adelante y los condujo a una bifurcación en el camino, evitando el campo minado que habían establecido. El capitán nunca se había sentido tan emocionado cuando vio la ciudad segura. Cuando salió del lugar antes, estaba realmente listo para regresar. Varios equipos que actuaron con ellos, al final, solo su equipo salvó a la mayoría del personal y regresó con vida con éxito. Y con buenas noticias para todos. El capitán sintió que incluso si el monstruo no fue asesinado por ellos, podrían tener el honor de compartir un poco de gloria. Solo apuntando a esto, debería estar atento a Zulifen. Continuará. La puerta de la extinción chapter 256. Gangnam Security City Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Hemos establecido minas por aquí, pero solo pueden desempeñar un cierto papel en la prevención. Se basa principalmente en puntos de fuego cruzados sin puntos ciegos, monitoreo e investigación manual para llevar a cabo la vigilancia. Si no conoce el camino, es fácil tener problemas. El capitán siguió la ventana y la presentó con entusiasmo. Cuando regresó al área segura de la ciudad, su estado de ánimo se relajó y sus palabras aumentaron. Además, también pretendía compensar el crack anterior con Zulifen, por lo que muchos detalles se mencionaron activamente en la charla. ¿Qué pasa con los otros sobrevivientes? Zulifen ya sentía más conciencia en todo su cuerpo volviendo en este momento, preguntó con calma en la superficie. De hecho, la llama furiosa continuó ardiendo dentro de él. Zulifen también experimentó el proceso de absorción de sheno injerto avanzado por primera vez, aunque solo es una parte o una pequeña cantidad de energía, todavía está aportando frescura a su cuerpo. De repente, frío y caliente, la fuerza creció como si fuera a estallar. Sin embargo, todavía estaba sobrio, y las preguntas que hizo eran realmente curiosas. Debe haber habido muchos sobrevivientes que escucharon la transmisión, como Lu Shuangxing. Aunque es posible que 10 de cada 100 personas no lleguen con vida, suman un gran número. Debe saber que la ciudad segura de Jiangnan se encuentra a miles de kilómetros de distancia, en el pasado era la región más densamente poblada de Waxia y la ciudad más próspera. Además, los suministros aquí son relativamente abundantes, por lo que la mayoría de los sobrevivientes aún se esconderán en todos los rincones de la ciudad. Tan pronto como escuché la noticia, pude partir de inmediato. Un, esto, un sobreviviente se agarró el cuero cabelludo y dijo. Nadie se atreve a perforar las montañas, Zulifen escuchó un momento, luego un poco sin palabras. Realmente lo es. Cada vez que entra Rimmo, la palabra se convierte en Taize nuevamente. Quien sabe lo que saldrá del bosque, es decir, un ratón puede estar ocupado por una especie diferente. Eso es todo. Así que no hay entrada para que los sobrevivientes entren aquí. Hay torres de vigilancia especiales y señales de advertencia en otras direcciones para guiar a los sobrevivientes sobre qué hacer. Una vez que pasan la prueba, pueden permanecer en la ciudad segura. Los sobrevivientes no pueden simplemente comer y no hacer nada aquí. Tenemos arreglos para diferentes sobrevivientes, excepto para los niños, dijo el capitán con cautela. Zulifen sabía lo que le preocupaba. Lo pensó y dijo. El tipo de automóvil detrás de mí tiene una rica experiencia en supervivencia. Uno de ellos, Lu Shuangxing, es un mutante. Es muy responsable. Entiendo que organizaré una buena posición para la administración, dijo el capitán de inmediato. Este es un asunto trivial en Saffe City, y la llamada buena ubicación no es demasiado peligrosa. Parte del trabajo suena agotador, como reparar edificios, pero de hecho siempre ha sido en la ciudad. Y algunas cosas suenan simples, como recoger agua limpia o salir de la ciudad para plantar tierra, pero puede matarte en minutos. Un, asintió Zulifen, lo cual era un asunto casual para él. Pero para Lu Shuangxing y otros, es una decisión importante vivir. Aunque la ayuda de Zulifen para ellos terminó cuando entraron a la ciudad segura, considerando que Jian Yu si quería traer de vuelta a Lanfen, mencionó esto más. Esta conversación también tocó a Lu Shuangxing y otros a través del walkie-talkie. Lu Shuangxing no pudo evitar suspirar. ¿Qué pasa? Esta vez tuvimos suerte y deberíamos estar felices, dijo la sobreviviente con entusiasmo. Lu Shuangxing la miró y dijo complejamente. No lo entiendes, nos ha dado la oportunidad de vivir. A continuación, podemos dejarnos luchar contra nosotros mismos. ¿No es ese su personaje? Pero tomó la iniciativa de ayudarnos nuevamente y encendió el walkie-talkie accidental o involuntariamente. Dijiste, ¿qué está golpeando? El otro sobreviviente cambió repentinamente su rostro y luego dudó. ¿Qué quiere de nosotros? Pero no tenemos nada más. La sobreviviente presionó su escote inconscientemente, pero luego se empujó a sí misma. Por lo general, desconfía de las sombras, pero las personas como Zulifen no tienen ese tipo de naturaleza animal, sin mencionar a Jian Yu si, las mismas chicas que son todas mujeres que se ven hermosas. Entonces, ¿para qué es él? Preguntó ella. Lu Shuangxing sonrió con amargura y sacudió la cabeza. Solo porque no tenemos nada, por lo que puede que no nos lo esté haciendo en absoluto. Tal vez sea porque estamos manchados de luz, ¿qué quieres decir? Preguntó la mujer sobreviviente, pero luego, por los ojos de Lu Shuangxing, parecía haber visto la respuesta. Si ese es el caso, murmuró la mujer sobreviviente. Nunca pensó que algún día envidiaría a una chica. Ella solía ser una chica rica que llevaba una marca y llevaba una bolsa de lujo. Pero ahora, su cabello está corto y su ropa está sucia, hasta que conoció a Zulifen y Jian Yu si, de repente recordó su vida original nuevamente, y luego sintió un rastro de tristeza y vergüenza. Ella también está viva, y ahora puede probar el sabor de esas personas en el fondo, gracias, hermano, dijo Lan Fen con mucha inteligencia. Jian Yu si volvió la cabeza y le mostró una sonrisa alentadora. Todavía es muy introvertida, pero cuando toca los ojos de Jian Yu si, su expresión puede volverse mucho más alegre. Zulifen no lo dijo en la superficie, pero su estado de ánimo era mejor. ¡Detente! Un grito vino de un edificio no muy lejos, Zulis miró hacia allí y de repente vio varias ventanas con armas. Tal fuego todavía puede representar una gran amenaza para él ahora, por lo que Zulifen no se movió por un tiempo, sino que miró al capitán a su lado. Pero sin que él hablara, el capitán ya había gritado. ¡Somos el equipo Razer! Soy el capitán del séptimo equipo y acabo de regresar de destruir el objetivo. El maestro que ayudó a destruir el objetivo es la persona en el auto. Es especial. Ven y ayuda a matar a ese monstruo. En la cognición del capitán, Zulifen y el monstruo parecen saber, aunque suena extraño, la piel heterogénea es humana, después de todo, estaba al acecho en la sociedad humana antes, tal vez Zulifen y eso la piel es conocida, tal vez, después de una historia tan traumática llena de cerebros como este, el capitán veneraba a Zulifen aún más. No sé cuántos sobrevivientes han experimentado la escena de mostrar repentinamente colmillos de seres queridos, seres queridos y amigos, e incluso haber presenciado la escena en la que mataron a sus otros seres queridos, y luego agotaron su dolor y locura para escapar. No mucha gente tiene el coraje de volver a vengarse después de eso, y solo puede despertarse de la mitad de la noche con esta pesadilla. Pero Zulifen estaba cazando todo el camino, después de que el capitán gritó, una figura brilló detrás de una de las ventanas. Después de mirar a los dos autos por un rato, la figura desapareció. Después de un tiempo, Zulifen frunció el ceño de repente. Al lado del capitán, una figura apareció en silencio, mirándolo a través de la ventana del auto. Este hombre es muy delgado, de estatura promedio, y se peinó con una gran cantidad de spray para el cabello, todo en realidad tiene la forma de una escoba. En este entorno, vestía una elegante ropa informal roja y negra, las manos en los bolsillos, bolsillos abultados, y apuntaba con una pistola. En este momento estaba entrecerrando los ojos con un par de ojos delgados, como si tratara de ver a Zulifen lo más claramente posible, y al mismo tiempo con un toque de sonrisa estrecha que quería asustar a Zulifen. Bueno, tu hermana buen trabajo. U, Zulifen de repente abrió la puerta cuando escuchó lo que dijo. Sin ninguna precaución, el hombre fue golpeado por la puerta de un automóvil, su cuerpo retrocedió involuntariamente dos pasos y se tapó la nariz con un ronquido. Capitán Wu-Hyu, ¿por qué está tan fascinado? El capitán solo encontró al hombre llamado Wu-Hyu en este momento, y exclamó en voz alta. Zulifen en silencio le dio al capitán un elogio en su corazón y dijo en silencio. Estaba a punto de abrir la puerta. ¿Por qué de repente tienes miedo? Wu-Hyu se cubrió la nariz y miró a Tsurish. Sentía que este tipo era intencional. Si quieres fingir, puedes fingir que eres un poco. ¿Qué clase de maestro eres? ¿Es monstruo o está realmente muerto? Preguntó Wu-Hyu. Se bajó después de escuchar el informe del miembro del equipo, había jugado una vez con el objetivo que el escuadrón Razer iba a matar. De hecho, uno de los miembros de su famoso equipo fue asesinado por ese monstruo. Eso no es difícil de tratar, al mismo tiempo, no creía que el escuadrón Razer enviara a tanta gente para matarlo, y todavía era reacio a enviar un escuadrón de élite. El idiota de Razer temía perder su posición sin soldados. La evaluación de Wu-Hyu fue así. Entonces, cuando escuchó que el séptimo equipo realmente mató al objetivo y trajo a un maestro, no pudo quedarse quieto. Justo ahora era una tentación, aunque el resultado demostró la fuerza de Zulifen, Wu-Hyu dio un suspiro de alivio. Cuando abrió la boca, todavía cuestionó. Capitán Wu-Hyu, ¿no cree lo que digo? El capitán estaba tan emocionado no esperaba que me salpicaran con agua fría cuando regresó, y le pregunté a la cara de repente. Solo tengo curiosidad, dijo Wu-Hyu, con los ojos fijos en Zulifen. Tan pronto como Zulifen frunció el ceño, el Wu-Hyu miró a Jian Yu-Hyu cuando salió, y también habló, lo que le dio una lección. Parece que la gente en Ciudad Segura es la misma. Luchando en la línea de la vida y la muerte todo el día, es difícil mostrar la cortesía previa. ¿No lo crees? Entonces sube a la montaña para ver por ti mismo, dijo Zuli con frialdad. Wu-Hyu lo miró por un momento, luego sonrió de repente. ¿Muy arrogante? Sí, parece un poco capaz. Puedes estar seguro de que definitivamente lo revisaremos. Por favor. Tomó la posición a un lado y agitó su mano en dirección al edificio. La puerta de la extinción chapter 257. Living status. Con el movimiento de Wu-Hyu, todos los bozales se levantaron repentinamente. Baidu busca forzar la red de literatura. Y Wu-Hyu lentamente dio un paso atrás, mirando a los ojos de Zulifen con una mirada peligrosa e interesada. La gente Racer te trajo de vuelta, no puedo controlarlo, solo haga la pregunta regularmente, no le importe, hasta luego. Zulifen regresó al auto. Cuando el auto comenzó lentamente, el capitán Chao Wu-Hyu echó un vistazo, y luego susurró al costado del auto. Maestro, si puede soportarlo, estará bien. Pero ahora son así, me temo que Wu-Hyu los molestará. Es un lunático, que es mejor que él, sigue mirándose el uno al otro. Para ganarlos, puede mirarlos cien veces. La próxima vez es muy problemático. Ya es el capitán de una brigada a una edad temprana, y todavía está a cargo de la defensa y la vigilancia. Este es su historial. Es decir, ¿le gusta desafiar mejor que él mismo y menosprecia luego? Zulifen levantó los párpados y preguntó. El capitán se atreve a decir que sí, pero esta traducción es cierta, exactamente, yo también Zulifen no parecía preocuparse por su abrumadora respuesta, pero susurró y dijo. El capitán se congeló, pensando en qué decir, pero de repente reaccionó. Aunque Wu-Hyu es ferozmente famoso, el que está frente a él es un verdadero monstruo. Bueno, solo lo mencionaré el capitán se secó el sudor. ¿Cuál es la brigada racer que dijo Wu-Hyu? Preguntó Zulifen nuevamente. El establecimiento militar de la ciudad de seguridad de Jiangnan parece ser muy diferente al de la zona de cuarentena. Parece extraño que esté a cargo de un líder de brigada como Wu-Hyu. Parece que tiene mucho poder, pero debido a que él es el que trajo la brigada racer, no puede hacer más interrogatorios. Esto, el capitán dudó por un momento, luego dijo. De todos modos, también quieres unirte a la ciudad segura, y luego alguien naturalmente te lo dirá, entonces no te diré nada por adelantado. Zulifen sabía que había entendido mal, pero no lo corrigió. La ciudad de seguridad no fue establecida por un equipo. Solo hay varias fuerzas militares diferentes. Se han agregado muchas variantes durante el proceso de transferencia mientras se pelea, y un grupo de personas que de repente han despertado sus superpoderes, de todos modos es muy confuso. En este caso, no importa quién sea elegido para estar a cargo, nadie lo aceptará. Y será una fricción interna en una pelea. Pero la situación no puede ser una fricción interna. Este capitán también está bien informado. Cuando habló de ello, dijo. Entonces, después de algunos problemas, establecieron una comisión militar conjunta, ¿entienden el sistema parlamentario? Luego, los siguientes equipos se dividieron en más de una docena de equipos. Hay algunos equipos exclusivos, equipos de operaciones especiales y similares. En resumen, usan la brigada como una unidad para competir por el trabajo. El más fuerte es el equipo de guardia de seguridad, que es el equipo Ujiu, llamado el equipo de Dios de la Bruja, y las minas que realizan misiones. El equipo de la serpiente y el equipo de Piton que se especializa en la búsqueda de suministros. Debajo de cada equipo, hay muchos más equipos, entiendo esto Zulifen lo interrumpió. Bueno, yo soy el séptimo equipo. Nuestro equipo es relativamente débil en el equipo Razer, y mucho menos en toda la ciudad segura. Nuestro equipo implementa un sistema de puntos. Al igual que los sobrevivientes, comiendo grandes ollas de arroz, arreglado el suministro es diferente. El equipo con más puntos puede asignar más materiales, y menos puntos obtienen menos. Es como la tarea de aniquilar a los monstruos en la montaña esta vez es una tarea muy importante. Después de que la tarea sea entregada, lo haremos puedo obtener un buen material, naturalmente obtendrás lo mejor según el registro, pero ellos, el capitán miró un poco avergonzado. Hay muchos compañeros de equipo que murieron esta vez. El capitán material restante todavía quiere cuidar a algunos de ellos y a sus familiares. Si se los entregan a Lu Shuang Xin, Zulifen vio su intención. Dijo generosamente. No, de todos modos no hicieron nada. Solo dale lo que tiene. De hecho, esto ya es una ganancia inesperada para él, y ha obtenido la mayor ganancia, y es un tipo muy agradable. La energía alienígena de alto nivel tiene una sensación de hidratación y silencio para Zulifen. A medida que su conciencia corporal se recuperaba lentamente, podía sentir sus instintos más fuertes, cada movimiento e incluso la dirección del viento. Al mismo tiempo, los huesos parecen estar más livianos y hay una sensación de relajación sin precedentes en el cuerpo y alrededor del mismo, pero está lleno de una fuerza poderosa en el cuerpo. Este contraste hizo que Zulifen mirara al capitán. Siempre hay un sentimiento irreal. Respiró suavemente antes de suprimir el sentimiento. Cuanto más alto es el nivel de vida, más fácil es sentirse al tratar con personas comunes. Incluso con las especies mutantes, no es difícil imaginar qué tipo de seres humanos son a los ojos de especies exóticas o especies exóticas avanzadas. Es por eso que Zulifen no confía en Yen An-An, e incluso él no confía en esas estrellas, a excepción de Xiaomi, que ha establecido una inducción especial con él. Está bien, está bien, gracias, dijo el capitán muy conmovido. Dudó un momento y dijo. Espero que cuando no haya hablado, con tu fuerza, unámonos al equipo de Piton, nuestro Razer no es adecuado para ti, tienes poco desarrollo aquí. Parece que todavía hay escenas sombrías en el equipo Razer, pero Zulifen no vino a unirse a ellos. Por la amabilidad del capitán, Zulifen solo sonrió. Lo sé. Al ver a Zulifen no le preocupa mucho, aunque el capitán está indefenso, solo puede cerrar la boca. Con la fuerza de Zulifen, varias brigadas se apresurarán por ello, por supuesto, no escuchará los consejos de un líder de equipo tan ordinario. El capitán pensó eso, y las presentaciones a su alrededor se volvieron menos, y Zulifen lo vio por sí mismo. Después de la línea de defensa de Wu-Jiu, hubo varios puntos de potencia de fuego en el camino durante mucho tiempo. Sin embargo, estos puntos de potencia de fuego también parecen haber recibido las noticias por delante, y no los apuntaron, a lo sumo, solo miraron y saltaron. Además, hay muchas cámaras que monitorean diferentes ángulos además del cinturón verde que estaba quemado y vacío, todo el lugar se ve desolado y apretado. Después de pasar por esta área, el frente de repente se animó. La gente está en todas partes al borde de la carretera, y algunas tiendas incluso tienen puertas abiertas, pero parecen estar involucradas en el trueque. Zulifen incluso vio una tienda con una cortina roja al costado de la carretera. Cuando sus vehículos pasaron por la atención de los transeúntes, la cortina también se abrió ligeramente, y una piel delgada se reveló desde la parte posterior. Sin embargo, con maquillaje grueso y caras pintadas de vivos colores, ellos y su grupo volaron unos ojos poco claros frente a Zulifen. El capitán hizo una seña a la mujer, volvió la cabeza y le sonrió a Zulifen. Zulifen miró en silencio hacia otro lado y dijo, No me mires, ¿a qué te refieres? Continuará. La puerta de la extinción Chapter 258. Diddy Kills. Algunas personas en el camino también miraron a Zulifen y otras en el auto con ojos muy malos, especialmente algunos hombres sobrevivientes miraron a Gian Yushi, e incluso se pusieron de pie y caminaron hacia el auto. Sin embargo, tan pronto como Zulifen frunció el ceño, antes de comenzar, los soldados alrededor del capitán habían pasado, los separaron con punta de pistola y gritaron en voz alta, Vete a mí. Busca la muerte. Maldita sea, vete. Mira. Mira. Qué mirada. Estas personas no tomaron represalias, no tenían mucho miedo cuando los miraban, todavía miraban sombríamente el auto, y lentamente retrocedieron hacia la esquina de la carretera y se agacharon. Maestros, no les importa, estas personas están muertas en algún momento, solo un grupo de escoria, dijo rápidamente el capitán a Zulifen. Honestamente, lo que antes temía no era el grupo de personas que causaban problemas, sino que el monstruo a su alrededor se había ido repentinamente. ¿Quiénes demonios son? Gian Yushi estaba un poco nervioso al principio, pero luego se calmó, lo que es difícil para las chicas comunes en tal situación. Pero en este momento frunció el ceño y no pudo evitar preguntar. Algunas de estas personas están gravemente enfermas, la mayoría de ellas son mutantes. Sentarse al costado del camino y colocar una piedra frente a ellas indica que están listas para asumir un trabajo de alto riesgo en cualquier momento. Varios grupos a menudo encuentran a estas personas, especialmente aquellos que quieren abrir tierras baldías. En ese momento, se les permitirá caminar hacia adelante. Aquí, la vida humana no vale nada, dijo el capitán habitualmente. Zulifen estaba bien, pero cuando Gian Yushi escuchó estas palabras, abrió los ojos ligeramente y miró increíblemente. Me pregunto si fue por el destino de estas personas o la indiferencia de estas tropas. Pero ella no dijo nada, después de todo, fue un beneficio mutuo para ambas partes. Estas personas tampoco necesitan esta simpatía. Los que están gravemente enfermos tienen familiares para sus familiares, y ninguno con el fin de mantenerse contentos por unos días. Ahora el tratamiento médico es tan pobre. A veces un resfriado puede matar a una persona. No sé cuál es la razón. Incluso si voy a morir mañana, todavía tengo una poderosa bomba hoy. Esto es una ventaja, el capitán sonrió y se rió. Tales cosas siguen siendo tristes, entonces, ¿qué hay de esos mutantes? Zulifen estaba tratando de preguntar, y de repente un pie se imprimió en el parabrisas frente a él. Las pupilas de Zulifen se encogieron. Cuando estaba a punto de comenzar, vi la sombra negra destellar, y una cara estaba atrapada en la misma posición. ¿Cómo te va, hermano, no soy malo? La cara del hombre estaba extremadamente pálida. Incluso puedes ver vasos sanguíneos en tu cara, y tus ojos sobresalen, y parece que alguien que no ha comido durante unos días de repente ve un pedazo de grasa, relájate, ves, extendió la mano y abrió el collar, y Luz se lo mostró a Zulifen. Soy una mujer. Puedes estar segura de mí. Puedes darme un trabajo, solo necesito ayudarme a atrapar a un extraterrestre. Zulifen no pudo evitar dudar. La mujer parecía tener 25 o 6 años, con un deseo casi loco de vida en su expresión. Frente a tantos bozales. Acababa de pasar su vida expresando sus habilidades. Y para el cuerpo más importante de una mujer, podría mostrarlo sin dudarlo. Incluso después de ver tanto, se sintió conmocionado. Uno realmente puede hacer algo inimaginable para sobrevivir. Esta mujer puede estar observando a los supervivientes varones bombardeados, así que intenta desesperadamente. Te lo ruego. Puedes conducir, no una persona común, trabaja para mí. Continuó la mujer suplicando. La cara del capitán era fea, y él solo estaba hablando, pero estaba un poco inconsciente. Esto pasó. El resto de los soldados respondieron de inmediato y giraron el hocico de inmediato. Espera un minuto, dijo Zulifen. La cara de la mujer se sorprendió de inmediato. Antes de esperar a que Zulifen terminara de hablar, inmediatamente asintió y dijo. Estoy dispuesto. Cualquier trabajo está dispuesto. Jian Yushi giró la cabeza y miró a Zulifen, había parado el automóvil en este momento. Aunque no sabía lo que Zulifen quería que hiciera, Jian Yushi no preguntó. De todos modos, ¿no puedes resolverlo? Zulifen miró a la mujer por un momento, ella ya había revelado su anormalidad, su espalda arqueada, una cola detrás de ella, sus uñas tenían forma de gancho, y parecía que la anormalidad era pequeña. Pero, de hecho, las líneas de todo el cuerpo han cambiado, y todos los huesos se han torcido y deformado, formando una postura similar a la de un lince. No es de extrañar que su velocidad sea buena, mira las uñas, la letalidad no debe ser baja. Era solo que estaba jadeando ferozmente después de un cambio, y ocasionalmente había un destello de confusión en sus ojos. Cheng Xiaomei también experimentó esta situación al principio, pero era solo la etapa inicial, pero parecía que ya estaba en la etapa avanzada. No es de extrañar que ella estuviera loca. Fue realmente aterrador ver que su cuerpo fuera reemplazado y que su conciencia desapareciera un poco. No sé cuándo despertó y realmente murió. No. ¿Matarás? Preguntó Zulifen de repente. La mujer se congeló por un momento, luego entrecerró los ojos, revelando una salvaje sensación de peligro. Por supuesto. Soy una chica débil que puede sobrevivir en el área comercial, ¿cómo no puedo matar? Eso es bueno Zulifen mostró una pizca de satisfacción. Si la fuerza de la mujer fuera baja, no la dejaría morir, así que esta es la pregunta. ¿Cómo te llamas? Asu, respondió la mujer. Esto debe ser un seudónimo, pero aquí el nombre es solo un nombre en clave. Está bien, Asu, ¿has visto a esas personas? Zulifen señaló a los hombres que no solo habían mirado a Gian Yushi, sino que también llegaron al auto, Mátalos, te atraparé un extraterrestre. Hablando de esto, la cabeza de Zulifen apareció inexplicablemente. Asesinato de Didi. HMM, se siente bastante así. Tan pronto como Asu miró, esas personas inmediatamente sintieron el peligro y se levantaron de donde estaban sentadas. ¿Lo son? No hay problema, de todos modos, he querido matarlos durante mucho tiempo, ¿cuántas chicas han sido azotadas por ellos? Asu se lamió los labios y se sorprendió al siguiente segundo. El capitán miró la escena en estado de shock, pero luego volvió a la normalidad. Tal cosa no es tan grave, estas personas mueren. Era solo que no esperaba que Zulifen no dejara ir a estas personas. El monstruo resultó ser un monstruo, a Zulifen no le importaba lo que estas personas pensaran de él. ¿Experimentó tan pocos ojos extraños cuando hizo el experimento? ¿Qué está pasando con estos mutantes? Zulifen ignoró los repentinos disturbios y los soldados impidieron que los espectadores lo regañaran, y preguntó con una expresión que no había pasado nada. Un, los extraterrestres aquí no son muy fuertes, se envían colectivamente y son una guerra moderna, por lo que no todos los mutantes tienen la oportunidad de comer. Un pequeño número de personas siempre no pueden comer, y encontrarán a alguien para ayudar. Esta mujer tiene algo de visión y sabe que esto es cuestión de minutos para el maestro, pero en este caso, el maestro tiene que ir al campo de batalla, y el borde está bien. El capitán sonrió y sonrió, obviamente no se tomó en serio. Continuando, Batlefiel, Zulifen realmente no ha visto las escenas del ejército moderno y el combate heterogéneo, pero uno de los propósitos de su visita esta vez fue originalmente incluido en este incidente. Vea por usted mismo la avanzada xenogeneidad. En cuanto a pagaraso por cierto, estaba pensando cómo encontrar una excusa para ir allí una vez. No esperaba golpearlo accidentalmente por error. Zulifen miró hacia atrás y los espectadores y soldados habían rodeado el área por un claro. Elige algunos. Cuando Zulifen volvió la cabeza, un hombre lanzó un grito, un brazo voló alto y fue atrapado por un hombre delgado y curioso. Ja, 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 el hombre agitó ese brazo desafortunado, y no importa cómo se derramó sangre en su rostro, se rió salvajemente. Sus ojos estaban entumecidos y su risa parecía vacía, al igual que las personas a su alrededor, vivir sin mañana es algo terrible, sin saber siquiera qué hacer el próximo momento. Zulifen pensó para sí mismo, su expresión no pudo evitar ser sombría. Estaremos en el vestíbulo de la oficina de inmediato, y tendremos que parar allí y ser revisados. Primero, dijo el capitán de repente. Parece que sólo cuando llegan al hall de la oficina pueden realmente entrar a la ciudad segura, la puerta de la extinción chapter 259. Especial detector. Jibeme Wan Toyo Ningnan, la búsqueda de Baidu le da a Liwenwen la actualización más rápida y estable. Una escena ordenada en la zona de cuarentena, pero al mismo tiempo, también reveló una sensación de depresión sin vida. La mayoría de las personas guardan silencio y hacen lo posible por hacer lo que hacen. Trabajar día tras día sin ver las perspectivas de mañana es una prueba de voluntad para todos. Dentro de un día, alguien de repente se rompió, gritó y gritó, fue llevado por los soldados, y alguien de repente comenzó a autolesionarse o atacó a las personas a su alrededor. En este lugar, hay muchas cosas que desencadenan un asesinato sin una palabra. Algunas personas entrarán en pánico al principio, pero lentamente, la mayoría de las personas se entumecen. Al mismo tiempo, hay cada vez más ejemplos de deportación del área de cuarentena y de tomar la iniciativa de escapar. Siempre hay personas que no creen en el status quo en las transmisiones diarias, y algunos incluso piensan que quedarse en la zona de cuarentena es el callejón sin salida. Y este tipo de discurso es cada vez más público. Puede que no solo lo crean, solo quieren cambiar el status quo. Chirrido. Una mujer de unos 20 años mira hacia abajo y trabaja cerca de un campo de verduras transformado de un cinturón verde original. Sus delgados dedos originales ahora estaban llenos de suciedad en sus uñas, y su piel se volvió áspera. Después de escuchar un ruido suave, levantó la vista y reveló una cara oscura e incolora. Desde los cinco sentidos, se ve bien, pero sus ojos apagados y su tez bronceázara hacen perder la humedad de las flores. Si Zulifen está aquí, quizás aún pueda reconocer que esta mujer es la pequeña estrella que pidió su asilo. La mujer miró a su alrededor. Las ramas no muy lejos parecían temblar, y una sombra voló. ¿Ardilla voladora? Los ojos de la mujer se volvieron ligeramente y luego perdió su brillo. Lo leí mal, si sigo así, podré leer mal mi apariencia, ¿por qué no me quieres? Ese hombre, él no está aquí, ¿por qué no quiere yo? Miró a la red eléctrica a lo lejos, de repente dejó caer el fertilizante en su mano y corrió hacia adelante. Déjame salir. Déjame salir. Tales escenas ocurren en todas partes en la zona de cuarentena, la ardilla voladora Schuch voló en el aire. Un par de ojos rojos parecían fríos y fríos. Ciudad de Seguridad de Jiangnan, en el hall de la oficina. Después de las pruebas se concentraron en un lugar como una sala médica temporal. Zulifen y otros fueron llevados a una sala fría. El método de prueba de Saffer City sorprendió a Zulifen, que resultó estar usando una especie diferente para las pruebas. El alienígena tomó una oruga de un pie de largo como un saco de piel y fue confinado en un tubo de ensayo especial, dejando sólo pequeños agujeros a través de los cuales podían pasar sus tentáculos. Después de que este tipo de tentáculos se tocan ligeramente en el cuerpo humano. Ellos reaccionarán de inmediato. El personal de la sala médica juzgará la situación de las partes en función de esta respuesta heterogénea. Sin embargo, frente a Zulifen, la oruga no se atrevió a liberar los tentáculos. Al final, Zulifen mostró algo diferente. Como resultado, la gente en toda la sala médica lo miró como un monstruo. Unos pocos supervivientes que también esperaban para probar allí se escondieron inmediatamente en la esquina. En un lugar relativamente ordenado como Ciudad Segura, todo sigue hablando con puños. Tengo la oportunidad de recuperar uno, pensó Zulifen de mala gana. Miró más a la oruga, y la oruga se tensó y se puso rígida como muerta. De sus ojos, la oruga parecía leer la palabra miedo, después de entrar al lobby. El número de personas aumentó, pero la mayoría de las personas se sentaron en la esquina con una cara cansada y no se comunicaron con las personas a su alrededor. Descansa la cabeza. El capitán también estaba acostumbrado a esto, y sólo Lushuangxing miró a su alrededor con curiosidad. No fue hasta que el capitán los llevó a una ventana que dos hombres, ensangrentados, se acercaron y dijeron Laoki, ¿por qué regresas tan pronto? ¿Cómo va la misión? Otro hombre dijo No preguntes, la misión debe haber fallado. ¿Cuándo viste a Laoki y han hecho bien el trabajo? Por cierto, ¿qué pasa con los otros equipos? ¿Todos muertos? Dijo que encendió un cigarrillo. Parece insignificante para la vida humana. Pero no era sólo él, sabía cuándo todos a su alrededor parecían entumecidos. En el mejor de los casos, estarán tristes cuando mueran sus compañeros de equipo, pero pronto aceptarán esta realidad. No importa cuán trágica sea una cosa, pero todos los días se convierte en la norma. No sé si este hábito es triste o qué. Mucha gente ha muerto, pero nuestro séptimo equipo ha completado la tarea esta vez, dijo el capitán con gran confianza, y su tono era un poco exasperado. Tan pronto como salió esta palabra, la acción de fumar del hombre se detuvo de repente, y el encendedor olvidó ponerlo frente a él. Después de un tiempo, otra persona volvió sus ojos hacia Zulifen y otros. Para este grupo de personas, los dos fueron directamente ignorados. El séptimo equipo también está bien informado, ya que los otros equipos participantes han fallado, ciertamente no tendrán éxito. Cuando se produce este resultado inesperado, debe haber algún tipo de variable, por un tiempo, inmediatamente se interesaron en Zulifen y otros. El capitán no continuó hablando con ellos. Se volvió hacia un miembro del personal femenino detrás de la ventana y dijo. El séptimo equipo racer ha completado una misión muy destructiva. El personal se ve bonito, pero el maquillaje es demasiado fuerte, la actitud es bastante buena y pueden sentarse en una posición segura, al menos sabiendo que no deben ser arrogantes. Está bien, ya he presentado una solicitud por usted, está completando las tareas de limpieza y debe verificar antes de poder emitir las recompensas. Habrá una persona especial para verificar dentro de las 24 horas y se le notificará tan pronto como los resultados estén disponibles. Además, informe a la oficina de racer lo antes posible. Hay algo más que pueda ayudarte. Zulifen no esperaba que la recompensa no se pudiera obtener en el acto, pero no era nada, de todos modos, no abandonaría la ciudad de seguridad de inmediato. Sí, hay algunos sobrevivientes nuevos a los que unirse, uno de los cuales es una especie mutante. Todos tienen mucha experiencia, pueden organizar una mejor ubicación y pueden encontrarme si hay un problema. El capitán señaló la parte posterior del U-Double Star y otros dijeron. Parece que estas ventanas son todas ventanas de servicios generales. Zulifen sudaba un poco, porque solo pensaba en ello demasiado formalmente pedante. Está bien, por favor espere allí. Alguien vendrá a registrarse para ellos más tarde. El personal asintió con la cabeza, mirando a Zulifen y Jian Yu si mientras grababan, ¿qué pasa con ellos? Serán arreglados por el capitán Razer, dijo el capitán. Los ojos del miembro del personal se volvieron casuales de inmediato, pero de repente se sorprendió, pero rápidamente volvió al color habitual. Ya veo. Pero tan pronto como salió esta palabra, las dos personas inmediatamente enfocaron sus ojos en Zulifen. Cuando el capitán mencionó ellos, señaló principalmente a Zurich, lo que demostró que la mayoría de las variables en las que pensaban eran Zurich. Pero, ¿solo este hombre mató a ese monstruo? No puedo, en los ojos escépticos y sorprendidos de los dos hombres, el capitán se volvió y dijo con respecto a Zulifen. Entonces iremos a la oficina, por favor aquí. Esta escena fue equivalente a confirmar la especulación de los dos, e inmediatamente abrieron los ojos. Esta maldita, mierda. El fumador reaccionó de repente, pero era demasiado tarde para saludar a Zulifen, y el capitán se había llevado a la gente. Confía en ello. La otra persona también se arrepintió, y al mismo tiempo también despreciaba al capitán. No es de extrañar que no haya explicado mucho y no haya presentado solo porque temía que estuvieran cerca. Si un jugador nuevo y poderoso puede unirse a su escuadrón, mejorará en gran medida la tasa de éxito de la tarea y la tasa de supervivencia de los miembros. Aunque la distribución de los nuevos miembros está determinada por el capitán, también respetarán los deseos de los miembros mismos. En este momento, es muy importante tener amistad. Por esta razón, incluso si fue nombrado capitán, no sé si le ofrecí voluntariamente al capitán, ¿puedo desenterrarlo? Debería ser posible. Pensó el hombre fumador de mala gana. El poder de un pequeño capitán también es grande, el hombre debe ser tentado, la puerta de la extinción chapter 260. ¿Was it toho in? Antes de llegar a la puerta, un hombre de aspecto débil lo saludó, y parecía que había sido notificado. Para forzar la red de literatura después de ingresar a la oficina, Zulifen descubrió que este lugar no era tanto una oficina como una sala de actividades para la brigada Racer. Jugando a las cartas, borracho tirado en el suelo e incluso abrazándose con mujeres. Un hombre de mediana edad que parecía muy fuerte se sentó en una mesa y vio a Zulifen y otros entrar. Solo lo miró y no mostró mucho interés. Luego continuó jugando con el cuchillo en la mano. Zulifen sintió una atmósfera fría de este hombre, pensando que era principalmente una serpiente de trueno. En términos de temperamento, él y Wu-Hyu tienen algunas similitudes, pero son más sombríos que Wu-Hyu. Voy a informar, tan pronto como el capitán habló, Zulifen lo interrumpió. No, lo haré yo mismo, dijo Zulifen. El capitán se congeló por un momento, vino solo. ¿Qué viene? Jian Yu-Shi sostuvo a Lan-Fen en su lugar, luciendo muy tierno, mientras que Zulifen pasó a través de la multitud desordenada y se acercó a la mesa. Sentí una sombra delante de mis ojos. Los párpados de la persona de mediana edad no se levantaron y su voz era débil. ¿Cómo se puede confundir este conjunto con el grupo de perros? Zulifen movió su esquina de la boca y puso una mano sobre la mesa, a punto de hablar. En este momento, el frágil hombre de repente abrió los ojos que habían estado entrecerrando los ojos por un momento, lo rozó y un arma ya estaba apuntando a Zurich. Pero luego una flor floreció frente a él, y la pistola llegó a la mano de Zulifen en el siguiente segundo, y toda la casa se puso de pie por un momento. Zulifen apuntó su arma al hombre frágil, pero miró al hombre de mediana edad. El capitán aún no ha regresado a Dios. Cuando Zulifen dijo que vendría solo, estaba algo cegado, pero ahora está completamente cegado. Si quiere decirlo usted mismo, dígalo usted mismo. Levantar un arma es solo una amenaza. ¿Cómo puede recuperarla? La respuesta es buena. El hombre de mediana edad finalmente miró a Zulifen. Justo ahora, la velocidad de Zulie obviamente no es rápida, pero no sé por qué tomó su aire. Esta mano atrapó su atención con éxito. Ahora no tienes que esperar a la verificación. También tengo algo de confianza en tu historial. Tengo el coraje y la habilidad. Lo aprecio. Es un desperdicio permanecer en el séptimo equipo, puedes ir a su equipo y luego mejorarás tu rendimiento. Había una pizca de agradecimiento en la cara sombría, dijo. Y lo que dijo sobre su equipo fue el hombre débil. El hombre débil miraba a Zulish con una mirada espantosa. Sin embargo, después de escuchar esta oración, mostró una sonrisa ligeramente orgullosa de nuevo y levantó el párpado para mirar a Zulifen. Aunque infeliz, Zulifen tomó el arma, pero fue un placer para Zulifen ser asignado a su equipo. Después de escuchar esto, Zulifen bajó lentamente su hocico. Sin embargo, cuando esas personas pensaron que el asunto había terminado y comenzaron a sentarse donde estaban, el hombre débil de repente hizo un gemido. Zulifen lo pateó en la parte inferior del abdomen y lo vio caer al suelo con el vientre en los brazos, y luego dijo con frialdad. No me gusta que me apunten con un arma. Justo ahora tuvo una reacción predictiva. Si era una amenaza o un disparo real, Zulifen lo sabía mejor. Y para aquellos que puedan poner en peligro su vida, no cederá. Se espera que ese pie descanse sobre él por un tiempo. Cepillo. Todos se pusieron de pie esta vez, sus ojos estaban conmocionados o enojados, siempre estaban aturdidos. El hombre de mediana edad también cambió su expresión, y luego sus ojos se estrecharon, y el cuchillo en su mano giraba con flexibilidad. Joven, solo calculado, ahora soy estúpido. No pienses que te acabo de admirar, ahora todavía lo haré. Continúa apreciando. Solo una palabra. No estoy aquí para unirme a ti, solo quiero encontrar una persona confiable para preguntar, interrumpió Zulifen con impaciencia, ¿Quién está a cargo de tu ciudad segura? El cuchillo giratorio se detuvo por un momento, y el hombre de mediana edad quedó atónito. Preguntado. ¿Quién eres? Desde el grupo biofarmacéutico Jiangnan, ya que has investigado tanto a Ningnan, ¿deberías haber escuchado el nombre? Preguntó Zulifen. De hecho, no estaba seguro, por lo que le preguntó primero a un capitán. Originalmente era posible preguntarle a Ujiu, pero el hombre era un lunático, por lo que se detuvo. ¿Qué haces aquí? El hombre de mediana edad miró a Zulifen con dudas. Preguntado por la expresión de sorpresa que acababa de mostrar, Zulifen obtuvo una respuesta positiva. Efectivamente, lo sé. Hagamos un negocio, susurró Jiangnan yu sino muy lejos. La sala permaneció en silencio durante un rato, luego los ojos entrecerrados del hombre de mediana edad se abrieron por completo. Voy a informar. La sala de recepción no era demasiado grande, y Zulifen y otros estaban sentados en el sofá con una botella de agua mineral frente a ellos. Lanfen estaba reteniendo agua mineral, mientras que Jiang Yushi le preguntaba a Zulifen. Zulifen, ¿por qué no contactamos a las personas de alto nivel aquí y comenzamos a tratarlo desde abajo? El trabajo de Zulifen es como un experimento sofisticado, rara vez cuando no hay un objetivo. Aunque el movimiento de Zulifen estaba justificado y justificado, Jiang Yushi todavía estaba muy consciente de que el movimiento de Zulifen seguía en la dirección correcta, con elementos intencionales. Debe haber algún plan en ello. Zulifen respondió. Debido a que no sé cuál es la relación entre la ciudad segura y la zona de cuarentena, primero debo asegurarme de que conozcan a la camarilla, y luego asegurarme de que no sean hostiles a la camarilla. La persona, incluida toda la habitación, he determinado que puedo matarlos con una sola persona, así que preguntaré. Entonces, si acabaran de actuar o la reacción fuera anormal, ¿los matarías? Preguntó Jiang Yushi. Por supuesto Zulifen asintió. Jiang Yushi lo miró con una mueca, y de repente sonrió y preguntó. El alienígena se llamaba tu marido antes. ¿Qué está pasando? Zulifen de repente sintió un cuero cabelludo apretado y se rompió, no podía recordar que... El jefe realmente preguntó, en la oficina de Racer un grupo de personas no descansaba y se miraban el uno al otro. ¿Por qué? Preguntó alguien. El hombre débil ya había trepado a la pared y se sentó. Todavía se cubrió el estómago y dijo. Es muy simple. Es asesino. Si el jefe se niega, disparará. Si llega a engañar, entonces el alto nivel es natural y lo resolverá. En ese caso, ¿por qué no informarlo? Después de decir esto, la oficina permaneció en silencio por un momento antes de que alguien preguntara. ¿Quieres decir que si comenzamos, perderemos? El hombre débil se burló y dijo. No sé. Pero sé que alguien definitivamente morirá. De repente, toda la oficina cayó en un extraño silencio, la puerta de la extinción chapter 261. Última operación. El cielo era brillante y todavía había una capa de niebla blanca alrededor, y la hierba húmeda era muy pesada. Con un ligero ruido, una figura de unos tres o cuatro metros de altura y pies extremadamente delgados se levantaron repentinamente de la hierba. Caminó muy lentamente, pero da grandes pasos, cada paso puede cubrir una gran distancia. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Después de un rato, la hierba no muy lejos movió, y luego apareció una cabeza cautelosa y miró en la dirección en que la sombra se estaba yendo. Confirma el objetivo. Se acuclilló en la hierba y susurró. Delante de él, todavía había docenas de personas sentadas. Todos estaban envueltos en un impermeable negro, sentados en un pozo especialmente cavado para protegerse del frío y esconder sus cuerpos. Bueno, uno de ellos asintió y luego preguntó. A la roja, ¿qué piensas? ¿Alguna pregunta? ¿También es un alienígena de alto nivel? Redwim era Zulifen. También estaba en cuclillas en un hoyo. La cara debajo de la capucha del impermeable era de piel clara, y sus ojos ligeramente rojos lo hacían ver más guapo. En el guapo es justo cooperar con este apodo que tomó para sí mismo. Después de reunirse con un miembro de Saffe City, la noticia de la transacción presentada por Zulifen y otros inmediatamente atrajo la atención. Si solo la comida mencionada por Zulifen estaría bien, pero un médico en producción. Empresas farmacéuticas, esto es demasiado importante. No importa cómo evolucionen las especies mutantes y los despiertos, necesitan drogas, sin mencionar a un gran número de personas comunes. Sin control de drogas, la enfermedad causada por una gran cantidad de personas muertas puede tener graves consecuencias, y mucho menos otras cosas. Es por eso que Tsurish siempre tiene confianza. Al menos en la región de Jiangnan, él tiene el monopolio. Incluso si la otra parte tiene otra fuente de medicamentos, no será rechazado directamente, y mucho menos esta posibilidad no es alta para la ciudad segura de los migrantes. Por supuesto, el asunto de la negociación fue manejado por Jiang Yushi, y Zulifen presentó sus propios requisitos. Ve al campo de batalla para ver xenogeneidad avanzada. Esta extraña solicitud desconcertó un poco a los legisladores, explicó Tsurish. Hago investigación biológica. El otro lado lo supo de repente. Inmediatamente hizo los arreglos. Arregló un escuadrón para él y luego escogió un xenóinjerto supuestamente más débil para ayudarlo a cazar y obtener especímenes. Por supuesto, Zulifen no rechazará tal gesto de sinceridad y amistad. Su intención original era observar, pero sería mejor si pudiera obtener materiales experimentales, si, es el más seguro que se ha observado recientemente. El orador es el capitán temporal de este equipo, llamado Wanten, quien originalmente era el capitán adjunto del equipo de Piton y vino aquí para hacer una aparición especial. Su actitud hacia Zulifen no era fría ni caliente, pero se tomaba en serio todo, pero aún así era seguro, también tenía la hazaña que causó más de 500 muertes en 3 días. Nos siguió a mitad de camino, no sé de dónde vino. No sé dónde Zulifen no sabía mucho acerca de estas especies alienígenas de alto nivel, pero más de 500 personas eran realmente sangrientas y exageradas, es difícil imaginar que el monstruo como un zanco lo haya causado con una sola mano. Sí, esta especie alienígena de alto nivel es la más débil. Las de alto nivel aparecerán cerca de la puerta del espacio. Hay enormes actividades de monstruos sobre la cabeza. El tipo no es lo que podemos tocar, está muerto. Pero como nosotros del tipo que acabas de ver, se mueven y atacan a la multitud. Y no tratan a los xenomorfos avanzados simplemente como monstruos. Tienen diferentes habilidades, rango de actividades y personalidad, como nosotros los humanos, pero demasiado poderosos. Wanten continuó. El que encontramos. Lo llamamos Baiu. ¿No crees que la temperatura aquí es mucho más baja que en otros lugares? La temperatura en su área activa será más baja, cubierta con una capa de niebla blanca, por lo que es lo mejor para encontrar. Es por eso que se llama la más segura. Porque cada vez que vea y esquive, probablemente no morir no es decir que tan bajo es su poder, dijo Wanten. En este momento, alguien intervino y preguntó. ¿Alguien vendrá a ver la niebla blanca y morirá? ¿Acabas de decir que la mayoría de ellos todavía son una parte o están muertos? ¿Como las 500 personas? Esta persona es realmente Wu-Hyu, no sé por qué también vino a unirse a este equipo. Sin embargo, Zulifen es un comandante con una cierta cantidad de liderazgo y no está muy preocupado por su apariencia. Wanten lo miró y de repente sonrió. Esto es suerte, a veces el área de cobertura de la niebla blanca se expandirá repentinamente. En resumen, recuerda que una vez que lo ves en la niebla, ya estás muerto. Ni siquiera sabes como moriste. Esto hizo que la atmósfera se volviera un poco sombría por un momento, pero luego Wu-Hyu de repente sonrió. Escuche esta información, o Wanten, la trajiste de vuelta, ¿verdad? Entonces, ya te has enfrentado a esto por segunda vez solo monstruos. Wanten no habló, pero Zulifen estaba algo sorprendido. Dijo que más de 500 personas habían muerto, y que él fue un sobreviviente de esos tres días. No es de extrañar que fue elegido para ser el capitán interino. Solo mirando su expresión, parece que todavía hay una sombra en la niebla blanca xenogénica de alto nivel, aproximadamente alrededor de la ciudad segura, hay casi 30 especies exóticas de alto nivel, al menos más de 100,000 especies exóticas comunes. Sin embargo, estos extraterrestres comunes se encuentran dispersos alrededor de cada extraterrestre de alto nivel, formando una zona de zona de muerte. De vez en cuando, estas especies alienígenas han atacado la zona militar de Ciudad Segura, pero las áreas donde los conflictos más intensos aún están lejos. Esta área blanca ha existido durante varios días y se puede ver desde la distancia. Después de explicar algunas cosas, Zulifen y otros comenzaron a actuar. Una niña llamada Suayou se levantó primero, se quitó el impermeable en silencio y mostró una figura delgada, luego salió corriendo otra chica que se parecía mucho a ella cerró los ojos y cerró los ojos. Rotando constantemente debajo de los párpados. Un pin es el despertador, las golondrinas son mutantes, son gemelas. Las golondrinas atraerán la atención de la niebla blanca, la llevaremos al campo de minas y luego la resolveremos. Todo lo que quieres es el ala roja, ya sea no importa qué parte del cuerpo queda. Dijo Anten. Hizo un plan de sonido, pero hizo que Zulifen frunciera el ceño. ¿Esto puede funcionar? Preguntó Zulifen. Suayou es la más flexible de nosotros, y ella es muy sensible. Tiene mucha confianza. Esperemos, respondió Anten. Zulifen siempre se siente un poco mal, pero no hay predicción de desastres, tal vez piense más y tal vez no. La puerta de la extinción Chapter 262. Estúpid. Las golondrinas volaron ligeramente en la niebla, persiguiendo la dirección en que se fue la niebla blanca alienígena de alto nivel. Su expresión era tensa, sus ojos parecían concentrados y tranquilos, pero el sudor había sido exprimido de sus manos. Hacer cebo no es tan simple, y mucho menos el objetivo es un lleno injerto avanzado. También escuchó muchos rumores sobre Baibu. Pero la misión es la misión. El ejército de la ciudad segura está luchando contra el frente con una gran cantidad de fuerzas heterogéneas, y luego se mantiene la ciudad segura. Para que estos mutantes completen sus tareas, el punto de partida personal es sólo poder sobrevivir mejor. A cambio de más recursos, una evolución más rápida, o disfrute y estabilidad por un periodo de tiempo. Pero hay pocos que realmente se detienen para disfrutar, no porque no quieran detenerse, sino que no se atreven. La mutación es tanto fuerza como maldición, eliminando constantemente a las personas con fuerza insuficiente. La golondrina no tuvo tiempo de pensar, sintió que la niebla blanca a su alrededor se estaba volviendo más densa, y una sensación de estar mirando repentinamente sobre su cuerpo. A pesar de la ligereza, el cuero cabelludo de la golondrina estalló de inmediato. Ella sintió que el monstruo podría aparecer en cualquier momento. Simplemente retírate lo suficientemente rápido, pensó el golondrina. En este momento, una figura alta apareció de repente frente a ella. Tragando en su corazón, la golondrina se detuvo de inmediato y dio un paso atrás. La misión aún es muy fluida, y la otra parte como alienígena de alto nivel ciertamente no la verá huir, por lo que el siguiente paso es el enfoque de todo. La golondrina recordó rápidamente cada paso de la acción, luego se dio la vuelta, tan pronto como se dio la vuelta, había un rojo sangre delante de sus ojos. Sin esperar a que ella entendiera que era, sintió que estaba cavando en una entrada roja, y su conciencia gradualmente se volvió borrosa, en la niebla, el cuerpo decapitado de la golondrina se detuvo un momento, antes de caer violentamente. Frente a ella, había una boca ancha con una figura alta envuelta en comida, y un cabello largo y suave que quedaba en la esquina de la boca. Goyun con este largo cabello fue absorbido por completo en el vientre. La cabeza de la golondrina también fue tragada. Hi, 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 el monstruo volvió a mirar el cadáver y soltó una extraña risa, se ha ido, al verlo, puede regresar de inmediato, una de las gemelas, la capacidad de despertar de Amping era amplificar la inducción especial entre los dos, y ella se sintió como una experiencia personal. Puede ver todo lo que ven las golondrinas. Asu, continúa Zulifen estaba hablando con una mujer mientras miraba a Amping. Asu vino a pagar por ella. Ella mató a los hombres y resultó gravemente herida. Después de encontrar a Zulifen, fue tratada por él. Además de la propia capacidad del mutante para sanar. Ella ahora es muy buena. Y le prometió que la seguiría, era la recompensa extra de Zulifen para ella. Puede elegir el que quiera, y está bien por debajo del nivel E. Al principio, Asu no podía creerlo, principalmente porque no creía en la fuerza de Zulifen, ni creía que Zulifen fuera tan generoso. Hasta después de ver a este equipo. Pero lo que Asu aún no sabe es que para Zulifen, el alienígena de clase no es realmente nada. En este momento, Asu estaba muy agradecida por su decisión en ese momento, y también expresó gratitud y respeto por Zulifen. Por lo general, se mezclaba en el área comercial y conocía muchos chismes. En este momento, le estaba diciendo a Zulifen. La persona despierta es generalmente la misma que la gente común, pero ahora la persona despierta se vuelve más y más fuerte. Hay una persona en el área de comercio que es la persona despierta. No murió después de unas pocas veces de angustia. Parece ser muy fuerte después de sobrevivir. Lo había hecho, solo para escuchar que las personas que lo habían hecho con él estaban muertas. Por cierto, el otro vicecapitán de McPitton es el despertador. Zulifen miró a Wang Ten, quien permaneció en silencio por un momento y respondió. Sí. El capitán adjunto tiene dos posiciones, quien tiene la habilidad de jugar. La habilidad puede ser multifacética, no necesariamente la fuerza. Pero ese tipo es realmente aterrador. Al ver que Wang Ten no quería decir más, Zulifen no volvió a preguntar. Quería saber todo esto solo para saber más sobre el estado de los despiertos. Las variantes son poderosas, pero tienen muchas limitaciones. El despertar parece tener un potencial ilimitado, pero el número es pequeño. Zulifen estima que los despiertos son solo aquellos nacidos cuando se rompió la capa protectora de la tierra, y el número puede no aumentar después. También puede haber algo como él, que se despertó antes de que todo sucediera, de repente en este momento. El cuerpo de Unping tembló de repente. Bajó las manos, cerró los ojos y endureció el cuello, y no se atrevió a moverse. Susurró en pánico. No, no. En el momento en que sus ojos se abrieron repentinamente, los ojos de Unping estallaron en dos líneas de sangre y lágrimas. La golondrina está muerta, plan fallido, plan B, Wujiu, es tu turno. Wang Ten inmediatamente se levantó y dijo. Wujiu asintió, avanzó con el bolsillo del pantalón y luego abrió la boca. Su cuello estaba cubierto de escamas a una velocidad que era visible a simple vista, y sus orejas lentamente se convirtieron en blanquias de pescado. Aunque abrió la boca, no emitió ningún sonido, pero Zulifen sabía que en realidad no emitía ningún sonido, solo que los humanos no podían escucharlo. Cuando se concentró, podía escuchar débilmente una voz muy aguda, que era extremadamente desagradable, inquietante, e incluso sintió que el timpano estaba casi perforado. Zulifen se tapó rápidamente los oídos y tuvo miedo de escuchar. Después de la metamorfosis de Wujiu, será como un cabrón, la criatura legendaria, que ahora aparece, un ping se había derrumbado en este momento, y sus ojos estaban llenos de sangre y lágrimas. Todos han estado mentalmente preparados para este resultado, y Anping también. Pero cuando sucedió, ella todavía sentía dolor. Mientras todos estaban ocupados, ella se sentó en el suelo y murmuró. ¿Por qué moriste? ¿No dijiste que definitivamente vivirías? La capacidad de despertarte un ping todavía está subdesarrollada hasta el día de hoy y Suayou quiere acumular puntos para encontrar un buen lugar para que no tenga que salir desesperadamente. Un miembro susurró de repente. Al ver al propio Zulifen Chao, el miembro del equipo sonrió amargamente y dijo, Todos son así, prepárense para morir en cualquier momento. Al ver que nadie iba a consolar a Anping, el estado de ánimo de Zulifen fue un poco complicado por un momento. Pero este tipo de cosas no pueden ser consoladas por nadie, el plan B es la siguiente mejor opción. Baibu será provocado pronto. Todos están listos. Debes recordar la ubicación del campo minado. Ten cuidado de no explotarte. La voz de Wanten volvió a sonar de repente. Cuando sus palabras cayeron, la atmósfera de repente se puso tensa. La próxima muerte, nadie sabe quién se convertirá, la puerta de la extinción chapter 263. Do de oposite. Reax. El grito avanzado de Wuhyu puede ser escuchado claramente, y la provocadora llamada hará enojar al Sheno avanzado. En cuanto a las otras partes del plan B, no es muy diferente del enfoque de Suayou. Todos se dividirán en varias partes y se dirigirán hacia el campo minado. En el plan de Wanten, casi no hay solución para confiar en su propia fuerza para resolver la niebla blanca, porque la fuerza de los dos lados está demasiado separada. Solo atrapándolo en un campo minado, habrá oportunidad de asediarlo. Espera, Zulifen todavía se sentía incómodo, y la muerte de Suayou confirmó su inquietud. Wanten frunció el ceño. ¿Cómo está Redwing? ¿Tienes alguna pregunta? No creo que debamos estar separados, respondió Zulifen. ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir así? Si Baiwu es tan estúpido, no moriremos con tanta gente. El tono de Wanten no era demasiado cortés, pero luego exhaló por la nariz, explicando lo siento, estoy un poco impaciente. ¿Tienes orden? También debería escuchar tus opiniones. Pero para que me culpes, para ser honesto, no conoces a este monstruo. Es muy astuto. Si no le das la oportunidad, la posibilidad de aniquilarnos uno por uno, no saldrá. Zulifen miró a los otros miembros, y resultó que la mayoría de ellos tenían una expresión de no puedo estar más de acuerdo. Está bien, suspiró Zulifen, y no tenía ninguna evidencia confiable. Simplemente dijo lo que sentía. Como la mayoría de la gente no le cree, no tiene sentido continuar. Te seguiré hasta el final, dijo Lujiu de repente a Zulifen con una sonrisa. Zulifen lo miró y no dijo nada. Las habilidades de esta persona son raras y pueden ser un poco útiles. Aso, naturalmente, lo siguió, además de un miembro. Zulifen miró al hombre con una expresión ligeramente paralizada y dijo. Si quieres seguir a otros equipos, no me opondré. El otro lo miró sorprendido, luego asintió con la cabeza y caminó hacia Wanten rápidamente. Wanten no dijo nada cuando vio esta escena, pero frunció el ceño ligeramente. Es mejor tener más gente, dijo Lujiu. No puedes escucharme por completo. ¿Por qué tienes que forzarlo? Si no puedes obedecer, vete lo antes posible, dijo Zulifen. Lujiu rápidamente negó con la cabeza y dijo. No me hagas mal. Lo que digas es lo que hago. Pero soy un chico muy joven. No puedes, bájate. Zulifen escuchó la primera mitad de la oración bastante confiable, y luego gritó directamente. Al ver a Zulifen mirar torpemente a un lado, Wanten se rió de repente. Cuando descubrió que Susu lo miraba en silencio, Wanten torció el cuello y dijo. No me mires. Tú también puedes hacerlo. Alguien tiene novia, dijo finalmente Aso insoportablemente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál de los fuertes actuales no está a la izquierda ni a la derecha? Dijo Lujiu con voz entrecortada. Aso lo miró ferozmente y dejó de hablar con el hombre. Reduin, hazlo por ti mismo, finalmente Wanten le dijo a Zulifen, y luego se fue con alguien. La niebla circundante se estaba volviendo más densa, y estaba claro que la niebla blanca se estaba acercando a ellos. Un ping se secó las lágrimas y se puso de pie, tratando de mantenerse al día con el equipo de Wanten, y de repente escuchó a Zulifen decir. Ven conmigo. Esto aturdió a Anpin, y ella dudó en mirar la dirección en la que Wanten y otros se fueron. Esas personas no la esperaron, tal vez pensaron que no podía animarse. De hecho, es cierto, en el momento en que murió la golondrina, incluso pensó que había sido abandonada. Levántate de nuevo. Simplemente no quiere morir tampoco. Ella sacrificó su vida para hacerte vivir, ¿qué crees que deberías hacer? Dijo Zulifen. Un ping lo pensó y se limpió otra lágrima. Bueno, te seguiré. Incluso si muero, dejaré que ese monstruo sufra un poco. Un Zulifen asintió. El bordate desierto. Fuera de unas pocas áreas sin marcar, algunos camuflajes sostenían una ametralladora rígida, y el hocico del agujero negro miraba hacia el espacio abierto que tenía delante. Ese es el llamado campo minado, y hay un camino muy estrecho para que la gente pase. Cuando el equipo de operaciones introdujo niebla blanca en el campo minado, las ametralladoras se encontrarían gran cantidad de minas y una red de fuego cruzado con pocos callejones sin salida. Suficiente para resolver la niebla blanca. La ventaja de Baidu es que está en la niebla, por lo que nunca aparece activamente en el campo de batalla delantero. Frente a los extraterrestres de alto nivel, todos siempre tienen miedo, aunque esta operación es un poco intimidante, en realidad lo es. Todos todavía están preocupados. El área brumosa enfrente era como un infierno blanco. Alguien no pudo evitar tragar nerviosamente mientras la niebla rogaba. De repente, alguien gritó. El grito agudo resonó en el desierto, de modo que todos los presentes sintieron que una capa de piel de gallina apareció repentinamente en todo el cuerpo, y un escalofrío golpeó directamente la parte superior de la cabeza desde la columna vertebral. Encuentro. No sé qué equipo, dijo Luju. Tsuris no fue en dirección al campo de minas según lo acordado. Pero según la dirección que dijo Ampin, dirigirse hacia el cuerpo de la golondrina era equivalente a caminar hacia la parte posterior de By Mist. El plan de Wanten es demasiado negativo. Básicamente es suerte, no mi estilo, dijo Zulifen en el proceso de progreso. Ujiu, hijo de inmediato. Dominante. Es realmente la persona que me gusta. ¿Por qué no puedes decir todo? Dijo Zulifen enojado. Oh, lo siento, quiero decir que es la persona a la que quiero derrotar. Ujiu era muy irascible, pero sus ojos eran realmente peligrosos. Todavía te callas, dijo Zulifen enojado. Los gritos provienen de de vez en cuando y en diferentes direcciones. Parece que esta es la razón por la cual Wanten quiere dividir el equipo. En este momento, la niebla del lado de Asu repentinamente rodó, y Zulifen inmediatamente dijo agudamente. Ten cuidado. Al ver a Zulifen mirándose a sí mismo, Asu casi voló hacia adelante sin siquiera pensarlo, mientras Ujiu inmediatamente mutaba y giraba para abrir la boca, pero no se escuchó ningún sonido. Una sombra brilló en la niebla, asustando a Amping y cubriéndose la boca. ¿Es esa neblina blanca? Preguntó Asu con un miedo persistente, la otra parte vino en silencio. Si no fuera por la rápida respuesta de Tsurish, podría estar muerta. No. Zulifen negó con la cabeza. Hay otras especies aquí además de la niebla blanca. Ten cuidado. Zulifen notó que Ujiu se estaba mirando a sí mismo, pero no tomaría la iniciativa de explicar nada. Vámonos, encontremos su antiguo nido, dijo Zulifen. La puerta de la extinción chapter 264. Substitution. Los gritos sucesivos de gritos representan una vida pasajera, y en este caso, todos en la niebla deben estar nerviosos. Baidu busca forzar la red de literatura. Especialmente nadie sabe cómo murieron esas personas. Un pin contó de mala gana la muerte de la golondrina, pero después de escucharla, a excepción de la palabra extraño, Zulifen no pudo encontrar un adjetivo mejor. La sombra que acababa de repeler el ataque sónico de Ujiu también mostró una extraña sensación de rareza. ¿Qué deberíamos hacer en Lao Chao? Ujiu estaba puramente inactivo, sin preguntar nada. Zulifen lo miró blanco y lo ignoró. Ir al viejo nido es, por supuesto, comprender a este monstruo. Basado en el resumen de todos los fragmentos que se han visto en la imagen anterior, Zulifen cree que todas las xenopsias de alto nivel pueden considerarse como un superxenotipo con personalidad independiente. Aunque todavía pertenecen a la categoría de armas, sus patrones de comportamiento deberían ser similares a los de las especies de sabiduría ordinarias. En cuanto a las especies inteligentes que han alcanzado el nivel heterogéneo avanzado, Zulifen no lo ha visto. Solo sintió vagamente que la mano de hueso podría ser una especie inteligente de alto nivel. En este momento en la zona costera, un enorme monstruo de huesos se enfrentaba a un frenético bombardeo de docenas de aviones. La bomba cayó sobre ella y estalló en gas negro, mezclado con llamas, pero no causó mucho daño a su cuerpo. Un piloto que sostenía un walkie-talkie dijo con voz temblorosa, Este monstruo está demasiado a la defensiva. ¿Cómo dice que se llama? Leo, ¿verdad? Tan pronto como su voz cayó, su rostro cambió repentinamente. El monstruo de repente abrió la boca y escupió un gas turbio en el rugido. El gas era como un mondulante, que ahogaba el avión de combate pilotado por el piloto. Tan pronto como el gas tocó el objeto, inmediatamente causó la combustión. ¡Ah! ¡Ah! El piloto presionó desesperadamente el botón de expulsión de emergencia y emitió un grito aterrorizado. Pero después de aparecer, descubrió desesperado que el monstruo volvió la cabeza de repente. Una cruel sonrisa burlona brilló en los ojos rojos como la sangre. Al ver sus ojos caer en la amplia boca del monstruo, el piloto levantó la cabeza desesperado y gritó con el último esfuerzo. ¡Viva el humano! Al mismo tiempo, sacó su pistola y apretó el gatillo salvajemente en la gran boca del monstruo. Haga clic la gran boca de Leo se cerró y una gran cantidad de sangre brotó de sus dientes. La sangre de las criaturas más elevadas de este planeta es realmente bastante buena. Ja ja ja, Leo levantó la cabeza, abrió los brazos y lo bombardeó, pero su grito loco fue este. Lo más irónico en este momento, en el cuartel general del ejército, un soldado escribía temblorosamente una línea como esta. Leo. El cheno injerto de cráneo, actualmente el más fuerte conocido entre los xenomorfos de alto nivel, afirma ser una criatura terrestre tipo tercero, y es una vida de alto nivel más allá de nuestro entendimiento. Además, hay una gran cantidad de vida a nivel de tierra tipo segundo. Al entrar en la vida terrestre, has entrado en la categoría de xenogeneidad avanzada, por la presente informo a los humanos que todavía luchan por la supervivencia a escala global. Además, según las últimas noticias estadísticas, no se ha enviado información en toda la isla de Nimaru, y los campos de batalla de otros continentes también se están reduciendo. Las bases de supervivencia humana conocidas hasta ahora son la ciudad segura de la capital imperial de Waxia y el campamento de supervivencia estadounidense. Base conjunta euroasiática y la recién terminada ciudad segura de Jiangnan. Cada fortaleza es la esperanza de nuestra humanidad. Por favor, no te rindas, esperamos nuevos milagros, los soldados entregaron el contenido escrito a los compañeros a su alrededor, y las noticias se transmitirán por todo el mundo por radio en el menor tiempo posible. Zulifen no sabía esto en este momento. Se estaban acercando al centro de la niebla más densa. Un ping atribuyó su habilidad a los ratones de campo atrapados por Zurich. Entonces el ratón de campo fue liberado un poco de poder de estrella por Zurich. En el caso de la inducción, los ratones de campo, que obviamente se habían convertido en mutantes, todavía mostraban un poco de intimidad hacia Zulifen. A los ojos de los demás, Zulifen señaló con el dedo al campañol maníaco, y el campanero se calmó. Vamos, dijo Zulifen. Al ver que el ratón de campo giraba y desaparecía rápidamente entre la hierba. Hubo una figura inoportuna de Wujiu. Bueno, esto es más conveniente que cualquier medicamento, las chicas deben tener cuidado, ah. Wujiu levantó los pies y sonrió con los dientes en su lugar. Y miró a Aso enojado. ¿Qué estás haciendo? Aso resopló en silencio sin hablar. Zulifen era demasiado vago para ignorarlo. Miró a Amping y dijo. ¿Puedes verlo? Sí. Pero debería estar asustada. Una ping cerró los ojos de nuevo y dijo. Ahora estoy en el suelo. Síguelo, dijo Zulifen. Esta es una forma simple de explorar. Sin embargo, no es fácil atrapar vivos a los animales correctos. Zurich tuvo esta idea después de transformar a Shuke, pero es la primera vez que se hace realidad. Fue una buena suerte tener éxito una vez. Cuanto más baja sea la temperatura hacia el centro, más difícil será resistir si las personas presentes no han evolucionado. El suelo se ha convertido en suelo congelado, y la velocidad de excavación de topillos se ha reducido gradualmente. Justo entonces, la campana se detuvo de repente. Escuchó que algo se acercaba, dijo Amping nerviosamente. Una niebla circundante se enroscó de repente, bloqueando la vista como una nube blanca. Agarra a las personas que te rodean. Zulifen sostuvo a su mientras estaba más cerca de él. Un ping inmediatamente agarró el abrigo de Wuhyu. Tenía la fuerza más baja. En este caso, estaba tan asustada como un campañol. Está cerca, como máximo 30 metros, susurró un ping, y ella juzgó después de escuchar el sonido de un ratón de campo. Luego se quedó en silencio. Después de esperar más de 10 segundos, Zulifen miró a su alrededor y preguntó. ¿Cómo está ahora? Sin respuesta, Zulifen casi vino de inmediato. Asu, vámonos. Pero después de ser arrastrado, Asu nos movió. Zulifen se dio la vuelta, y tan pronto como preguntó, vio a Asu corriendo hacia él en la niebla. Cuando la niebla se separó, una cara muy podrida apareció de repente frente a sus ojos. El corazón de Zulifen dio un salto, el ala de hueso lo bloqueó, y la lanza de hueso penetró al mismo tiempo. No fue hasta que la figura se detuvo que Zulifen recordó que todavía estaba sosteniendo la mano del otro y se la limpió con la ropa. Se puso en cuclillas, se cubrió la nariz y miró el cuerpo, y descubrió que se trataba de una mujer que llevaba pantalones ajustados de cuero. Aunque estaba muy podrida, la mayor parte de la carne y los órganos internos del cuerpo habían desaparecido, por lo que no había hinchazón cosas por el estilo. Ella no tenía un walkie tal que en su cuerpo, pero no era el estilo que llevaba Asu. ¿Lo reemplazaste sin saberlo o al principio pillé a la persona equivocada? Zulifen de repente sintió un poco de frío. Si es lo último, ¿cuándo fue reemplazado a su asulado? La puerta de la extinción Chapter 265 Walking the Adman Capitán Wu-Hyu, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos ir a las alas rojas por ellos? Unping agarró firmemente la esquina de la ropa de Wu-Hyu y susurró nerviosamente con una voz temblorosa. Baidu busca forzar la red de literatura. Wu-Hyu se detuvo, pero en este momento, de repente estiró la mano, agarró el brazo de Anping y la arrastró hacia un lado. ¡Ah! Los ojos de Unping se abrieron, pero su boca ya estaba cubierta. Cuando extendió la mano y tocó la daga en su cuerpo, una voz familiar salió de su cabeza. No lo llames, mira con cuidado, ¿qué es? Estaba a pocos metros de donde acababa de pararse, con arbustos en el medio. La figura de Wu-Hyu temblaba al frente, como si la estuviera buscando, pero cuando la niebla se separó, las pupilas de Anping se encogieron. Si no fuera por su boca, podría haber gritado. No era Wu-Hyu en absoluto, sino un cadáver con un globo ocular cayéndose. Su piel podrida hizo que Anping sintiera un cuero cabelludo entumecido, espera, eso es solo, Unping de repente se volvió. Sí, él fue el que dejó las alas rojas en este momento. Asu había liberado a Anping en este momento, se puso en cuclillas a su lado y susurró. De repente descubrí que todos se habían ido, pero afortunadamente los encontré. Tú. ¿Todavía puedes ver la vista de la campana? Recuerdo que la campana fue movida por el ala roja. Tal vez podamos encontrar el ala roja cuando la encontremos. Ok, Ok Anping asintió mientras escuchaba. Siento todo en esta niebla. Compañeros heterogéneos y muertos se convertirán en muertos vivientes y aparecerán de repente a su lado, y lo que ven puede ser una estafa. Unping repentinamente entendió por qué Bai Wu podía matar a tanta gente. Puede que no sea el más peligroso, pero mientras sea un alienígena de alto nivel, debe ser aterrador. Allá. Unping encontró rápidamente la ubicación del campañol y dijo. Por desgracia después de matar a una especie diferente. Zulish continuó avanzando con cuidado. También se dirigió en dirección al mouse de campo, aunque no tenía la capacidad de compartir la visión como Anping, Zulifen aún podía sentir que el mouse de campo estaba haciendo agujeros locamente. Debería ser algo encontrado. Los gritos de Wu-Wu-Wu comenzaron a venir de la niebla. También había una voz débil que pedía el nombre de Zulifen. Sombras negras brillaban de vez en cuando alrededor de Zulish. Zulifen no pareció escuchar esto, aunque siempre sintió que de vez en cuando se podía sentir un viento frío. Pero el peligro no estaba previsto. No se volvió, incluso cuando una bocanada de aire frío pareció soplarle en el cuello. Finge ser un fantasma, susurró Zulifen. Cuanto más cerca del punto central de la zona de niebla, más drásticos son los cambios en el entorno. La temperatura siguió bajando y la hierba debajo de los pies había formado una capa de escarcha y, cuando la pisaron, emitieron un sonido de crujido. De repente, una alta sombra negra apareció frente a él, inmóvil. Zulifen frunció el ceño y observó atentamente durante un rato, después de asegurarse de que no había predicciones. Se acercó al pasado. No es un monstruo o un extraterrestre ordinario, sino un cadáver nuevo. Zulifen todavía tiene algunas impresiones sobre esta persona. Debería ser la gente de Wanteng. Cuando se separaron, fueron en una dirección completamente diferente a la de él. Pero en este momento estaba atrapado en un poste de malera, al igual que la comida almacenada para secarse, y muchas partes de su cuerpo mostraban un alto grado de podredumbre. Parece que este es el alcance de Lao Chao, pensó Zulifen. Justo en ese momento, el cadáver frente a él de repente abrió los ojos, asustando a Zulifen. Luego miró a Zulifen, abrió la boca e hizo un ronquido. Sus ojos estaban llenos de desesperación. Pero abrió la boca, tenía las encías podridas y se veía terrible. Zulich suspiró. Tan pronto como los huesos revolotearon, la expresión del hombre se había congelado en su rostro al momento siguiente. Bajo ataque de alta velocidad, no sintió ningún dolor y fue enviado a Zulich por carretera. ¿Quién? Zulich giró bruscamente, pero no había nadie detrás de él. Simplemente sintió que había una sombra allí, en este momento, los ojos de Zulifen de repente mostraron una escena. Suciedad negra, la mitad de su sombrero, de repente un gran reflejo frente a él. ¡Ja! Zulifen miró hacia atrás desde el estado de previsión y volvió a mirar el cuerpo. Susurro descansa en paz. Este cadáver le dio a Zulifen un sentimiento muy malo, solo el cadáver femenino en descomposición. Me temo que realmente no murió. Ella está pidiendo ayuda, pero vivir así es doloroso. Zulifen sacudió la cabeza y ya no pensó. Velocidad de avance. La ubicación se predice en la imagen, y al menos hasta que llegue allí, la niebla blanca no aparecerá. Por supuesto, si elige no ir, las cosas pueden cambiar debido al efecto mariposa, pero Zulifen no necesita tales cambios en este momento. Ya sea que pueda jugarlo o no, quiere hacer un contacto positivo con este Shenogrif senior. La sensación de vida amenazada en este momento le dio a Zulifen un poco de confianza. No completamente desesperado, significa que hay una oportunidad. ¿Cómo puede volverse más fuerte la ceguera? Lo que quieres es desesperadamente. La mentalidad de Zulifen en este momento es así. Especialmente después de absorber un poco de Shenogeneridad avanzada, Zulifen ha probado la dulzura. Wanten querían usar una bomba pero no querían absorber Shenogerto avanzado, pero Zulifen no dejaría pasar esa oportunidad. No es demasiado tarde para vencerlo de nuevo, a mitad de camino, vio a varios jugadores colgados y sangre en varias apuestas, pero los cuerpos faltaban. Zulifen pensó que estos deberían ser los muertos vivientes que cuelgan en la niebla, y todavía hay muchos de ellos. No sé qué quiere hacer el alienígena de alto nivel, Zulifen frunció el ceño. En este momento, el suelo debajo de los pies comenzó a ponerse negro, y se agregaron más y más estacas de malera. Zulifen se puso en cuclillas, lo recogió y lo olió, y de repente mostró una mirada extremadamente fea. Todo estaba teñido de sangre, y las estacas estaban teñidas del mismo color. Después de que la niebla se despejó, Zulich sintió que sus ojos revoloteaban. Todos los cadáveres, más de 500 cadáveres están principalmente aquí. Zulifen también vio un cuerpo familiar, Tragar. La cabeza de la golondrina se había ido, y la sangre en la cavidad vacía se había secado. La pequeña figura original colgaba en un poste de madera con ambas manos colgando en este momento, y parecía temblar. Después de bajarla, Zulifen tensó su cabeza y lentamente caminó hacia el cuerpo. Él predijo que la escena vista en la imagen debería estar en el medio. Temperaturas frías, escarcha cubierta, cuerpos sangrientos pálidos y tierra negra con sangre, caminando dentro de este lugar, Zulich se siente como el infierno. La puerta de la extinción Chapter 266. Forestut, ¿estás aquí? Aso condujo a Amping con los ojos cerrados, avanzando con vigilancia. $.circunflejo más $.último $.capítulo. No solo estaba rodeada de niebla, sino que la hierba era casi hasta la cintura, y nadie sabía cuándo un extraño saltaría de la hierba. La expresión de Unping seguía cambiando. Viene, todavía se mueve, por aquí. Pero siguiendo la guía, llegaron a un bosque muy profundo. Está justo por delante, dijo Amping. Aso junto a él parecía un poco emocionado, y dijo un sin decirle una palabra. Unping pisó una hoja seca en este momento, y el leve ruido la hizo abrir los ojos. Pero en el momento en que abrió los ojos, de repente sintió que su corazón latía. La cara de Aso tenía una sonrisa en su rostro, y la estaba mirando a una distancia de menos de 10 centímetros, y sus ojos se pusieron rojos, e incluso su sonrisa se entrecerró. Justo cuando Unping estaba asustado, Aso de repente preguntó. ¿Qué pasa? En este punto, los ojos de Aso habían vuelto a la normalidad, como si acabara de ver una ilusión. Pero tan cerca, y con este tono sombrío, el corazón de Unping palpitó un par de veces, moviendo los labios y diciendo. Nada. Te ves nervioso Aso todavía miraba a Unping, preguntando. Sí, sí, el ratón de campo se encontró de repente con una serpiente, dijo Unping con la mayor calma posible. El tono de Aso se hizo más profundo. ¿Está muerto el campañol? Afortunadamente, no, continuemos. Unping se puso nervioso de repente. Sintió que si su respuesta era sí, podría estar en peligro. ¿En serio? Eso está bien, Aso sonrió de nuevo y pareció volver a la normalidad. Pero en los ojos de Unping, ya no era normal. En pánico, cerró los ojos de nuevo, y lentamente y sin darse cuenta metió la mano en el bolsillo. En el momento en que sintió el arma, Unping sintió que su cuerpo estaba rígido, al mismo tiempo en el cementerio negro, Tsurish todavía se desplazaba entre densos cadáveres. Caminar en un lugar así requiere una buena calidad mental para poder hacerlo. Las diversas formas de muerte eran espeluznantes a primera vista. Después de todo, estos cadáveres no son como los de la calle, los cadáveres no serán colgados. Condescendientemente mirándote. Zulifen realmente se sintió mirando estos cuerpos en este momento. Lo que no notó fue que al pasar entre varios cadáveres, uno de los cadáveres femeninos que parecía indistinguible del otro de repente abrió los ojos, y los ojos turbios se volvieron en los ojos oscuros, siguiendo a su la parte posterior de Lifen miró. ¿Y por dónde pasan los vientos de Tsurish? Todavía hay muchos cadáveres con los ojos abiertos así, la velocidad de movimiento de Zulifen no es lenta, después de todo, nadie quiere caminar solo en ese lugar. Al final del cementerio, apareció un bosque frente a Zulifen. Este bosque es casi el punto más central de la zona de niebla. Las hojas han sido completamente negras debido a la influencia de la niebla, al igual que la tierra. Hay hojas negras muertas por todo el suelo, una gran cantidad de ramas están desnudas y el sol brilla intensamente afuera, pero el sol apenas puede alcanzar aquí a través de la niebla. Antes de que todo el bosque entrara, ya le daba a la gente una sensación muy sombría. Después de que Zulifen entró, docenas de cadáveres siguieron sus pasos y salieron del cementerio. Todavía había grandes agujeros perforados de las estacas. Los cadáveres caminaron asombrosamente, siguiendo los pasos dejados por Zulifen, y siguieron hacia el bosque. El terreno aquí está empezando a verse. Zulifen comparó las imágenes que vio en la predicción. Este bosque es un huerto en tiempos de paz, y se pueden ver productos artificiales como cercas en el suelo. El bosque es mejor que salvaje. Pero los huesos humanos que aparecen de vez en cuando todavía hacen que la gente se sienta un poco nerviosa, especialmente Zurich. Después de caminar un rato, encontró un camino de tierra para un automóvil, y apareció una choza enfrente. Este tipo de casa generalmente se usa para almacenar herramientas y para que los guardias del bosque vivan, pero los guardias del bosque huyen o ya están muertos. La cabaña está hecha de madera simple. El exterior también está cubierto con una capa de negro, y la niebla más densa persiste aquí. El top está cerca de aquí. Al mismo tiempo, un sonido rítmico vino de la habitación. Bofetada 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 Zulifen desplegó sus alas de hueso y caminó cuidadosamente hacia la puerta. Se apoyó contra la puerta y escuchó por un momento, luego de repente abrió la puerta. La figura dentro de la habitación inmediatamente tomó precauciones. Zulifen frunció el ceño ¿Cómo estás? El otro lado también retiró su mano. Debería preguntar esto. No puedo pensar en un momento tan tenso, pero me encontraré con Wuhiw. Pero la presencia de Wuhiw aquí muestra que Anping y ellos han encontrado lo mismo que él. Efectivamente, se han separado por mucho tiempo. Olvídalo Zulifen entró en la habitación y explicó brevemente lo que encontró y adivinó. Wuhiw asintió después de escuchar. Sí, también me encontré con un cadáver. En mi opinión, todavía estamos vivos porque Wantendis trajo la atención de Baiwu. Hablando de eso, ¿no quieres entenderte conoces? ¿Qué has encontrado? Un poco Zulifen miró a su alrededor y de repente miró a Wuhiw con una mirada extraña. Pero, ¿cómo sé que realmente eres Wuhiw? Mi velocidad no es lenta y es especial. ¿Cómo lo encontraste aquí? ¿Por qué eres más rápido que yo? Wuhiw lo miró y de repente señaló su oído y dijo. Dije que escuchaste que alguien me llamaba ¿lo crees? No, estoy buscando a alguien que me haya llamado antes de que vengas. Señaló una pala en el suelo. Zulifen miró fijamente un gran agujero que acabó y dijo de repente. ¿El hombre que te llama está bajo tierra? Lo creo o no, dijo Wuhiw, mientras continuaba cogiendo la pala, y dijo. De todos modos, en lo que respecta a mi descubrimiento actual, esta niebla blanca no nos toma en serio. Esto es como la caza antigua, pero somos la presa que debe ser entregada a la puerta. Supongo que también fue muy curiosa la derrota de la presa. Parece que ahora, tal vez, somos los únicos en morir. Como resultado, tienes que dudar de tu único compañero. Cállate y cava lentamente. Zulifen se dio la vuelta en la casa, y los ratones de campo estaban cavando bajo tierra, pero no podía ver nada bajo tierra. El mobiliario de esta casa no ha cambiado, parece que si realmente es un nido de niebla blanca, probablemente vivirá bajo tierra aquí. ¿Será la niebla blanca lo que llamará a Wuhiw? Zulifen miró el medio ambiente y realmente no estaba seguro, espera, he desenterrado las cosas, dijo Wuhiw de repente. La puerta de la extinción chapter 267. De Decentu y Yaktuayi de Oztou Muchtolk. Después de escuchar las palabras de Wuhi, Zulifen caminó lentamente hacia el otro lado y lo miró. La búsqueda de Baidu le da a Liwenwen la actualización más rápida y estable. Al ver que Zulifen estaba tan tranquilo, Wuhiw resopló incómodo, pero realmente no le importó, pero levantó la pala para revelar el siguiente pozo. Mira, esto es familiar. Lo que se desenterró fue un rincón de la ropa, que parecía familiar. Zulifen frunció el ceño y pensó por un momento, y de repente su rostro cambió. Es ella, en este momento, Wuhiw de repente vio a Yijiao moverse, y dijo de repente. Espera un minuto, puede estar viva, la saqué. Wuhiw arrojó la pala y la sacó directamente con las manos. Después de excavar varias veces, de repente sintió que la luz roja parpadeaba frente a sus ojos, y luego la tierra salpicó con precisión. Después de mirar fijamente la escena frente a él, Wuhiw levantó la cabeza y miró el cuerpo increíblemente. Los dos vientos Zui que revoloteaban las dos alas de hueso constantemente decían. Resulta que tus alas todavía tienen este propósito. Me gradué de Lanxian, respondió Zulifen a la ligera. A veces todavía tengo un poco de humor. ¿Cuántos años tienen estas palabras de moda, qué hiciste antes? Dijo Wuhiw por un momento, con desprecio. La atmósfera de repente se volvió un poco incómoda, la cara tranquila de Zulifen se crispó. Criatura, ring novelas ligeras tu canal de novelas. Eso no es de extrañar Wuhiw asintió de repente en comprensión. Pero luego volvió a murmurar. ¿Pero por qué, por qué un nerd evoluciona tan rápido? Incluso si evoluciona rápido, ¿por qué puede haber una chica tan hermosa? No es científico, a Zulifen le gustaría decir que cuando quieres decir cosas malas, me estás cargando, pero en este momento su atención se centra en la figura en el suelo. Al mismo tiempo, dentro del bosque frutal. Un pin, ¿hay una cabaña al frente, hay un campañol allí? Preguntó Asu en voz baja. Un, un pin la sintió con la mayor calma posible. Entonces vamos a ver, dijo Asu. Un pin se detuvo en este momento. Eso, no me siento bien al respecto, ¿no lo pasaremos? ¿Por qué? Asu se volvió y la miró, y este movimiento aparentemente normal también le dio un vuelco repentino al corazón de Un pin. Ella era reacia a mirar a Asu ahora, por temor a que el otro lado viera un poco de nerviosismo en su expresión. Nada, solo piensa. Es un espacio cerrado, Un pin dijo, haciendo una mueca. No, tenemos que entrar y ver, dijo Asu irresistiblemente. Un pin quería decir algo, pero Asura ya lo guiaba en dirección a la cabaña. Temiendo en la puerta de la casa de Malera, Asu aún no había abierto la puerta. La puerta se abrió sola. Zulifen y Wuhi Herou los miraron con sorpresa, luego se calmaron. Un pin parecía emocionado. Este lugar es demasiado extraño. ¿Encontraste algo aquí? ¿Qué estás haciendo en esta habitación? Si es una guarida de bruma blanca, debe ser muy inseguro. Un pin miró la habitación y dijo. Asu dijo. Dije que vendría a ver. En este momento, Un pin parecía tener un poco de coraje. Girando la cabeza y diciéndole a Asu. Asu, debes estar vigilante cerca. Creo que el topillo parece haber visto algo. Lo consultaré con Redwing. Asu la miró sin pensarlo mucho, asintió y se hizo a un lado. ¿Qué viste? Zulifen miró a Anpin y preguntó. Un pin volvió a mirar a Wuhi Herou, y de repente su rostro cambió dramáticamente y susurró. No vi nada. Pero, pero creo que hay algo mal con Su. Ella se comporta de manera diferente a lo habitual, ella, creo ella pudo haber sido dejada caer. Zulifen y Wuhi Herou de repente se miraron. Luego miró a Asu no muy lejos. Asu todavía miraba a su alrededor, luciendo obediente. Parece sentir algo, ella los miró e hizo un gesto normal. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Preguntó Zulifen. ¿Qué hago? Creo que es hora de controlarla primero. Puede que no lo admita, pero interrogué con cuidado. Anpin dijo nerviosamente. Wuhi Herou frunció el ceño y dijo. Pero si Asu tiene un problema, la efectividad del combate puede no ser lo que hemos aprendido antes. ¿Cómo no hacer que su sospecha actúe sobre ella es un problema? Sí, y es difícil comenzar afuera, de lo contrario, llévala a la casa Zulifen pensativo. En este momento, Wuhi Herou de repente miró a Anpin. Todavía vienes. Eres una mujer y no tienes poder de lucha, ella no te tendrá en cuenta. Ah. Pero, Unpin estaba un poco asustado, pero finalmente asintió. Está bien, ¿pero qué voy a hacer? Wuhi Herou señaló la cabaña. Entras primero, y luego digo que necesitas su ayuda. Ella nunca rechazará los asuntos de tu chica. Unpin dudó, luego se mordió el labio. Está bien. Echó un vistazo a la puerta de la habitación oscura y entró lentamente. Sin embargo, al momento de entrar por la puerta. La puerta detrás de ella se cerró de repente. Hola. Unpin rápidamente se dio la vuelta y agarró la manija de la puerta y tiró de ella, pero escuchó el sonido de una cerradura proveniente de la puerta. ¿Qué estás haciendo? ¿Creías que seríamos fácilmente engañados? Es fácil dejarse engañar y subestimar demasiado. Las líneas que estás haciendo ahora también son de tercer nivel. Date prisa, el villano murió porque sabes más. La voz impotente de Zulifen también sonó. Luego llegó el crujido, Unpin solo sintió que una serie de llamas estallaban, y sus pupilas se encogieron de repente. ¿En realidad prendieron fuego? No. Estás engañado. No lo haces. ¿No tienes miedo de que esto sea una trampa? De hecho, esto es lo que nos hace matarnos mutuamente. Gritó un pánico de Ping en la habitación. A través de en el fuego, vio la sonrisa en el rostro de Wujiu y la calma de Tsurish. Oye, si mueres por injusticia, Wujiu de repente señaló a Zulifen Grau, solo odio, hizo una autopsia. La cara tranquila original de Tsurish de repente dibujó una esquina de sus ojos y miró a Wujiu y en silencio. De hecho, todavía dudo de ti, déjame hacer una biopsia. Ah. Ah. Continuó el grito de Ping. La casa ardía rápidamente, y las llamas se mezclaron con humo espeso y pronto rodearon toda la casa. Asu corrió en estado de shock, pero escuchó a Zulifen decir. No te acerques. La puerta de la extinción chapter 268. 3 consecutive free. Zulifen no cree que un alienígena de alto nivel pueda ser asesinado solo con fuego, y, ah. Los gritos de Ping lentamente se convirtieron en risas, ja, 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 después de descubrir que Wujiu y Zulifen eran inquebrantables, su expresión desesperada desapareció. Baidu busca forzar la red de literatura. En cambio, había una sonrisa alegre. Siempre pensé que las estrategias simples serían más efectivas. La gente a menudo no lo cree. Ah, ¿cómo podría haber una estafa tan simple? ¿No debería la otra persona pensar que me engañarían? Como resultado, manteniendo esta idea, en cambio lo pisaré. ¿No es esta naturaleza humana? El tono de Ping sonó un poco curioso, y parecía que no estaba afectado por el creciente fuego. Originalmente en blanco, Aso escuchó las palabras e inmediatamente volvió a sus pensamientos. Después de mostrar una expresión de miedo, preguntó. ¿Cómo descubriste que ella tenía un problema? Sacamos el cuerpo de Amping en la habitación. Después de la autopsia de Reduin, se determinó que el cuerpo era el mismo Amping. ¿Dijiste, qué pensamos la próxima vez que veamos a Amping en vivo? Wuhyu metió las manos pidiendo, llevando el bolsillo del pantalón. ¿Resultó de esa manera, pero solo encontraste el cuerpo? ¿Nada más? Preguntó Aso. ¿Qué más piensas? Preguntó Wuhyu. Aso abrió la boca y dijo. No es nada. Creo que es el miedo de Baiyu. Quizás haya algo más por descubrir. Pero parece ser el mayor descubrimiento de Baiyu. Después de hablar, miró la casa de madera en llamas con ojos complejos. Los gemelos están tan muertos que sus vidas son realmente inútiles frente al extraterrestre, pero esto solo puede causar un pequeño trauma a Amping. Ja, 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 la risa de Amping continuó. Las llamas ardientes, la risa aguda femenina, el bosque oscuro, lo extraña que se ve esta escena. En este momento, Wuhyu repentinamente se cubrió las orejas, y Zulifen de repente abrió los huesos y se bloqueó. Aunque Aso no sabía lo que pasó, inmediatamente se escondió detrás de ellos. Uru dos ruidos fuertes interrumpieron repentinamente la risa de Amping, y la cabina entera fue explotada instantáneamente por dos grandes agujeros, y luego se derrumbó de repente. Aso abrió mucho la boca, granada. No ha terminado, dijo Zuliwin. Uu hubo otro sonido amortiguado. Tres granadas consecutivas fueron detonadas. Y todos están dentro de un rango estrecho, la gente común ahora no debe tener huesos, incluso si la otra parte es una xenogeneidad de alto nivel, debería estar gravemente herida. Los seres humanos pueden persistir hasta ahora. Las armas calientes son la clave. Por supuesto, para un individuo, la mejor capacidad para garantizar la supervivencia es su propio poder, ya sea el despertar o la mutación. Wuhyu miró con anticipación las ruinas. Todas las granadas fueron colocadas por él y las granadas que recibió también eran muy poderosas. Esta vez para tratar con extraterrestres avanzados. También pagó por ello. El crujido de la madera en llamas seguía sonando. Pero la atmósfera era silenciosa, y Zulifen y Wuhyu no se relajaron. Slam. Un trozo de madera se levantó de repente, y luego una mano delgada pero carnosa se extendió. Jejeje, salió con una sonrisa, y luego toda la figura negra salió de ella. Después de pararse de manera constante, Amping levantó la cabeza, revelando que la mitad de su rostro explotó. Duele. Mientras hablaba, miró la carne picada en su cuerpo y, entre risas, de repente extendió la mano y agarró su mejilla, sacándola. La carne picada se cae al mismo tiempo. No estaban expuestos los huesos, sino una cara pálida con ojos estrechos. No hay nariz en esta cara, y la boca tiene una sonrisa extraña, que parece una máscara. Luego parecía que se estaba desnudando, tiró la carne picada del cuerpo y se puso de pie. Esa figura alta en la niebla. La escena del cuerpo que revelaba a Wuhyu era espeluznante, y casi al mismo tiempo que se ponía de pie, inmediatamente abrió la boca e hizo un grito silencioso. A juzgar por su pálida expresión al mismo tiempo, esta onda ultrasonica probablemente estaba en una frecuencia muy alta y casi alcanzó su límite. Aunque no es su objetivo. Pero de pie junto a él, Zulifen sintió un zumbido en la cabeza y su piel se tensó. La niebla de Bai también se sacudió por un tiempo, como objeto de un ataque sónico. Definitivamente se vio afectado más de mil veces más que Tsurish, pero solo tembló un poco. Luego levantó la extraña sonrisa de máscara y dijo. No hagas eso. Al momento siguiente, de repente desapareció, Zulifen y Wuhyu estuvieron inmediatamente vigilantes, y luego su voz vino desde atrás. ¿Dónde estás mirando? Vaya, Zulifen bloqueó las alas de hueso casi de inmediato, pero aún sentía que un camión parecía golpearse. Todo el hombre voló de inmediato, los órganos internos cayeron sobre el río. Después de aterrizar, miró hacia atrás y descubrió que Asu había caído debajo de un árbol no muy lejos, y Wuhyu había luchado por levantarse no muy lejos. Comparado con él, Wuhyu era obviamente mucho peor, y escupió sangre con la boca llena. Ten cuidado. Al siguiente segundo, Zulifen encontró a Baiwu parado detrás de Wuhyu. Pero tan pronto como su voz cayó, Baiwu extendió la mano y agarró el cuello de Wuhyu, lo levantó y se volvió para mirar a Zulifen. La sonrisa hizo que Zulifen se sintiera un poco molesto, sabía que no era la niebla blanca la que se movía rápido, sino la niebla. Estas nieblas no saben qué efecto pueden tener, pueden hacer que alucinen y pueden dejar que la niebla blanca se mueva libremente dentro. De repente, la boca de Wuhyu se ensanchó cuando lo agarraron del cuello. El movimiento de Baiwu se detuvo por un momento, y lo soltó. Wuhyu inmediatamente se dio la vuelta y disparó varios disparos a Baiwu, y rápidamente retrocedió. Sus branquias en ambos lados también estaban sangrando, aparentemente solo lanzó un ataque que excedió sus límites. Pero después de ser alcanzado por el arma, Baiwu solo se sacudió unas pocas veces, y la cabeza nuclear no pudo penetrar a través de su cuerpo pálido excéntrico, pero solo quedó atrapado en la carne. Después de retorcerse un poco, las ojivas fueron exprimidas un poco y luego cayeron al suelo y vieron a Wuhyu aturdido. Esta no es una bala ordinaria, solo puede golpear un pequeño trauma en la piel a una distancia tan corta. Esta sigue siendo la xenograza senior más débil, Zulifen no perdió esta oportunidad, se apresuró, y antes de estar completamente cerca de la niebla blanca, ajustó su estado al máximo. Exoesqueleto a rayas rojas, alas de hueso, bisturí escondido en la manga, ¡qué gran brecha hay entre él y el cheno injerto senior! Continuará. La Puerta de la Extinción Chapter 269 Anoyectate Speaxis Moter Tongue La altura de Baimi de casi 3 metros y sus delgadas extremidades son como un hombre de papel estirado. La cara de la máscara con una sonrisa extraña también ejerce una gran cantidad de presión. La búsqueda de Baidu le da alí en buen la actualización más rápida y estable. Cuando Zulifen corrió hacia él, Wuhyu tuvo la sensación de ver a la polilla revolotear. También estaba sorprendido en su mente, pero no esperaba que Zulifen se atreviera a precipitarse después de ver su trágica situación y el poder de la niebla blanca. Ya sabes, casi lo matan, e incluso si apenas escapa ahora, no está realmente a salvo. Sin embargo, en cualquier caso, Zulifen se apresuró y finalmente consiguió un poco de tiempo para abrir la distancia. Inmediatamente disparó dos veces más, luego retrocedió desesperadamente, y una vez más abrió la boca y gritó con diferentes frecuencias. Un rastro de sangre fluyó por la esquina de su boca, y no la limpió. Eso es todo lo que puede hacer. Si Zulifen no puede dañar a Baiwu y retrasarse por un tiempo, todos morirán aquí. Entonces, aunque no es optimista sobre Zulifen, Wuhyu aún lo esperaba. Aso es completamente inútil, y su fuerza no es suficiente en esta escena. Baiimi fue alcanzado por dos balas y luego atacado por ondas sónicas. Su cuerpo volvió a temblar, pero no le importó en absoluto. Volvió la cabeza y miró al Tsurish corriendo hacia él. Ve la acción de Zulifen puede parecer desagradable, pero durante la carrera hacia adelante, el ala de los huesos revoloteó y toda la persona se apresuró al frente de Baiwu. Cuanto más cerca de este alienígena de alto nivel, más fuerte era la sensación de horror que Tsurish podía sentir, como si se precipitara hacia un agujero negro. Este tipo de presión psicológica por sí sola es suficiente para hacer que muchas personas pierdan su capacidad de resistencia frente al cheno injerto avanzado. Zulifen vio tal situación en la pantalla de predicción original. Tan pronto como el alienígena de alto nivel se le acercó, la persona quedó atónita y no se movería incluso si se la tragara. Esta es la represión a nivel de la vida, y una de las razones por las que la xenogeneidad avanzada es poderosa. Aunque Wu-Hyu puede contenerlo y reprimirlo, el ejercicio de su habilidad definitivamente se ve afectado. La supresión de Tsurish fue mucho más pequeña. En el nivel de vida, él también es una vida a nivel de la Tierra. En cuanto a las ocupaciones, los alienígenas avanzados son cazadores, y Zulifen los estudia. ¡Cómeme! Mientras gritaba en su corazón, Zulifen había perforado el escalpelo, y la lanza de hueso atravesó debajo del ala de hueso, y atravesó los ojos de Baiwu. Baiwu lo miró y sonrió, y luego la figura desapareció de repente. Sin embargo, Zulifen ya estaba mentalmente preparado para esto, y era difícil para las personas ajustar sus movimientos en la carrera hacia adelante, pero para Zulifen, no había tal problema. Alas de hueso ya se había dado la vuelta, y sus huesos se barrieron como una luz roja. ¡U! Segundo contacto. El cuerpo de Zulifen rodó de nuevo. ¡U! Tercera vez. En sólo unos segundos, docenas de colisiones locas, la esquina de la bota de Zulifen se había desbordado de sangre sin saberlo, pero su expresión aún estaba tranquila. ¡U! Hyu ya se veía tonto, sólo tuvo una colisión y estaba medio discapacitado, y la segunda vez se enfrentaba directamente a la muerte. Zulifen no sólo hizo contacto directo, sino que también se resistió. Con la capacidad de recuperarse y defenderse en especies mutantes en general, ¿cómo puede persistir hasta ahora? ¿Clase E? Lo haré. Bestia humanoide. Dijo U-Hyu sorprendido. Sin embargo, la situación aún no era buena. Zulifen comenzó a vomitar sangre, pero Baimi todavía apareció fácilmente. Si esto continúa, Zulich será torturada hasta la muerte. U-Hyu abrió la boca. Él vomitó otra sangre, y las cuerdas vocales se sintieron como si hubieran sido rotas. Joder, se limpió las comisuras de la boca y descubrió que había sido derrotado. Sólo puede confiar en Zulich, Zulifen estaba prestando toda su atención en este momento y tenía miedo de distraerse. La niebla blanca es demasiado rápida. Seguía desapareciendo, y cada ataque era como una colisión de camión. Además, su apariencia ha ido cambiando, todo tipo de bellezas. Diferentes gestos de expresión. Pero no importa en qué se convirtiera, las acciones de Zulifen seguían siendo las mismas. Un puñetazo feroz. Una o dos veces, incluso Baimi estaba un poco molesto. ¿No puedes tocarlo un poco? Punto 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 Zulifen se quedó sin palabras, y murió cuando lo tocó. Quería hacerte morir más interesante, ya que quieres pelear tanto, entonces te acompañaré a pelear, dijo Baimu. Le encanta jugar con presas, especialmente con la raza humana en este planeta. La complejidad de la naturaleza humana siempre la ha excitado, pero en Zulifen, se siente aburrida. El instinto de Bruma comenzó a surgir. Extendió su mano por primera vez, atrapando a Zulich. Muchas veces más grande que los humanos, y sólo los dedos de la mano atraparon el viento de Zulich de una manera que podía ver claramente la trayectoria, pero no podía evitarlo. El espacio circundante parecía estar distorsionado de una vez. Una fuerza como un líquido espeso confinó al Zulich en su lugar, haciendo que cada movimiento fuera extremadamente difícil. Pero los ojos de Zulifen se iluminaron, y se volvieron más y más brillantes. Lo que él esperaba es ahora. Ahora es la verdadera fuerza de los alienígenas avanzados. También fue una verdadera confrontación cara a cara con Baimu. Además, Baimu renunció activamente a la ventaja de desaparecer en cualquier momento, que también es la única oportunidad para Zulich. Zulifen no estaba exento de reservas. En el momento en que se agarró el pecho con esta mano, estaba a punto de abrir el vientre, las líneas rojas en el brazo de Zulifen de repente se pusieron rojas. La fuerza estelar vomitó como una inundación, e instantáneamente se condensó en la parte superior del puño de Zulifen. U. El choque silencioso repentinamente abrió un canal para Zulifen en el campo de fuerza viscoso, y el puño de Zulifen se estrelló a lo largo del canal, golpeando los dedos de Baimu. Por un momento, todo pareció estar quieto. Un momento después, la fuerza de la colisión pareció explotar. Zulifen se estremeció y dio unos pasos hacia atrás. Tan pronto como abrió la boca, escupió sangre. Su brazo izquierdo estaba cubierto de grietas y la sangre seguía fluyendo. En el caso de que el exoesqueleto se haya integrado en su brazo izquierdo, todavía puede ocurrir un trauma tan severo. Si cambia su brazo, debe estar obsoleto ahora. Perdido Bujiu sintió una pizca de desesperación. Pero en este momento, un clic llegó de repente. De repente, dos de los dedos de Baimu se doblaron hacia atrás, y la cara de Baimu con una extraña sonrisa siempre apareció por primera vez. La comisura de su boca se desplomó y se enojó. ¿Cómo tienes el poder del clan estelar? La voz de Baimu de repente se volvió aguda, y mientras rugía, se escuchó un tono extraño en su cuerpo, tal vez el lenguaje de la especie alienígena. Está tan enojado que habla su lengua materna, de repente, la mente de Zulifen de repente estalló en esa frase. La puerta de la extinción chapter 270. Reayi-Wanundregan e Iwti-Tree. Los xenomorfos de alto nivel realmente conocían al clan estrella. De repente, cuando la niebla blanca estaba en duda, Zulifen se precipitó hacia adelante nuevamente, y la lanza de hueso apuñaló en la luz roja. La búsqueda de Baidu le dio a Liwenu Bujiu la oportunidad de aprovechar esta oportunidad. Cuando Baidu estaba a punto de reaccionar, una vez más emitió un grito silencioso, y luego escupió una gran sangre, y su espíritu se debilitó instantáneamente. Esta vez, incluso el último rastro de energía de escape se ha ido, Bujiu sonrió y se limpió un puñado de sangre. Quizás fue porque el golpe de Zulifen en el desesperado contraataque le dio un poco de esperanza, por lo que incluso arruinó el último retiro que solía abandonar. Por supuesto, si Tsuris pierde, incluso si se deja este retiro, solo morirá un poco más tarde. Pero las personas son así, incluso si pueden vivir un poco más, estarán desesperadas por ello. Puede que no se diga que esto es humanidad, sino instinto como ser vivo. Con la cooperación de Bujiu, la lanza de hueso de Zulifen finalmente atravesó el hombro de Baiwu. Con la lengüeta abrochada, todo el cuerpo de Zulifen también colgaba del cuerpo de Baiwu. Un par de puños y las alas de hueso restantes atacaron con niebla blanca frenéticamente. Ni siquiera le importaba qué parte del ataque, y no le importaba que sus huesos y puños se rompieran rápidamente debido a la defensa del oponente. Cada golpe es autolesivo para él, pero solo puede luchar con el heterogéneo de alto nivel, y solo puede ser reemplazado por una lesión. Finalmente, Zulifen claramente sintió la diferencia entre él y el cheno injerto avanzado real, que también es una vida a nivel de tierra, y obviamente es el más débil. Sin embargo, la existencia del segundo corazón hizo que su poder acumulado explotara como una bomba. Primero, rompió la dura piel de la niebla blanca como el acero, y luego bombardeó directamente el poder en estas heridas, causando heridas más grandes. Zulifen ajustó conscientemente su potencia de salida, confiando en este método humanoide tipo bomba, lanzó un suspiro de dolor por la niebla blanca. Si es solo este tipo de trauma en la piel, no es doloroso ni produce picazón para Baiwu. Sin embargo, al mismo tiempo, el impacto de la fuerza estelar y la fuerza corrosiva del exoesqueleto que constantemente estaban en erupción al mismo tiempo se estaban acumulando rápidamente. Duele a Baiimi. Si esto continúa, Zulifen realmente puede golpearlo duro. Maldita sea. Maldita sea. Baiwu agitó su brazo y agarró una de las alas de hueso de Zulifen. Fue el mejor parpadeo en este caso, y fue completamente inútil, y debido al ángulo. Solo puede seguir golpeando la mitad del cuerpo de Tsurish con su brazo. Sin embargo, aunque Zulifen comenzó a vomitar sangre, todavía no tenía intención de aflojarse. Eres un tipo de clase de tierra. Soy yo quien te despreciaba, en este momento, Baiwu finalmente descubrió el nivel de evolución y el nivel de vida de Zulifen, lo que lo sorprendió nuevamente, y luego se enojó. El pequeño insecto es digno de estar en un nivel con nosotros. Vamos a morir. Mientras rugía, Baiwu arrancó el ala del hueso, y en el dolorido sonido de desgarro, Zulifen lanzó un aullido doloroso, pero no se estremeció. En este momento, no luchar está muerto. El puño izquierdo de Zulifen se apretó con fuerza, y lo insertó en una herida que acababa de ser expulsada por él. W. Los fuertes latidos del corazón abrumaron todos los demás volúmenes al instante. El flujo de sangre caliente, la fuerte contracción de los músculos y la corrosión de la sangre hicieron que Zulifen sintiera instantáneamente que su cuerpo había penetrado completamente en el cuerpo de la niebla blanca. Movió su dedo con fuerza. Se abrochó la herida. Luego, bajo la inexplicable mirada de Wu-Hyu, Zulifen lo sostuvo con alas de hueso, rasgando la herida, y todo el hombre se metió en ella. Un humano perforó proactivamente un cuerpo xenogénico de dos o tres metros de altura, y esta escena fue como una película de terror en los ojos de Wu-Hyu. El cheno injerto avanzado tiene un fuerte poder digestivo, y esta digestión no se limita a uno de sus órganos. Todo su cuerpo es equivalente a un enorme bolsillo estomacal. Zulifen como este, es equivalente a meterse en la boca del otro. Por supuesto, también fue muy claro acerca de las intenciones de Zulifen. Puede evitar ser destrozado por la niebla blanca. Frente a Wu, era como un trozo de papel. El ala de hueso era muy resistente, pero se arrancó sin siquiera una pequeña resistencia. Pero no tienes que pelear así, Wu-Hyu apoyó tratar de ponerse de pie, pero lamentablemente descubrió que ya no podía moverse. Él solo puede acostarse en su lugar. Pero lo que Wu-Hyu no sabía era que lo que él especuló no era la razón completa para que Zulifen entrara activamente. Sintiendo todo en la avanzada xenogeneidad, Zulifen de repente tuvo una fuerte resonancia. La parte xenogénica de alto nivel que había absorbido previamente de repente se movió de repente en su segundo corazón. Con poco pensamiento, Zulifen entró. Diferente de las criaturas ordinarias. El cuerpo de la niebla blanca estaba vacío y lleno de carne pegajosa. Sin huesos, sin órganos internos. Sus músculos son huesos y órganos internos. Ese enorme latido es en realidad la vibración de cada una de sus células. Todo su cuerpo es un gran corazón. Cuando Zulifen entró, sintió que su cuerpo estaba envuelto en esta carne y sangre calientes, y de repente sintió un fuerte dolor en todo el cuerpo. Podía sentir los huesos en muchos lugares de su cuerpo, y todo su cuerpo parecía estar iluminado. Pero en este dolor severo, apretó los dientes y siguió buscando esa resonancia. Al principio, este sentimiento aún era muy débil, pero gradualmente, Zulifen se sintió como otro corazón como la niebla blanca. W. W. El dolor comenzó a ser ignorado, y surgió un sentimiento extraño. Si esto continúa, Zulifen puede perder lentamente todo su pensamiento y convertirse verdaderamente en un órgano de Baibu. Pero justo cuando su conciencia estaba a punto de caer, de repente abrió los ojos. Había sangre frente a él, y el poder de la estrella dentro de él estaba a punto de moverse. W. Con cada latido, las rayas rojas en el brazo de Zulifen se iluminan. Cuando sonó el segundo latido, el puño de Zulifen ya se había cerrado de golpe. Con un latido fuerte, este poder impactante se extiende por todo el cuerpo de Baibu en un instante con mayor poder. Extiende también todo el cuerpo de Zulifen. W. Zulifen escupió sangre, pero su corazón estaba muy feliz. Si fuera solo un golpe ciertamente no tendría tal efecto, pero en esa resonancia, sintió que había descubierto una cierta ley de vida de Baibu. En otras palabras, es una cierta ley de xenogeneidad avanzada. Afuera, cuando la herida de Baibu se curó al principio, apareció una leve sonrisa, pero luego su expresión cambió. Ha sido solo un trauma en la piel, y de repente siguió el W. Zulifen escupió sangre. Baibu tocó la esquina de su bota en estado de shock y miró la sangre espesa. ¿Qué es esto? Al mismo tiempo, Asu, que había sido lento, dio un paso atrás, sus ojos de repente se complicaron. ¿Cómo es esto posible? P.D. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ritnovelas Ligeras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!